Otras Inquisiciones es un libro de ensayo del escritor argentino Jorge Luis Borges. Fue publicado por primera vez en 1952. Este libro es una pequeña antología de artículos de Borges en las que dedica su tiempo a debatir, según el artículo, mayormente sobre otros autores, clásicos en su mayoría. El tiempo y algunas leyendas. Otras Inquisiciones es el libro que mejor revela las preferencias de Borges. Las relecturas de Pascal, Colerich, Quevedo, Nathaniel Hawthorne, Wilde, Kafka y de muchos otros escritores manifiestan su pasión de lector y sorprenden por su original percepción de la realidad. Para mejor seguimiento en la descripción del vídeo encontrarás en el momento que empieza cada uno de los 35 ensayos que componen el libro, al que ya vamos a dar comienzo y espero que te guste. La muralla y los libros Leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Xi Wang Ti, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones, las quinientas a seiscientas lenguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos. Inexplicablemente me satisfizo y, a la vez me inquieto, indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Históricamente, no hay misterio en las dos medidas. Contemporáneo de las guerras de Aníbal, Xi Wang Ti, Dei de Xin, redujo a su poder los seis reinos y borró el sistema feudal. Erigió la muralla porque las murallas eran defensas. Quemó los libros porque la oposición los invocaba para alabar a los antiguos emperadores. Quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. Lo único singular en Xi Wang Ti fue la escala en que obró. Así lo dejan entender algunos sinólogos, pero yo siento que los hechos que he referido son algo más que una exageración o una hipérbole de disposiciones triviales. Cercar un huerto o un jardín es común, no cercar un imperio. Tampoco es baladí pretender que la más tradicional de las razas denuncia la memoria de su pasado, mítico o verdadero. Tres mil años de cronología tenían los chinos. Y en esos años el emperador amarillo y Chuang Tzu y Confucio y Lao Tzu, cuando Xi Wang Ti ordenó que la historia empezara con él. Xin Wang Ti Había desterrado a su madre por libertina. En su dura justicia los ortodoxos no vieron otra cosa que una impiedad. Xin Wang Ti Tal vez quiso borrar los libros canónicos porque éstos lo acusaban. Xin Wang Ti Tal vez quiso abolir todo el pasado para abolir un solo recuerdo, la infamia de su madre. No de otra suerte un rey en Judea hizo matar a todos los niños para matar a uno. Esta conjetura es entendible, pero nada nos dice de la muralla, de la segunda cara del mito. Xi Wang Ti, según los historiadores, prohibió que se mencionara la muerte y buscó el elixir de la inmortalidad. Y se recluyó en un palacio figurativo que constaba de tantas habitaciones como hay días en el año. Estos datos sugieren que la muralla en el espacio y en el incendio en el tiempo fueron barreras mágicas destinadas a detener la muerte. Todas las cosas quieren persistir en su ser, ha escrito Baruch Spinoza. Quizá el emperador y sus magos creyeron que la inmortalidad es intríseca y que la corrupción no puede entrar en un orbe cerrado. Quizá el emperador quiso recrear el principio del tiempo y se llamó primero para ser realmente primero y se llamó Wang Ti para ser de algún modo Wang Ti, el legendario emperador que inventó la escritura y la brújula. Este, según el libro de los ritos, dio su nombre verdadero a las cosas parejamente, si Wang Ti se jactó en inscripciones que perduran de que todas las cosas bajo su imperio tuvieran el nombre que les conviene. Soñó fundar una dinastía inmortal. Ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercer emperador, cuarto emperador y así hasta lo infinito. Le he hablado de un propósito mágico. También cabría suponer que erigir la muralla y quemar los libros no fueron actos simultáneos. Esto, según el orden que eligiéramos, nos daría la imagen de un rey que empezó por destruir y luego se resignó a conservar. O la ley de un rey desengañado que destruyó lo que antes defendía. Ambas conjeturas son dramáticas, pero carecen, que yo sepa, de base histórica. Herbert Adlen Gilles cuenta que quienes ocultaron libros fueron marcados con un hierro cantente y condenados a construir, hasta el día de su muerte, la desaforada muralla. Esta noticia favorece o tolera otra interpretación. ¿Acaso la muralla fue una metáfora? ¿Acaso Shi-Wan-Ti condenó a quienes adoraban el pasado a una obra tan vasta como el pasado, tan torpe y tan inútil? ¿Acaso la muralla fue un desafío y Shi-Wan-Ti pensó? Los hombres aman el pasado y contra ese amor nada puedo ni pueden mis verdugos, pero alguna vez habrá un hombre que sienta como yo y ese destruirá mi muralla, como yo he destruido los libros y ese borrará mi memoria y será mi sombra y mi espejo y no lo sabrá. ¿Acaso Shi-Wan-Ti amuralló el imperio porque sabía que éste era deleznable y destruyó los libros por entender que eran libros sagrados, o sea, libros que enseñar lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre? ¿Acaso el incendio de las bibliotecas y la edificación de la muralla son operaciones que de un modo secreto se anulan? La muralla tenaz, que en este momento y en todos proyecta sobre tierras que, no veré su sistema de sombras, es la sombra de un César que ordenó que la más reverente de las naciones quemara su pasado. Es verosímil que la idea nos toque de por sí fuera de las conjeturas que permite. Su virtud puede estar en la oposición de construir y destruir en enorme escala. Generalizando el caso anterior, podríamos inferir que todas las formas tienen su virtud en sí mismas y no en un contenido conjetural. Esto concordaría con la tesis de Benedetto Croce. Ya Pater en 1877 afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizá, el hecho estético. Buenos Aires, 1950 Fin La esfera de Pascal Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Bosquejar un capítulo de esa historia es el fin de esta nota. Seis siglos antes de la era cristiana, el rapsoda genofante de Golofón, Platón, harto de los versos homéricos que recitaba de ciudad en ciudad, fustigó a los poetas que atribuyeron rasgos antropomórficos a los dioses y propuso a los griegos un solo dios, que era una esfera eterna. En el timeo, de Platón, se lee que la esfera es la figura más perfecta y más uniforme, porque todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Olof Higón, Absander Geindiching, Philosophie, 183, entiende que genofontes habló analógicamente el dios era esferoide, porque esa forma es la mejor o la menos mala para representar la divinidad. Parménides enseñó en Italia pocos años de su muerte. El siciliano empedocres de Arrigento urdió una laboriosa cosmogonía. Hay una etapa en la que las partículas de tierra, de agua y de aire y de fuego, integran una esfera sin fin, el záfiro redondo que exulta en su soledad circular. La historia universal continuó su curso. Los dioses demasiado humanos de genofantes atacó después rebajados a ficciones poéticas o a demonios, pero se dijo que uno. Hermes Trimegisto había dictado un número variable de libros, 42 según Clemente de Alejandría, 20.000 según Hámblico, 36.525 según los sacerdotes de Toth, que también es Hermes, en cuyas páginas estaban escritas todas las cosas. Fragmentos de esa biblioteca ilusoria compilados o fraguados desde el siglo III forman lo que se llama el corpus hermeticum. En alguno de ellos, o en el Axclepio que también se atribuyó a Trismesigno, el teólogo francés Alain de Lich Alanus de Insulis, descubrió a fines del siglo XII esta fórmula, que las edades venideras no olvidarán. Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en todas partes y la circunferencia es ninguna. Los presocráticos hablaron de una esfera sin fin. Albertelli, como antes Aristóteles, piensa que hablar así es cometer una contradicción inadyecto, porque sujeto y predicado se anulan. Ello bien puede ser verdad, pero la fórmula de los libros herméticos nos deja casi intuir esa esfera. En el siglo XIII, la imagen reapareció en el simbólico Román de la Rose, que la da como de Platón, y en la enciclopedia Speculium Triplex, en el siglo XVI, el último capítulo del último libro de Panta Cruel, se refirió a esa esfera intelectual cuyo centro está en todas partes y la circunferencia es ninguna, que llamamos Dios. Para la mente medieval el sentido era claro, Dios está en cada una de las escrituras, pero ninguna lo limita. El cielo es el cielo de los cielos, no te contiene, dijo Salomón. La metáfora geométrica de la esfera hubo de parecer una glosa de esas palabras. El poema de Dante ha preservado la astronomía problemática que durante 1.400 años rigió la imaginación de los hombres. La Tierra ocupa el centro del universo. Es una esfera inmóvil. En torno giran nueve esferas concéntricas. Las siete primeras son los cielos planetarios, cielos de la luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno. La octava, el cielo de las estrellas fijas. La novena, el cielo cristalino llamado también primer móvil. A éste lo rodea el empíreo que está hecho de luz. Todo este laborioso aparato de esferas huecas transparentes y giratorias. Algún sistema requería 55. Había llegado a ser una necesidad mental de hipotesis bus motum coelistium comentario luz. Es el tímido título que Copérnico, negador de Aristóteles, puso al manuscrito que transformó nuestra visión del cosmos. Para un hombre, para Giordano Bruno, la rotura de las bóvedas estelares fue una liberación. Proclamó que en la cena de las cenizas que el mundo es el efecto infinito de una causa infinita y que la divinidad está cerca. Pues está dentro de nosotros, más aún de lo que nosotros mismos estamos dentro de nosotros. Buscó palabras para declarar a los hombres el espacio copernicano y en una página famosa estampó. Podemos afirmar con certidumbre que el universo es todo centro o que el centro del universo está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esto se escribió con exultación en 1548. Todavía en la luz del Renacimiento, setenta años después, no quedaba un reflejo de ese fervor y los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo. En el espacio, porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo infinitesimal, tampoco habrá un dónde. Nadie está en algún día, en algún lugar, nadie sabe el tamaño de su cara. En el Renacimiento, la humanidad creyó haber alcanzado la edad viril y así lo declaró por boca de Bruno de Campanella y de Baicón. En el siglo XVII, la acobardó una sensación de vejez para justificarse. Exhumó la creencia de una lenta y fatal degeneración de todas las criaturas por obra del pecado de Adán. En el quinto capítulo del Génesis consta que todos los días de Matusalén fueron novecientos setenta y nueve años en el texto que había gigantes en la Tierra en aquellos días. El primer aniversario de la herejía Anatomy of the World de John Donner lamentó la vida brevísima y la estatura mínima de los hombres contemporáneos que son como las hadas y los pigmeos. Milton, según la biografía de Johnson, temió que ya fuera imposible en la Tierra el género épico. Glanville juzgó que Adán, medalla de Dios, gozó de una visión telescópica y microscópica. Robert Sud famosamente escribió un Aristóteles no fue sino los escombros de Adán y Atenas los rudimentos del paraíso. En aquel siglo, desanimado el espacio absoluto que inspiró los hexámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para Bruno fue un laberinto y un abismo para Pascal. Este aborrecía el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios para él era menos real que el aborrecido universo. Deploró que no hablara el firmamento, comparó nuestra vida con la de náufragos en una isla desierta, sintió el peso incesante del mundo físico, sintió vértigo, piezo y soledad y los puso en otras palabras. La naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Así publica Brunswick el texto, pero la edición crítica de Tornur París 1941, que reproduce las tachaduras y vacilaciones del manuscrito, revela que Pascal empezó a escribir E. Foyable, una esfera espantosa cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Buenos Aires 1951 Fin La flor de coler Dij Hacia 1938 Paul Valery escribió La historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras sino la historia del espíritu como productor o consumidor de literatura. Esa historia podría llevarse a término sin mencionar a un solo escritor. No era la primera vez que el espíritu formulaba esa observación. En 1844 en el pueblo de Concord otro de sus anoubenses había anotado. Diríase que una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo tal unida central ahí en ellos que es innegable que son obra de un solo caballero hominiscente. Veinte años antes Shell dictaminó que todos los poemas del pasado del presente y del porvenir son episodios o fragmentos de uno solo poema infinito erigido por todos los poetas del orbe. Esas consideraciones implícitas desde luego en el panteísmo permitirían un inacabable debate. Yo ahora las invoco para ejecutar un modesto propósito la historia de la evolución de una idea a través de los textos heterogéneos de tres autores. El primer texto es una nota de Coleridich. Ignoro si éste la escribió a fines del siglo XVIII o a principios del XIX. Dice literalmente Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí y si al despertar encontrara esa flor en su mano ¿entonces qué? No sé qué opinará mi lector de esa imaginación yo la juzgo perfecta. Usarla como base de otras invenciones felices parece previamente imposible. Tiene la integridad y la unidad de un terminus adquem de una meta. Claro está que lo es. En el orden de la literatura como en los otros no hay acto que no sea coronación de una infinita serie de causas y manantial de una infinita serie de efectos. Detrás de la invención de Coleridge está la general y antigua invención de las generaciones de amantes que pidieron como prenda una flor. El segundo texto que alegaré es una novela de Wells Bosquejo en 1887 y reescribió siete años después en el verano de 1894. La primera versión se tituló The Chronics Argonauts. En este título abolido chronic tiene el valor etimológico de temporal la definitiva. The Time Machine Wells en esa novela continúa y reforma una antiquísima tradición literaria la previsión de hechos futuros. Isaías ve la desolación de Babilonia y la restauración de Israel. Eneas el destino militar de su posteridad. Los romanos la profetisa de la Edda Saemuti la vuelta de los dioses que después de la cíclica batalla en que nuestra tierra perecerá descubrirían tiradas en el pasto de una nueva pradera las piezas de ajedrez con que antes jugaron. El protagonista de Wells a diferencia de tales viaja físicamente al porvenir vuelve rendido polvoriento y maltrecho vuelve de una remota humanidad que se ha bifurcado en especies que se odian los ociosos Eloi que habitan en palacios dilapidados y enruinosos jardines los subterráneos y nicalopes morlocks que se alimentan de los primeros vuelve con las sienes encadecidas y trae del porvenir una flor marchita. Tal es la segunda versión de la imagen de Kohlerich más increíble que una flor celestial o que la flor de un sueño es la flor futura la contradictoria flor cuyos átomos ahora ocupan otros lugares y no se combinaron aún. La tercera versión que comentaré la más trabajada es invención de un escritor harto más complejo que Wells si bien menos dotado de esas agradables virtudes que es usual llamar clásicas. Me refiero al autor de La humillación de los Northmore el triste y laberíntico Henry James. Este al morir dejó inconclusa una novela de carácter fantástico The Sense of the Past que en una variación o elaboración de The Time Machine el protagonista de Wells viaja al porvenir en un inconcebible vehículo que progresa o retrocede en el tiempo como los otros vehículos en el espacio en el de James regresa al pasado al siglo XVIII a fuerza de compenetrarse con esta época los dos procedimientos son imposibles pero es menos arbitrario el de James en The Sense of the Past el nexo entre lo real y lo imaginativo entre la actualidad y el pasado y el pasado no es una flor como en las anteriores ficciones es un retrato que data del siglo XVIII y que misteriosamente representa al protagonista este fascinado por esa tela consigue trasladarse a la fecha en que la ejecutaron entre las personas que encuentra figura necesariamente el pintor este lo pinta con temor y con aversión pues intuye algo desacostumbrado y anómalo en esas facciones futuras James crea así un incomparable regresus in infinitum ya que su héroe Rappel Prendel se traslada al siglo XVIII la causa es posterior al efecto el motivo del viaje es una de las consecuencias del viaje Wells verosilmente desconocía el texto de Coleridge Henry James conocía y admiraba el texto de Wells claro está que si es válida la doctrina de que todos los autores son un autor tales hechos son insignificantes en rigor no es indispensable ir tan lejos el panteísta que declara que la pluralidad de los autores es ilusoria encuentra inesperado apoyo en el clasicista según el cual esa pluralidad importa muy poco para las mentes clásicas la literatura es lo esencial no los individuos George Moore y James Joyce han incorporado en sus obras páginas y sentencias ajenas Oscar Wilde solía regalar argumentos para que otros los ejecutaran son ambas conductas aunque superficialmente contrarias pueden evidenciar un mismo sentido del arte un sentido ecuménico impersonal otro testigo de la unidad profunda del verbo otro negador de los límites del sujeto fue el insigne Ben Johnson que empeñado en la tarea de formular su testamento literario y los dictámenes propicios o adversos que sus contemporáneos le merecían se redujo a ensamblar fragmentos de Seneca de Quintiliano de Justo Olipsio de Vives de Erasmus de Maquiavelo de Bacon y de los dos escaligeros una observación última quienes minuciosamente copian a un escritor lo hacen impersonalmente lo hacen porque confunden a ese escritor con la literatura lo hacen porque sospechan que apartarse de él en un punto es apartarse de la razón y de la ortodoxia durante muchos años yo creí que la casi infinita literatura estaba en un hombre ese hombre fue Carl Lille fue Johannes Becher fue Witzman fue Rafael Cancinos Asens fue de Quincy fin el sueño de Coleridge el fragmento lírico cub lacan cincuenta y tantos versos rimados e irregulares de prosodia exquisita fue soñado por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge en uno de los días del verano de 1797 Coleridge escribe que se había retirado una granja en el confín de Exmoor una indisposición lo obligó a tomar un hipnótico el sueño lo venció momentos después de la lectura de un pasaje de Purchas que refiere la edificación de un palacio por Kublai Khan el emperador cuya fama occidental labró Marco Polo en el sueño de Coleridge el texto casualmente leído procedió a germinar y a multiplicarse el hombre que dormía intuyó una serie de imágenes visuales y simplemente de palabras que las manifestaban al cabo de unas horas se despertó con la certidumbre de haber compuesto o recibido un poema de unos 300 versos lo recordaba con singular claridad y pudo transcribir el fragmento que perdura en sus obras una visita inesperada lo interrumpió y le fue imposible después recordar el resto descubrí con no pequeña sorpresa y mortificación cuenta Coleridge que si bien retenía de un modo vago la forma general de la visión todos los demás salvo unas ocho o diez líneas sueltas había desaparecido como las imágenes en la superficie de un río en el que se arroja una piedra pero hay de vi sin la ulterior restauración de estas últimas swing born sintió que lo rescatado era el más alto ejemplo de la música del inglés y que el hombre capaz de analizarlo podría la metáfora es de john kids destejer un arco iris las traducciones o resúmenes de poemas cuya virtud fundamental es la música son vanas y pueden ser perjudiciales bástenos de tener por ahora que a Coleridge le fue dada en un sueño una página de no discutido esplendor el caso aunque extraordinario no es único en el estudio psicológico The World of Dreams Abelok Ellis lo ha equipado con el del violinista y compositor Giuseppe Tartini que soñó que el diablo su esclavo ejecutaba en el violín una prodigiosa sonata el soñador al despertar dedujo de su imperfecto recuerdo el trillo del diávolo otro clásico ejemplo de celebración inconsciente es el de Robert Louis Stevenson a quien un sueño según el mismo referido en su Graffert of Dreams le dio el argumento de Olaya y otro en 1884 el de Jekyll y Heitz Tartini quiso imitar en la vigilia la música de un sueño Stevenson recibió del sueño argumentos es decir formas generales más afín a la inspiración verbal de Coleridge es la que Beda el venerable atribuye a Caesbond historia eclesiástica gentis aplocum el caso ocurrió a fines del siglo 7 en la Inglaterra misionera y guerrera de los reinos sajones Caesbond era un rudo pastor y ya no era joven una noche se escurrió de una fiesta porque previó que le pasarían el arpa y se sabía incapaz de cantar se echó a dormir en el establo entre los caballos y en el sueño alguien lo llamó por su nombre y le ordenó que cantara Caesbond contestó que no sabía pero el otro le dijo canta el principio de las cosas creadas Caesbond un entonces dijo versos que jamás había oído no los olvidó al despertar y pudo repetirlos ante los monjes del cercano monasterio de Hild no aprendió a leer pero los monjes le explicaban pasajes de su historia sagrada y él los rumbeaba como un limpio animal y los convertía en versos dulcísimos y de esa manera cantó la creación del mundo y del hombre y toda la historia del génesis y el éxodo de los hijos de Israel y su entrada en la tierra de promisión y muchas otras cosas de la escritura y la encarnación pasión resurrección y acepción del señor y la venida del espíritu santo y la enseñanza de los apóstoles y también el terror del juicio final el horror de las penas infernales la dulzura del cielo y las mercedes y los juicios de Dios fue el primer poeta sagrado de la nación inglesa nadie se igualó a él dice veda porque no aprendió de los hombres sino de Dios años después profetizó la hora en que iba a morir y la esperó durmiendo esperemos que volvió a encontrarse con su ángel a primera vista el sueño de coleris corre el albor de parecer menos asombroso que el de su precursor cubla can es una composición admirable y las nueve líneas del himno soñado por cazamón casi no presentan otra virtud que su origen onítico pero coleris ya era un poeta y a cazamón le fue revelada una vocación hay sin embargo un hecho ulterior que magnifica hasta lo insondable la maravilla del sueño en que se engendró cubla can si este hecho es verdadero la historia del sueño de coleris es anterior en muchos siglos a coleris y no ha tocado aún a su fin el poeta soñó en 1797 otros entienden que en 1797 y publicó su relación del sueño en 1816 a manera de glosa o justificación del poema inconcluso veinte años después apareció en París fragmentariamente la primera versión occidental de una de esas historias universales en que la literatura persa es tan rica el compendio de historias de Ratchit de Edding que data del siglo XIV en una página se lee al este de Shangtu Kubla Khan erigió un palacio según un plano que había visto en un sueño y que guardaba en la memoria quien esto escribió era Vizir de Ghazan Mahamud que descendía de Kubla un emperador móvil en el siglo XIII sueña un palacio y lo edifica conforme a la visión en el siglo XVIII un poeta inglés que no pudo saber que esa fábrica se derivó en un sueño sueña un poema sobre el palacio confrontadas con esta simetría que trabaja con almas de hombres que duermen y abarca continentes y siglos nada o muy poco son me parece las levitaciones resurrecciones y apariciones de los libros piadosos ¿qué explicación preferiremos? quienes de antemano rechazan lo sobrenatural yo trato siempre de pertenecer a ese gremio juzgarán que la historia de los dos sueños es una coincidencia un dibujo trazado por el azar como las formas de leones o de caballos que a veces configuran las nubes otros arguirán que el poeta supo de algún modo que el emperador había soñado el palacio y dijo haber soñado el poema para crear una esprendida ficción que asimismo paliaría o justificaría lo truncado y rapsódico de los versos esta conjetura es verosímil pero nos obliga a postular arbitrariamente un texto no identificado por los sinólogos con el que Colerich pudo leer antes de 1816 el sueño de Kubla más encantadoras son las hipótesis que trascienden lo racional por ejemplo cabe suponer que el alma del emperador destruido el palacio penetró en el alma de Colerich para que éste lo reconstruyera en palabras más duraderas que los mármoles y metales el primer sueño agregó a la realidad un palacio el segundo que se produjo cinco siglos después un poema o principio de poema sugerido por el palacio la similitud de los sueños deja entrever un plan el periodo enorme revela un ejecutor sobrehumano intajar el propósito de ese inmortal o de ese longevo sería tal vez no menos atrevido que inútil pero es ilícito sospechar que no lo ha logrado en 1691 Jerry Billion de la compañía de Jesús comprobó que el palacio de Kublai Khan sólo quedaban ruinas del poema nos consta que apenas se rescataron cincuenta versos tales hechos permiten conjeturar que la serie de sueños y de trabajos no han tocado a su fin el primer soñador le fue de parada en la noche la visión del palacio y lo construyó al segundo que no supo del sueño del anterior el poema sobre el palacio si no narra el esquema alguien en una noche de la que nos apartan los siglos soñara el mismo sueño y no sospechara que otros lo soñaron y le dara la forma de un mármolo de una música quizá la serie de los sueños no tenga fin quizá la clave esté en el último ya escrito lo anterior entre veo o creo entrever otra explicación acaso un arquetipo no revelado aún a los hombres un objeto eterno para usar la nomenclatura de Witted Head está ingresando paulatinamente en el mundo su primera manifestación fue el palacio la segunda el poema quien los hubiera comparado habría visto que eran esencialmente iguales fin la nomenclatura la nomenclatura la nomenclatura la nomenclatura el enigma de edward fitzgerald un hombre un mar ben ibrahim nace en persia en el siglo 11 de la era cristiana a qué siglo fue para él el quinto de la ira y aprende al corán y las tradiciones con hassan ben sabá futuro fundador de la secta de los allí dicen o asesinos y con instant al buco que será visir de alba arsalan conquistador del cáucaso los tres amigos entre burlas y veras juran que si la fortuna algún día da en favorecer a uno de ellos el agraciado no se olvidará de los otros al cabo de los años nissan logra la dignidad de visir humano le pide otra cosa que un rincón a la sombra de su dicha para rezar por la prosperidad del amigo y para meditar en las matemáticas asan pide y obtiene un cargo elevado y finalmente hace apuñalar al visir un mar recibe del tesoro de dicha apur una pensión anual de 10.000 dinares y puede consagrarse al estudio descree de la astrología judiciaria pero cultiva la astronomía colabora en la reforma del calendario que promueve el sultán y compone un famoso tratado de álgebra que da soluciones numéricas para las ecuaciones del primero y segundo grado y geométricas mediante intersección de cónicas para las del tercero los arcanos del número y de los astros no agotan su atención lee en la soledad de su biblioteca los textos de plotino que en el vocabulario del islam es platón egipcio o el maestro griego y las cincuenta y tantas epístolas de la herética y la mística enciclopedia de los hermanos de la pureza donde se razona que el universo es una emanación de la unidad y regresar a la unidad lo dicen prosélito de afara vi que entendió que las formas universales no existen fuera de las cosas y de avicenna que enseñó que el mundo es eterno alguna crónica nos refiere que cree o que juega a creer en las transmigraciones del alma de cuerpo humano a cuerpo bestial y que una vez habló con un asno como pitágoras habló con un perro es ateo pero sabe interpretar de un modo ortodoxo los más altos pasajes del corán porque todo hombre culto es un teólogo y para hacerlo no es indispensable la fe en los intervalos de la astronomía del álgebra y de la apologética un mar ven ibrahim alga calle a mí labra composiciones de cuatro versos de los cuales el primero al segundo y el último riman entre sí el manuscrito más copioso le atribuye 500 de esas cuartetas número exiguo que será desfavorable a su gloria pues en persia como en españa de lope y de calderón el poeta debe ser abundante el año 517 de la gira un mar está leyendo un tratado que se titula el uno y los muchos un malestar o una prepolición lo interrumpe se levanta marca la página que sus ojos no volverán a ver y se reconcilia con dios con aquel dios que acaso existe y cuyo favor ha implorado en las páginas difíciles de su álgebra muere ese mismo día a la hora de la puesta del sol por aquellos años en una isla occidental y boreal que los cartógrafos del islam desconocen un rey sajón que ha derrotado un rey de noruega es derrotado por un duque normando siete siglos transcurren con sus luces y agonías y mutaciones y en inglaterra nace un hombre fitgerald menos intelectual que humar pero acaso más sensible y más triste fitgerald sabe que su verdadero destino esta literatura y la ensaya con indolencia y tenacidad lee y relee el quijote que casi le parece el mejor de todos los libros pero no quiere ser injusto con shakespeare y con de ar al vigil y su amor se extiende al diccionario en el que busca las palabras entiende que todo hombre en cuya alma se encierra alguna música puede versificar diez o doce veces en el curso natural de su vida si le son propicios los astros pero no se propone abusar de ese módico privilegio es amigo de personas ilustres teninsan carlil jikens tecdari a las que no se siente inferior a despecho de su modestia y su cortesía ha publicado en un diálogo decorosamente escrito en franor y mediocres versiones de calderón y de los grandes trágicos griegos del estudio del español ha pasado al estudio del persa y ha iniciado una traducción de manti que al atrair una epopeya mística de los pájaros que buscan a su rey el simur y finalmente arriban a su palacio que está detrás de siete mares y descubren que ellos son el simur y que el simur es todos y cada uno hacia 1854 le prestan una colección manuscrita de las composiciones de un mar hecha sin otra ley que el orden alfabeto de las primas fitgerald vierte algún al latín y entrevé la posibilidad de tejer con que ellas un libro continuo y orgánico en cuyo principio estén las imágenes de la mañana de la rosa del ruiseñor y al fin las de la noche y la sepultura a ese propósito improbable y a un inverosímil fitgerald consagra su vida de hombre indolente y solitario y maniático en 1859 publica una primera versión de ruba y ya está a la que siguen otras ricas en variaciones y escrúpulos un milagro contese de la fortuita conjunción de un astrónomo persa que condescendió a la poesía de un inglés excéntrico que recorre tal vez sin entenderlos del todo libros orientales e hispánicos surge un extraordinario poeta que no se parece a los dos swinbur escribe que fitgerald ha dado a omar a caillan un sitio perpetuo entre los mayores poetas de inglaterra y chester stone sensible a lo romántico y a lo clásico de ese libro sin par observa que tal vez hay en él una melodía que se escapa o una inscripción que dura algunos críticos entienden que el omar de fitgerald es en hecho un poema inglés con alusiones persas fitgerald interpoló afinó e inventó pero su ruba y ya parecen exigir de nosotros que las leamos como persas y antiguas el caso invita a conjeturar de índole metafísica un mar profeso lo sabemos la doctrina platónica y pitagórica del tránsito del alma por muchos cuerpos al cabo de los siglos la suya acaso reencarnó en inglaterra para cumplir en un lejano idioma germánico feteado de latín el destino literario que en disapur reprimieron las matemáticas isaac luria de león enseñó que el alma de un muerto puede entrar en un alma desventurada para sostenerla o instruirla quizá el alma de un mar se hospedó hacia 1857 en la de fitgerald en la ruba y ya se lee que la historia universal es un espectáculo que dios concibe representa y contempla esa especulación cuyo nombre técnico es panteísmo nos dejaría pensar que el inglés pudo recrear al persa porque ambos eran esencialmente dios o caras momentáneas de dios más verosímil y no menos maravilloso que estas conjeturas de tipo sobrenatural es la suposición de un azar benéfico las nubes configuran a veces forma de montañas o leones análogamente la tristeza de edward fitgerald y un manuscrito de papel amarillo y de letras purpúreas olvidado en un anaquel de bodelaria menos ford configuraron para nuestro bien el poema toda la colaboración es misteriosa esta del inglés y del persa lo fue más que ninguna porque eran muy distintos los dos y acaso en vida no hubieran trabado amistad y la muerte y las vicisitudes y el tiempo sirvieron para que uno supiera del otro y fueran un solo poeta fin el idioma analítico de john wilkins he comprobado que la decimocuarta edición de la enciclopedia británica suprime el artículo de john wilkins esa omisión es justa si recordamos la trivialidad del artículo 20 ringlones de mera circunstancias bibliográficas wilkins nació en 1614 wilkins murió en 1772 wilkins fue capellán de carlos luis príncipe palatino wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios de orford wilkins fue el primer secretario de la real sociedad de londres etcétera es culpable si consideramos la obra especulativa de wilkins este abundo en felices curiosidades le interesaron la teología la criptografía la música la fabricación de colmenas transparentes el curso de un planeta invisible la posibilidad de un viaje a la luna la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial a este último problema dedico el libro añade sito words en real carácter en philosophical language 600 páginas en cuarto mayor 1668 no hay ejemplares de ese libro en nuestra biblioteca nacional e interrogado para redactar esta nota the life and times of john wilkins 1910 wright anderson o waterbash del filosofía de fritz moutner del fos de sylvia panck's hearts dangerous toads 1939 de lancelot open todos alguna vez hemos padecido esos debates inapelables en que una dama con acopio de interjecciones y de anacolutos jura que la palabra luna es más o menos expresiva que la palabra un fuera de la evidente observación de que el monosílabo boom es tal vez más apto para representar un objeto muy simple que la palabra visilápica luna nada es posible contribuir a tales debates descontadas las palabras compuestas y las derivaciones todos los idiomas del mundo sin excluir el volapug de john marines schiller y la romántica interiéndolo de piano son igualmente inexpresivos no hay edición de la gramática de la real academia que no pondere el envidiado tesoro de voces pintorescas felices y expresivas de la riquísima lengua española pero se trata de una mera jactancia sin corroboración pero por lo pronto esa misma real academia elabora cada tantos años un diccionario que define las voces del español en el idioma universal que ideó wilkins al promediar el siglo 17 cada palabra se define a sí misma descartes en una epístola fechada en noviembre de 1629 ya había notado que mediante el sistema decimal de enumeración podemos aprender es un solo día a nombrar todas las cantidades hasta el infinito y a escribirlas en un idioma nuevo que es el de los guarismos también había propuesto la formación de un idioma análogo general que organizara y abarcara todos los pensamientos humanos john wilkins hacia 1664 acometió esa empresa dividió el universo en cuarenta categorías o géneros subdivisibles luego en diferentes subdivisibles a su vez en especies así no a cada género un monosílabo de dos letras y cada diferencia era consonante a cada especie era vocal por ejemplo de quiere decir el evento de el primero de los elementos el fuego deba una porción del elemento del fuego una llama en el idioma análogo de letelier 1850 quiere decir animal mamífero abo carnívoro a boj felino aboje gato avi el víboro avi guaquino etcétera en el bonifacio soto sanchado quiere decir edificio y macas el rayo y mafe hospital y mafo la cero y maricasa quinta y medo peste y de pilar y nego suelo y mela techo y mogo ventana pide encuadernador mire te encuadernar debo este último censo un libro impreso en buenos aires en 1886 el curso de lengua universal del doctor pedro mata las palabras del idioma analítico de john wilkin no son torpes símbolos arbitrarios cada una de las letras que las integran en significativa como lo fueron las de la sagrada escritura para los cabalistas mautner observa que los niños podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso después en el colegio descubrirían que es también una clave universal y no y una enciclopedia secreta ya definido el procedimiento de wilkins falta examinar un problema de imposible o difícil y postergación el valor de la tabla cuadraje sinal que es base del idioma consideremos la octava categoría de las piedras wilkins las divide en comunes pedernal cascajo pizarra módicas mármol ámbar coral preciosas perlas ópalo transparentes amatista zafiro e insolubles huya greda y arsénico casi tan alarmante como la octava es la novena categoría esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos permillón asoge artificiales bronce latón de crementicios limaduras serrumbe y naturales otro estaño cobre la belleza figura en la categoría decimosexta es un pez vivíparo o blanco esas ambigüedades redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor frank cung atribuye a cierta enciclopedia china que se titula emporio celestial de conocimientos benéfonos en sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en a pertenecientes al emperador de envasamados se amaestrados de lechones y sirenas f fabulosos g perros sueltos h incluidos en esa clasificación y que se agitan como locos j innumerables cal dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello etcétera m que acaban de romper el jarrón n que de lejos parecen moscas el instituto bibliográfico de bruselas también ejerce el caos han parcelado el universo en mil subdivisiones de las cuales las 262 corresponden al papa la 282 a la iglesia católica romana la 263 al día del señor la 268 a las escuelas dominicales la 298 al mormonismo y la 294 al brahmanismo budismo sintuismo y taoísmo no rehúsa las subdivisiones heterogéneas verbigracia la 179 crueldad con los animales protección de los animales el duelo y el suicidio desde el punto de vista de la moral vicios y defectos varios virtudes y cualidades varias he registrado las arbitrariedades de wilkins del desconocido o apócrifo el ciclopedista chino y del instituto bibliográfico de bruselas notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural la razón es muy simple no sabemos qué cosa es el universo el mundo escribe david v es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio a ser avergonzado de su ejecución deficiente es obra de un dios subalterno de quien los dioses superiores se burlan es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada que ya se ha muerto cabe ir más lejos cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico unificador que tiene esa ambiciosa palabra si lo hay falta conjeturar su propósito falta conjeturar las palabras las definiciones las etimologías las sinomias el secreto diccionario de dios la imposibilidad de penetrar el esquema ha dividido del universo no puede sin embargo disuadirnos de planear esquemas humanos aunque nos conste que estos son provisorios el idioma analítico de wilkins no es el menos admirable de estos esquemas los géneros y especies que lo componen son contradictorios y vagos el artificio de que las letras de las palabras indiquen subdivisiones y divisiones es sin duda ingenioso la palabra salmón no nos dice nada la voz correspondiente define para el hombre versado en las cuarenta categorías y en los géneros de esas categorías un pez escamoso fluvial de carne rojiza teóricamente no es inconcebible un idioma donde el nombre de cada ser indicará todos los pormenores de su destino pasado y venidero esperanzas y utopías aparte acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas palabras de chesterton el hombre sabe que hay del alma tintes más desconcertantes más innumerable y más anónimos que los colores de una selva otollal cree sin embargo que esos tintes en todas sus fusiones y conservaciones son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de grullidos y deschichidos cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del ángelo fin el tiempo y john williams duno en el número 63 de sur diciembre de 1939 publiqué una prehistoria una primera historia rudimental de la regresión infinita no todas las omisiones de ese bosquejo de la mente 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 de john williams dun que ha derivado del interminable de gresos una doctrina suficientemente asombrosa del sujeto y del tiempo la discusión la mera exposición de su tesis hubiera rebasado los límites de esta nota su complejidad requería un artículo independiente que ahora ensayaré a su escritura me estimula el examen del último libro de dun no sin dais 1940 feiber en feiber que repite o resume los argumentos de los tres anteriores el argumento único mejor dicho su mecanismo nada tiene de nuevo lo casi escandaloso lo insólito son las inferencias del autor antes de comentarlas anoto unos previos avatares de las premisas el séptimo de los muchos sistemas filosóficos de la india que paul daus en registra niega que yo pueda ser objeto inmediato del conocimiento porque si fuera conocible nuestra alma se requeriría un arma segunda para conocer la primera y una tercera para conocer la segunda los hindúes los hindúes no tienen sentido histórico es decir perversamente prefieren el examen de las ideas al de los nombres y las fechas de los filósofos pero nos consta que esta negación radical de la introspección cuenta unos ocho siglos hacia mil ochocientos cuarenta y tres shop en hardware la descubre el sujeto conocedor repite no es conocido como tal porque sería objeto de conocimiento de otro sujeto conocedor el bar jugó también con esta multiplicación ontológica antes de cumplir los 20 años de edad sabía razonado que el yo es inevitablemente infinito pues el hecho de saberse a sí mismo postura un otro yo exhorado de anécdotas de parábolas de buenas ironías y de diagramas este argumento es el que informa los trabajos de dunn este razón a que un sujeto consciente no sólo es consciente de lo que observa sino de un sujeto a que observa y por lo tanto de otro sujeto b que es consciente de a y por lo tanto de otro sujeto se consciente de b no sin misterio agrega que esos innumerables sujetos íntimos no caben en las tres dimensiones del espacio pero sí en las no menos innumerables dimensiones del tiempo antes de aclarar esa aclaración invito a mi lector a que repensemos lo que dice este párrafo oxley buen heredero de los nominalistas británicos mantiene que sólo hay una diferencia verbal entre el hecho de percibir un dolor y el hecho de saber que uno lo percibe y se burla de los metafísicos puros que distinguen en toda sensación un sujeto sensible un objeto sensígeno y ese personaje imperioso el yo admite que la conciencia del dolor y el dolor son dos hechos distintos pero los considera tan comprensibles como la simultánea percepción de una voz y de un rostro su opinión me parece válida en cuanto a la conciencia de la conciencia que invocatún para instalar en cada individuo una vertiginosa y nebulosa jerarquía de sujetos prefiero sospechar que se trata de estados sucesivos o imaginativos del sujeto inicial si el espíritu ha dicho leibniz tuviera que repensar lo pensado bastaría percibir un sentimiento para pensar en él y para pensar luego en el pensamiento y luego en el pensamiento del pensamiento y así hasta lo infinito el procedimiento creado por dunn para la obtención inmediata de un número infinito de tiempos es menos convincente y más ingenioso como juan de mena en su laberinto como un pesky en el tertium organum postula que ya existe el porvenir con sus vicisitudes y por menores hacia el porvenir preexistente o desde el porvenir preexistente como bradley prefiere fluye el río absoluto del tiempo cósmico o los ríos mortales de nuestra vida esa traslación ese fluir exige como todos los movimientos un tiempo determinado tendremos pues un tiempo segundo para que se traslade al primero un tercero para que se traslada al segundo y así hasta lo infinito tal es la máquina propuesta por turno en esos tiempos hipotéticos o ilusorios tiene interminable habitación los sujetos imperceptibles que multiplican el otro regresos no sé qué opinará mi lector no pretendo saber qué cosa es el tiempo ni siquiera es una cosa pero adivino que el curso del tiempo y el tiempo son un solo misterio y no dos dun no lo sospecho comete un error parecido al de los distraídos poetas que hablan digamos de la luna que muestra su rojo disco sustituyendo así a una indivisa imagen visual un sujeto un verbo y un complemento que no es otro que el mismo sujeto ligeramente enmascarado dun es una víctima ilustre de esa mala costumbre intelectual que bergson denunció concebir el tiempo como una cuarta dimensión del espacio postula que ya existe el porvenir y que debemos trasladarnos a él pero ese postulado basta para convertirlo en espacio y para requerir un tiempo segundo que también es concebido en forma espacial en forma de línea o de río y después un tercero y un millonésimo ninguno de los cuatro libros de dunn deja de posponer infinitas dimensiones del tiempo pero esas dimensiones son espaciales el tiempo verdadero para dunn es el inalcanzable término último de una serie infinita qué razones hay para postular que ya existe el futuro dunn suministra 21 los sueños premonitorios otra la relativa simplicidad que otorga esa hipótesis a los inextricables diagramas que son típicos de su estilo también quiere eludir los problemas de una creación continua los teólogos definen la eternidad como la simultánea y lúcida posesión de todos los instantes del tiempo y la declaran uno de los atributos divinos dunn asombrosamente supone que ya es nuestra la eternidad y que los sueños de cada noche lo corroborarán en ellos según él confluyen el pasado inmediato y el inmediato porvenir en la vigilia recorremos a uniforme velocidad el tiempo sucesivo en el sueño abarcamos una zona que puede ser vastísima soñar es coordinar los vistazos de esa contemplación y urdir con ellos una historia o una serie de historias vemos la imagen de una esfinge y la de una botica e inventamos que una botica se convierte en esfinge al hombre que mañana conoceremos le ponemos la boca de una cara que nos miró ante anoche jazzo penhuac reescribió que la vida y los sueños eran hojas de un mismo libro y que leerlas en orden es vivir ojearlas soñar dunn asegura que la muerte aprendemos el manejo feliz de la eternidad le cobraremos todos los instantes de nuestra vida y los cambiaremos como nos plazca dios y nuestros amigos y shakespeare colaborarán con nosotros ante una tesis tan espléndida cualquier falacia cometida por el autor resulta baladí fin la creación y philip henry goose de man with house in evil jets live in me el hombre sin ombligo perdura en mí curiosamente escribe ser tomás brome del y yo me diste 1642 para significar que fue concebido en pecado por descendente adán en el primer capítulo de ulises joyce evoca a sí mismo el vientre inmaculado y tirante de la mujer sin madre eva el tema ya lo sé corre el arbúr de parecer grotesco y baladí pero el zólogo feeling en rigus lo ha vinculado al problema central de la metafísica el problema del tiempo esa vinculación es de mil ochocientos cincuenta y siete ochenta años de olvido equivalen tal vez a la novedad dos lugares de la escritura romanos y corintios contraponen el primer hombre adán en el que mueren todos los hombres al postrer adán que es jesús esa contraposición para no ser una mera blasfemia presupone cierta enigmática palidad que se traduce en mitos y en simetría la áurea leyenda dice que la madera de la cruz procede de aquel árbol prohibido que está en el paraíso los teólogos que adán fue creado por el padre y el hijo en la precisa edad en que murió el hijo a los 33 años esta insensata precisión tiene que haber influido en la cosmogonía de gus este la divulgó en el libro on part londres mil doscientos cincuenta y siete cuyo subtítulo es tentativa de desatar el nudo geológico en vano e interrogado a las bibliotecas en busca de ese libro para redactar esta nota me serviré de los resúmenes de buncus father and son 1970 y de wells on our board de aral 1940 introduce ilustraciones que no figuran en esas breves páginas pero que juzgo compatibles con el pensamiento de gus en aquel capítulo de su lógica que trata de la ley de casualidad john stuart razona que el estado del universo en cualquier instante es una consecuencia de su estado en el instante previo y que a una inteligencia infinita le bastaría el conocimiento perfecto de un solo instante para saber la historia del universo pasada y venidera también trazona louis august blanqui o nietzsche o pitágoras que la repetición de cualquier estado comportaría la repetición de todos los otros y haría de la historia universal una serie cíclica en esa moderada versión de cierta fantasía de la place éste había imaginado que el estado presente del universo es en teoría deductible a una fórmula de la que alguien podría deducir todo el porvenir y todo el pasado mil no excluye la posibilidad de una futura intervención exterior que rompa la serie afirma que el estado que fatalmente producirá el estado el de el estado r el s el s el t pero admite que antes del t una catástrofe divina la consuma tío mundi digamos puede haber aniquilado el planeta el porvenir es inevitable precisó pero puede no acontecer dios acecha en los intervalos en 1857 una discordia preocupaba a los hombres el génesis atribuía seis días seis días hebreos inequívocos de ocaso a ocaso a la creación divina del mundo los paleontólogos impiadosamente exigían enormes acumulaciones de tiempo en vano repetía de cuisi que la escritura tiene la obligación de no instruir a los hombres en ciencia alguna ya que las ciencias constituyen un vasto mecanismo para desarrollar y ejercitar el intelecto humano como reconciliar a dios con los fósiles hacer charles la y él con moisés bus fortalecido por la plegaria propuso una respuesta asombrosa mil imagina un tiempo casual infinito que puede ser interrumpido por un acto futuro de dios bus un tiempo rigurosamente casual infinito que ha sido interrumpido por un acto pretérito la creación el estado n produciría fatalmente el estado v pero antes de v puede ocurrir el juicio universal el estado n presupone el estado c pero c no ha ocurrido porque el mundo fue creado en efe o en b el primer instante del tiempo coincide con el instante de la creación como dicta san agustín pero ese primer instante comporta no sólo un infinito porvenir sino un infinito pasado un pasado hipotético claro está pero minucioso y fatal surge adán y sus dientes y su esqueleto cuentan 33 años surge adán que escribe en bongus y ostenta un ombligo aunque ningún cordón umbilical lo ha dado a una madre el principio de la razón exige que no haya un efecto sin causa esas causas requieren otras causas que regresivamente se multiplican de todas hay vestigios concretos pero sólo han existido realmente las que son posteriores a la creación perduran esqueletos de glipodontes de la callada de luján pero no hubo jamás criptodontes tal es la tesis ingeniosa y ante todo increíble de philip henry goose propuso a la religión y a la ciencia ambas la rechazaron los periodistas la redujeron a la doctrina de que dios había escondido fósiles bajo la tierra para probar la fe de los geólogos charles kinglis desmintió que el señor hubiera grabado en las rocas una superflua y vasta mentira en vano expuso con la base metafísica de la tesis la inconcebible de un instante de tiempo sin otro instante precedente y otro ulterior y así hasta lo infinito no sé si conoció la antigua sentencia que figura en las páginas iniciales de la antología tal música de rafael cancino ascenza no era sino la primera noche pero una serie de siglos la había ya precedido dos virtudes quiero reivindicar para la olvidada de siete cursos la primera su elegancia un poco monstruosa la segunda su involuntaria reducción al absurdo de una creativa ex nihilo su demostración indirecta de que el universo es eterno como pensaron el pedanta y el heráclito espinoza y los atomistas bertrand russell actualizado en el capítulo noveno del libro de análisis mind londres 1921 supone que el planeta ha sido creado hace pocos minutos provisto de una humanidad que recuerda un pasado ilusorio fin la palabra problema puede ser una insidiosa petición de principio hablar de problema judío es postular que los judíos son un problema es vaticinar y recomendar las persecuciones la expoliación los balazos en el cuello el estupro y la lectura de la prosa del doctor rosenberg otro demérito de los falsos problemas es el de promover soluciones que son falsas también a plinio historia natural libro octavo no le basta observar que los dragones atacan en verano a los elefantes aventura la hipótesis de que lo hacen para beberles toda la sangre que como nadie ignora es muy fría al doctor castro la peculiaridad lingüística etcétera no le basta observar un desbarajuste lingüístico en buenos aires aventura la hipótesis de lunfardismo y de la mística gaucho fila para demostrar la primera tesis la corrupción del idioma español en el plata el doctor apela a un procedimiento que debemos calificar de sofístico para no poner en duda su inteligencia de candoroso para no dudar de su propiedad acumula retazos de pacheco de bacaresta de lima de las del rizón de contursi de enrique gonzález tuñón de palermo de llanderas y de malfatti los copia con infantil gravedad y luego los exhibe urbi et orbi como ejemplo de nuestro depravado lenguaje no sospecha que tales ejercicios con una feca con chile y una ensaimada vos te venís al centro de gran bacán son cada kit y tales los declara síntomas de una alteración grave cuya causa remota son las conocidas circunstancias que hicieron de los paisajes platenses zonas hasta donde el latido del imperio hispano llegaba ya sin brío con igual eficacia que habría argumentar que en madrid no quedan ya vestigios del español según lo demuestran las coplas de rafael salinas transcribe el delincuente español el minche de sarrumi dicen no tenerla vales lo sé digaíto yo los tenerla muy juncales el chivel barba de breje mengid de a los buros apincharé a carajay y menda la pirabó ante su poder de rosa tiniebla es casi limpia esa pobre coplan lunfarda el bacán le acabaló el escracho a la miguixia después espira juzgío por temor a la canucía en la página 139 el doctor castro nos anuncia otro libro sobre el problema de la lengua de buenos aires en la 87 se jacta de haber descifrado un diálogo campero de lynch en el cual los personajes usan los medios más bárbaros de expresión que sólo comprendemos enteramente los familiarizados con las jergas río platenses las jergas se pluriel es bien singular salvo en un fardo módico esposo carcelario que nadie sueña en parangonar con el exuberante calor de los españoles no hay jergas en este país no adolecemos de dialectos aunque sí de institutos dialectológicos esas corporaciones vienen de reprobar las sucesivas que ni son cas que inventan han improvisado el gauchesco a base de hernández el cocoliche a base de un payaso que trabajó con los podestad el vez de a base de los alumnos de cuarto grado en estos detritos se apoyan esas riquezas les debemos y deberemos no menos falsos son los graves problemas que el habla presenta en buenos aires he viajado por cataluña por alicante por andalucía por castilla he vivido un par de años en val de hermosa y uno en madrid tengo gratisimos recuerdos de esos lugares no he observado jamás que los españoles hablarán mejor que nosotros hablan en voz más alta eso sí con el aplomo de quienes ignoran la duda el doctor castro nos imputa arcaísmo su método es curioso descubre que las personas más cultas de san mamés de puga en orense han olvidado tal o cual la excepción de tal o cual palabra inmediatamente resuelve que los argentinos deben olvidarla también el hecho es que el idioma español adolece de varias imperfecciones monótono predominio de las vocales excesivo relieve de las palabras ineptitud para formar palabras compuestas pero no de la imperfección que sus torpes vindicadores le atacan la dificultad el español es facilísimo sólo los españoles lo juzgan difícil tal vez porque los turban las atracciones del catalán del bable del mallorquín del galaico del vascoense y del valenciano tal vez por un error de la vanidad tal vez por cierta rudeza verbal confunden acusativo y dativo dicen le mató por lo mato suelen ser incapaces de pronunciar atlántico o madrid piensan que un libro puede sobrellevar este cacofinio título la peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico el doctor castro en cada una de las páginas de este libro abunda en sus supersticiones convencionales desdeña a lópez venera ricardo rojas niega los tangos y alude con respeto a las cácaras piensa que rosas fue un cadillo de montoneras y un hombre a los ramírez o artigas y ridículamente lo llama centauro máximo con mejor estilo y juicio más lúcido gruzac prefirió la definición miliciano de retaguardia proscribe entiendo con toda razón la palabra cachada pero se resina a tomaduras de pelo que no es visiblemente la tóquica ni más encantadora ataca los idiotismos americanos porque los idiotismos españoles le gustan más no quiere que digamos de arriba quiere que digamos de gorra este examinador del hecho lingüístico bonaerense anota seriamente que los porteños llaman acridio a la langosta este lector inexplicable de carlos de la púa y de yacaré nos revela que taita en arrebalero significa padre en este libro la forma no te dice del fondo a veces el estilo es comercial las bibliotecas de méxico poseían libros de alta calidad la aduana seca imponía precios fabulosos otras la trivialidad continua del pensamiento no excluye el pintoresco dislate surge entonces lo único posible el tirano condensación de la energía sin rumbo de la masa que él no encauza porque no es guía sino mole aplastante ingente aparato ortopédico que mecánicamente bestialmente enredir al rebaño que se desbanda otras el investigador de vacaresa intenta el mot yuste por los mismos motivos por los que torpecen la maravillosa gramática de alonso o enrique escurella los compadritos de las ruizón emiten metáforas y picas el doctor castro más versátil en el error conjuga la río de telofenia en el fútbol el pensamiento y el arte rioplatense son antenas valiosas para cuanto en el mundo significa valía y esfuerzo actitud intensamente receptiva que no ha de tardar en convertirse en fuerza creadora si el destino no tuerce el rumbo de las señales propicias la poesía la novela y el ensayo lograron más allá de un gol perfecto la ciencia y el pensar filosófico cuentan entre sus cultivadores nombres de suma distinción a la errónea y mínima erudición el doctor castro añade el infatigable ejercicio de la falamería de la prosa arribada y del terrorismo leo en la página 136 lanzarse en serio sirinonía a escribir como asca sub y del campo o hernández es asunto que da en que pensar copio las últimas estrofas del martín fierro cruz y fierro de una estancia una tropilla se arriaron por delante se la echaron como criollos entendidos y pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron y cuando la habían pasado una madrugada clara le dijo cruz que mirar a las últimas poblaciones y a fierro dos lagrimones le rodaron por la cara y siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto no sé si los habrán muerto en alguna correría pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto y ya con estas noticias mi relación acabé por ser ciertas las conté todas las desgracias dichas es un telar de desdicha cada caucho que usted ve pero ponga su esperanza en el dios que la firmó y aquí me despido yo que es relatado a mi modo males que conocen todos pero que nadie te contó en serio sin ironía pregunto quién es más dialectal el cantor de las límpidas estrofas que he repetido hoy lo incoherente redactor de los aparatos ortopédicos que entretilan rebaño de los géneros literarios que juegan al fútbol y de las gramáticas torpeadas en la página 122 el doctor castro enumerado algunos escritores cuyo estilo es correcto a pesar de la inclusión de mi nombre en este catálogo no me creo del todo incapacitado para hablar de estilística fin nuestro pobre individualismo las ilusiones del patriotismo no tienen término en el primer siglo de nuestra era plutarco se burló de quienes declaran que la luna de atenas es mejor que la luna de corinto milton en el séptimo notó que dios tenía la costumbre de revelarse primero a sus ingleses fichte al principio del 19 declaró que tener carácter y ser alemán es evidentemente lo mismo aquí los nacionalistas por luna los mueve según ellos el atendible o inocente propósito de fomentar los mejores rasgos argentinos ignoran sin embargo a los argentinos en la polémica prefieren definirlos en función de algún hecho externo de los conquistadores españoles digamos o de una imaginaria tradición católica o del imperialismo sajón el argentino a diferencia de los americanos del norte y de casi todos los europeos no se identifica con el estado ello puede atribuirse a la circunstancia de que en este país los gobiernos suelen ser pésimos o al hecho general de que el estado es una inconcebible abstracción lo cierto es que el argentino es un individuo no un ciudadano aforismos como el de ejel el estado en la realidad de la idea moral le parecen bromas siniestras las películas elaboradas en hollywood repetidamente proponen a la admiración el caso de un hombre generalmente un periodista que busca la amistad de un criminal para entregarlo después a la policía el argentino para quien la amistad es una pasión y la policía una mafia siente que ese héroe es un incomprensible canalla siente que don quijote que haya se lo haya cada uno con su pecado y que no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres no oyéndoles nada en ello más de una vez ante las vanas simetrías del estilo español he sospechado que diferimos insalvablemente de españa esas dos líneas del quijote embastado para convencerme de error son como símbolo tranquilo y secreto de nuestra afinidad profundamente lo confirma una noche de la literatura argentina esa desesperada noche en la que un sargento de la policía rural gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente y se puso a pelear contra sus soldados junto al desertor martín fierro el mundo para el europeo es un cosmos en el que cada cual íntimamente corresponde a la función que ejerce para el argentino es un caos el europeo y el americano del norte juzgan que ha de ser bueno un libro que ha merecido un premio cualquiera el argentino admite la posibilidad de que no sea malo a pensar del premio en general el argentino descree de las circunstancias puede ignorar la fábula de que la humanidad siempre incluye 36 hombres justos los lancos que no se conocen entre ellos pero que secretamente sostienen el universo si la oye no le extrañará que esos beneméritos sean oscuros y anónimos su héroe popular es el hombre sólo que pelea con la partida ya en el acto fierro moreira hormiga negra ya en potencia o en el pasado segundo sombra otra literatura no registran hechos análogos consideremos por ejemplo dos grandes escritores europeos kipling y france kafka nada a primera vista hay entre los dos de común pero el tema del uno es la vindicación del orden de un norte la carretera en kim el puente de bridge builders la muralla romana en poco poco y el del otro la insoportable y trágica soledad de quien carece de un lugar siquiera humildísimo en el orden del universo se dirá que los largos que he señalado son meramente negativos o anárquicos se añadirá que no son capaces de explicación política me atrevo a sugerir lo contrario el más urgente de los problemas de nuestra época ya ha denunciado con profética lucidez por el casi olvidado spencer es la gradual intromisión del estado en los actos del individuo o la lucha con ese mal cuyos nombres son comunismo y nazismo el individualismo argentino acaso inútil o perjudicial hasta ahora encontrará justificación y deberes sin esperanza y con nostalgia pienso en la abstracta posibilidad de un partido que tuviera alguna afinidad con los argentinos un partido que nos prometiera digamos un severo mínimo de gobierno el nacionalismo quiere embelezarnos con la visión de un estado infinitamente molesto esa utopía una vez lograda en la tierra tendría la virtud providencial de hacer que todos anhelaran y finalmente construyeran su antítesis buenos aires 1946 fin quevedo como la otra la historia de la literatura abunda en enigmas ninguno de ellos me ha inquietado y me inquieta como la extraña gloria parcial que ha tocado en suerte a quevedo en los censos de nombres universales el suyo no figura mucho he tratado de inquirir las razones de esa extravagante omisión alguna vez es una conferencia olvidada creí encontrarlas en el hecho de que sus duras páginas no fomentan ni siquiera toleran el menor desahogo sentimental ser sensibilero es tener éxito ha observado george moore para la gloria decía yo no es indispensable que un escritor se muestre sentimental pero es indispensable que su obra o alguna circunstancia biográfica estimulen el patetismo ni la vida ni el arte de que besos reflexiones se prestan a esas tiernas hipérboles cuya repetición es la gloria ignoro si es correcta esa explicación yo ahora la complementaría con esta virtualmente quevedo no es inferior a nadie pero no ha dado con un símbolo que se apodere de la imaginación de la gente homero tiene a priamo que besa las homicidas manos de aquiles sofocles tiene un rey que descifra enigmas y a quien los ados harán descifrar el horror de su propio destino lucrecio tiene el infinito abismo estelar y las discordias de los átomos dante los nueve círculos infernales y la rosa paradisíaca shakespeare sus orbes de violencia y de música cervantes el afortunado vaivente zancho y del quijote swift su república de caballos virtuosos y de ella us bestiales melvid la abominación y el amor de la ballena blanca frank kafka sus crecientes y sórdidos laberintos no hay escritor de fama universal que no haya amonedado un símbolo éste conviene recordar no siempre es objetivo y externo gongora o mayarme verbigracia perduran como tipo del escritor que laboriosamente elabora una obra secreta whitman como protagonista semidivino del is of grass de quevedo en cambio sólo perdura un imagen caricatural el más noble estilista español se ha transformado en un prototipo chascarrillero observa leopoldo lujones el imperio jesuítico lampe dijo de edmund spencer era el poeta de los poetas el poeta de los poetas de poets de quevedo habría que resignarse a decir que es el literato de los literatos para gustar de quevedo hay que ser en acto o en potencia un hombre de letras inversamente nadie que tenga vocación literaria puede no gustar de quevedo la grandeza de quevedo es verbal juzgarlo un filósofo un teólogo o como quiere aureliano fernández guerra un hombre de estado es un error que puede consentir los títulos de sus obras no el contenido su tratado providencia de dios padecida de los que niegan o gozada de los que la confiesan doctrina estudiada en los gusanos y persecuciones de cop prefiere la intimidación al razonamiento como cicerón de natura teorum prueba un orden divino mediante el orden que se observa en los astros dilatada república de luces y despachada esa variación estelar del argumento cosmológico agrega pocos fueron los que absolutamente negaron que había dios sacaré a la vergüenza los que tuvieron menos y son diácoras milesio protagoras adverites discípulos de demócrito y teodoro llamado ateo vulgarmente y bion boris céntides discípulos del inmundo y desatinado teodoro lo cual es mero terrorismo hoy en la historia de la filosofía doctrinas probablemente falsas que ejercen un oscuro encanto la doctrina platónica o pitagórica del tránsito del alma por muchos cuerpos la doctrina gnóstica de que el mundo es obra de un dios hostil o rudimentario quevedo solo estudioso de la verdad es invulnerable a ese encanto escribe que la transmigración de las almas es volvería bestial y locura bruta en pedocles de agrigento afirmó he sido un niño una muchacha una mata un pájaro y topes que surge del bar que beso anota providencia de dios se descubrió por un juez y legislator de esta trupe y en pedocles hombre de tan desatinado que afirmando que había sido pez se mudó en tan contrario y opuesta naturaleza que murió mariposa del etna y a la vista del mar de quien había sido pueblo se precipitó en el fuego a los gnósticos que beso les boteja de infames de malditos de locos y de inventores de disparates saúrdas de plutón infine su política de dios y gobierno de cristo nuestro señor debe considerarse según aureliano fernández guerra como un sistema completo de gobierno el más acertado noble y conveniente para estimar ese dictamen en lo que vale bastenos recordar que los 47 capítulos de ese libro ignoran otro fundamento que la curiosa hipótesis de que los actos y palabras de cristo que fue según es fama brex jade un son símbolos secretos a cuya luz el político tiene que resolver su problema fiel a esa cábala que vedo extrae del episodio de la samaritana que los tributos que los reyes exigen se ven ser neves del episodio de los panes y de los peces que los reyes deben remediar las necesidades de la repetición de la fórmula se que bantur que el rey ha de llevar tras y los ministros no los ministros al rey el asombro vacila entre lo arbitrario del método y la trivialidad de las conclusiones que vedo sin embargo todo lo salva o casi con la dignidad del lenguaje el lector distraído puede juzgarse edificado por esa obra análoga discordia se advierte en el marco bruto donde el pensamiento no es memorable aunque no son las cláusulas logra su perfección en este tratado el más imponente de los estilos de que vedo ejerció el español en sus páginas lapidarias parece regresar al arduo latín del séneca de tácito y de lucano al atormentado y duro latín de la edad de plata el ostentoso laconismo el hiper batón el casi algebra y corrigor la oposición de términos la aridez la repetición de palabras dan a ese texto una precisión ilusoria muchos periodos merecen o exigen el juicio de perfectos este ver mi gracia que copió honraron con unas hojas de laurel un linaje pagaron grandes y soberanas victorias con las aclamaciones de un triunfo recompensaron vidas casi divinas con unas estatuas y para que no decaecesen de prerrogativas de tesoros los tramos y las hierbas y el mármol y las voces no las permitieron a la pretensión sino al mérito otros estilos frecuentó que vedo con no menos felicidad el estilo aparentemente oral de buscón el estilo desaforado y orgíasquico pero no ilógico de la hora de todos el lenguaje ha observado chesterton no es un hecho científico sino artístico lo inventaron guerreros y castadores y es muy anterior a la ciencia nunca lo entendió así que vedo para quien el lenguaje fue esencialmente un instrumento lógico las trivialidades o eternidades de la poesía aguas equiparadas a cristales manos equiparadas a nieve ojos que lucen como estrellas y estrellas que miran como ojos le incomodaban por ser fáciles pero mucho más por ser falsas olvidó a censurar las que la metáfora es el contacto momentáneo de dos imágenes no la metódica asimilación de dos cosas también abominó de los idiotismos con el propósito de sacarlos a la vergüenza urdió con ello la rapsodia que se titula cuento de cuentos muchas generaciones embelesadas han preferido ver en esa reducción al absurdo nuevo de pintores divinamente destinado a salvar del olvido las locuciones sur y buri abarisco cochí tervite quítame allá de esas bajas y atroche y boche que vedo ha sido equiparado más de una vez a luciano de samosata hay una diferencia fundamental luciano al combatir en el siglo 2 a las divinidades olímpicas hace obra de polémica religiosa que vedo al repetir ese ataque en el siglo 16 de nuestra era se limita a observar una transición literaria examinada siquiera brevemente su prosa paso a discutir su poesía no menos múltiple considerados como documentos de una pasión los poemas eróticos de que vedo son insatisfactorios considerados como juegos de hipórperes como deliberación de ejercicios de jerarquismos suelen ser admirables que vedo hombre de apetitos vehementes no dejó nunca de aspirar al ascetismo estoico siempre debió de parecerle insensato depender de mujeres aquel es avisado que usa de sus caricias y no se fía de éstas bastan esos motivos para explicar la artificialidad voluntaria de aquella musa cuarta de su parnazo que canta hazañas de amor y de hermosura el acento personal de que vedo está en otras piezas en las que le permiten publicar su melancolía su coraje o su desengaño por ejemplo en este soneto que envió desde su torre de juan abad a don josé salas retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos si no siempre entendido siempre abiertos o enmiendan o secundan mis asuntos y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos las grandes almas que la muerte ausenta de injuria de los años vengadora libra o gran don josep docta la imprenda en fuga irrevocable huye la hora pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudio nos mejora no faltan rasgos conceptistas en la pieza anterior escuchar con los ojos hablar despiertos al sueño de la vida pero el soneto es eficaz al despecho de ellos no a causa de ellos no diré que se trata de una transcripción de la realidad porque la realidad no es verbal pero sí que sus palabras importan menos que la escena que evocan o que el acento baronil que parece informarlas no siempre ocurre así en el más ilustre soneto de este volumen memoria inmortal de don pedro girón duque de osuna su tumba son de flandes las campañas y su epitafio la sangrienta luna es anterior a toda interpretación y no depende de ella digo lo mismo de la subsiguiente expresión el llanto militar cuyo sentido no es enigmático pero si baladí el llanto de los militares en cuanto a la sangrienta luna mejor es ignorar que se trata del símbolo de los turcos eclipsado por no sé qué piratería de don pedro te llegiró no pocas veces el punto de partida de quevedo es un texto clásico así la memorable línea musa 431 polvo serán más polvo enamorado es una recreación o exaltación de un pro percio elegías 119 ut meus oblito pulvis amor en base grande es el ámbito de la obra poética de quevedo comprende pensativos sonetos que de algún modo prefiguran a word word opacas y crujientes severidades bruscas magias de teólogo con los doce escené yo fui la cena dos corimos intercambiados temblaron los sombrales y las puertas donde la majestad negra y oscura las frías desangradas sombras muertas oprime en ley desesperada y dura las tres gargantas al ladrido abiertas viendo la nueva luz divina y pura embudeció cerbero y de repente hondos suspiros dio la negra gente gimió debajo de los pies el suelo de ciertos montes de ceniza canos que no merecen ver ojos del cielo y en nuestra amarilla ciega los llanos acrecentaban miedo y desconsuelo los troncos perros que en los reinos vanos molestan el silencio y los oídos confundiendo lamentos y ladridos para probar que también él era capaz de juzgar a ese juego urbanidades y dulzuras de italia humilde soledad verde y sonora variaciones de persio de séneca de juvenal de las escrituras de joaquín de belay brevedades latinas chocarrerías burlas de curioso artificio lóbregas pompas de la aniquilación y del caos harta la toga del veneno tirio hoy en el otro pálido y de gente cubre con los tesoros de oriente más no descansa o licas tu martirio padeces un magnífico delirio cuando felicidad tan delincuente tu horror oscuro el esplendor te miente víbora en dos y que es rápido el lirio competir su palacio a jove quieres pues miente el oro estrellas a su modo en el que vive sin saber que mueres y en tantas glorias tu señor de todo para quien sabe examinarse eres lo solamente vi el asco y el lodo un animal a la labor nacido y símbolo celoso a los mortales que a jove fue disfraz y fue vestido que un tiempo endureció manos reales y detrás de él los cónsules que vieron y rumía a luz en campos celestiales musa 2 la mente llegó chillando contra sudores de aceite derramando por los hombros el columpio de las liendres musa 5 a que esto fabio cantaba a los balcones y rejas de aminta que aún de olvidarlo le han dicho que no se acuerda musa 6 las mejores piezas de quevedo existe más allá de la noción que las engendró y de las comunes ideas que la informan no son oscuras eluden el error de perturbar o de distraer con enigmas a diferencia de otras de mayormente yeso de george son para que alguna manera decirlo objetos verbales puros e independientes como una espada o como un anillo de plata está por ejemplo hasta la toga del veneno lirio 300 años ha cumplido la muerte corporal de quevedo pero éste sigue siendo el primer artífice de las letras hispánicas como joyce como que como shakespeare como dante como ningún otro escritor francisco de quevedo es menos un hombre que la dilatada y compleja literatura fin magias parciales del quijote es verosímil que estas observaciones hayan sido enunciadas alguna vez y quizá muchas veces la discusión de su novedad me interesa menos que la de su posible verdad cotejado con otros libros clásicos la iliada la eneida la farsalia la comedia dantesca las tragedias y comencia de shakespeare el quijote es realista este realismo sin embargo difiere esencialmente del que ejerció el siglo 19 josep conrad pudo escribir que excluía de su obra lo sobrenatural porque admitirlo parecía negar que lo cotidiano fuera maravilloso ignoro si miguel de cervantes compartió esta intuición pero sé que la forma del quijote le hizo contraponer a un mundo imaginario poético un mundo real prosaico condad y henry james novelado en la realidad porque la juzgaban poética para cervantes son antinomias lo real y lo poético a las vastas y vagas geografías del amadis oponen los polvorientos caminos y los sordidos mesones de castilla imaginemos a un novelista de nuestro tiempo que destacara con sentido paródico las estaciones de aprovisionamiento de nafta cervantes ha creado para nosotros la poesía de la españa del siglo 17 pero ni aquel siglo ni aquella españa eran poéticas para él hombres como un amuno o azorín o antonio machado enterrecidos ante la evocación de la mancha le hubieran dado incomprensibles el plan de su obra le vedaba lo maravilloso este sin embargo tenía que figurar siquiera de manera indirecta como los crímenes y el misterio en una parodia de la novela policial cervantes no podía recurrir a talismanes oa sortilegios pero insinuó lo sobrenatural de un modo sutil y por ello mismo más eficaz íntimamente cervantes amaba lo sobrenatural paul cruzak en 1924 observó con alguna mal fijada tintura de latín e italiano la cosecha literaria de cervantes provenía sobre todo de las novelas pastoriles y las novelas de caballerías fábulas arrulladoras del cautiverio el quijote es menos un antídoto de esas visiones que una secreta despedida nostálgica en la realidad cada novela es un plano ideal cervantes se complace en confundir lo objetivo y el mundo del lector y el mundo del libro en aquellos capítulos que discuten si la vacía del barbero es un yelmo y la albarda un juez el problema se trata de modo explícito en otros lugares como ya no te lo insinúa en el sexto capítulo de la primera parte el cura y el barbero revisan la biblioteca de don quijote asombrosamente uno de los libros examinados es galatea de cervantes y resulta que el barbero es amigo suyo y no lo admira demasiado y dice que es más versado en desdichas que en versos y que el libro tiene algo de buena invención propone algo y nos concluye nada el barbero sueños de cervantes o forma de un sueño de cervantes juzga a cervantes también es sorprendente saber en el principio del noveno capítulo que la novela entera ha sido traducida del árabe y que cervantes adquirió el manuscrito en el mercado de toledo y lo hizo traducir por un morisco a quien alojó más de un mes y medio en su casa mientras concluía la tarea pensamos en carl lille que fingió que el sartor de sartus era versión parcial de una obra publicada en alemania por el doctor diogenes deufels droguez pensamos que el rabino castellano moisés de león que compuso el zoar o libro del esplendor y lo divulgó como obra de un rabino palestiniano del siglo tercero este juego de extrañas ambigüedades culmina en la segunda parte los protagonistas han leído la primera los protagonistas del quijote son asimismo lectores del quijote aquí es inevitable recordar el caso de shakespeare que incluye en el escenario de hamlet otro escenario donde se representa una tragedia que es más o menos la de hamlet la correspondencia imperfecta de la obra principal y la secundaria aminora la eficacia de esta inclusión un artificio análogo al de cervantes y aún más asombroso figura en el ramayana poema de valmiki que narra las proestas de rama y su guerra con los demonios en el libro final los hijos de rama que no saben quién es su padre buscan amparo en una selva donde una esteta les enseña a leer ese maestro es extrañamente valmiki el libro en que estudian el ramayana drama ordenó un sacrificio de caballos a esta fiesta acude valmiki con sus alumnos estos acompañados por el laud cantan el ramayana drama hoy es su propia historia reconoce a sus hijos y luego recompensa al poeta algo parecido ha obrado el azar en las mil y una noches esta compilación de historias fantásticas duplica y reduplica hasta el vértigo la ramificación de un cuento central en cuentos adventicios pero no trata de graduar sus realidades y el efecto que debió ser profundo es superficial como una alfombra persa es conocida la historia liminar de la serie el desolado juramento del rey que cada noche se desposa con una virgen que hace decapitar en el alba y la resolución de charas at que lo distrae con fábulas hasta que encima de los dos han girado mil y una noches y ella le muestra a su hijo la necesidad de completar mil y unas secciones obligó a los copistas de la obra interpolaciones de todas clases ninguna tan perturbadora como la de la noche mágica entre las noches en esa noche el rey oye de boca de la reina su propia historia hoy el principio de la historia que abarca todas las demás y también del monstruoso modo a sí misma intuye claramente el lector la vasta posibilidad de esa interpolación el curioso peligro que la reina persista el inmóvil rey oirá para siempre la trunca historia de las mil y unas noches ahora infinita y circular las invenciones de la filosofía no son menos fantásticas que las del arte josephart royce en el primer volumen de la obra the world and the individual ha formulado la siguiente imaginemos que una porción del suelo de inglaterra ha sido nivelada perfectamente y que en ella traza un cartógrafo mapa de inglaterra la obra es perfecta no hay detalle del suelo de inglaterra por diminuto que sea que no esté registrado en el mapa todo tiene ahí su correspondencia ese mapa es en tal caso debe contener un mapa del mapa del mapa del mapa y así hasta lo infinito porque no nos inquieta que el mapa está incluido en el mapa y las mil y unas noches en el libro de las mil y unas noches porque nos inquieta que don quijote sea lector del quijote y hamlet espectador de hamlet creo haber dado con la causa tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores nosotros sus lectores o espectadores podemos ser ficticios en 1833 carl lille observó que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender y en el que también los escriben fin nataniel habustor no empezaré la historia de las letras americanas con la historia de una metáfora mejor dicho con algunos ejemplos de esa metáfora no sé quién la inventó es quizá un error suponer que puedan inventarse metáforas las verdaderas las que formulan íntimas conexiones entre una imagen y otra han existido siempre las que aún podemos inventar son las falsas las que no vale la pena inventar esta que digo es la que asimila los sueños en una función de teatro en el siglo 17 quevedora formuló en el principio del sueño de la muerte luis con góngora en el soneto varia imaginación donde leemos el sueño autor de representaciones en su teatro sobre el viento armado sombras puede vestir de bulto bello en el siglo 18 y son lo dirá con más precisión el alma cuando sueña escribe adison es teatro actores y auditorio mucho antes el persa un martillano había escrito que la historia del mundo es una representación de dios el numeroso dios de las panteístas planea representa y contempla para distraer su eternidad mucho después el suizo jung en encantadores y sin duda exactos volúmenes equipara las invenciones literarias a las invenciones soníricas la literatura a los sueños si la literatura es un sueño un sueño dirigido y deliberado pero fundamentalmente un sueño está bien que los versos de góngora sirvan de epígrafe a esta historia de las letras americanas y que inauguremos con examen de austorno el soñador algo anteriores en el tiempo hay otros escritos americanos fenimoire cooper una suerte de eduardo gutiérrez infinitamente inferior a eduardo gutiérrez washington irving urdidor de agradables españolas pero podemos olvidarlo sin riesgo autorno nació en 1804 en el puerto de salen salen adolecía ya entonces de dos largos anómalos en américa era una ciudad aunque pobre muy vieja era una ciudad en decadencia en esa vieja y decaída ciudad de honesto nombre bíblico autor vivió hasta 1836 la quiso con el triste amor que inspiran las personas que no nos quieren los fracasos las enfermedades las manías esencialmente no es mentira decir que no se alejó nunca de ella 50 años después en londres o en roma seguían su aldea puritana de salen por ejemplo cuando desaprobó que los escultores en pleno siglo 19 labrarán estatus desnudas su padre el capitán nathana y el autor murió en 1808 en las indias orientales en surinam de fiebre amarilla uno de sus antepasados john au thorne fue juez en los procesos de hechicería en 1692 en los que 19 mujeres entre ellas una esclava tituba fueron condenadas a la horca en esos curiosos procesos ahora el fanatismo tiene otras formas justicia autor obró con severidad y sin duda con sinceridad tan conspicuo se hizo escribió nataniel nuestro nataniel en el martirio de las brujas que es lícito pensar que la sangre de esas desventuradas dejó una mancha en él una mancha tan honda que debe perdurar en sus viejos huesos en el cementerio de charter street si ahora no son polvo autor agrega después en el rasgo pictórico no sé si mis mayores se arrepintieron y suplicaron la divina misericordia yo ahora lo hago por ellos y pido que cualquier maldición que haya caído sobre mi raza no sea desde el día de hoy perdonada cuando el capitán autor murió su viuda la madre de nataniel se recluyó en un dormitorio en el segundo piso en ese piso estaban los dormitorios de las hermanas luisa y elizabeth en el último el de nataniel esas personas no comían juntas y casi no se hablaban les dejaban la comida en una bandeja en el corredor nataniel se pasaba los días escribiendo cuentos fantásticos a la hora del crepúsculo de la tarde salía a caminar ese furtivo régimen de vida duró doce años en 1837 le escribió a long filo me he recluido sin el menor propósito de hacerlo sin la menor sospecha de que eso iba a ocurrir me he convertido en un prisionero encerrado en un calabozo y ahora ya no doy con la llave y aunque tuviera abierta la puerta casi me daría miedo salir autor era alto hermoso flaco moreno tenía un andar amacado de hombres de mar en aquel tiempo no había sin duda felizmente para los niños literatura infantil autón había leído a los seis años el pilgrims proces el primer libro que compró con su plata fue de fire y queen dos alegorías también aunque sus biógrafos no lo digan la biblia quizá la misma que el primer autor william autor de wilton trajo de inglaterra con una espada en 1630 he pronunciado la palabra alegorías esa palabra es importante quizá imprudente o indiscreta tratándose de la obra de autón es sabido que autónoma fue acusado de alegorizar por escala dan poe y que éste opinó que esa actividad y ese género eran indefendibles dos tareas no se encaran la primera indagar si el género alegórico es en efecto ilícito la segunda indagar si nada ni el autor incurrió en ese género que yo sepa la mejor refutación de las alegorías es la de croce la mejor vindicación la de chesterton conoce acusa a la alegoría de ser un fatigo pleonasmo un juego de vanas repeticiones que en primer término nos muestra digamos a dante guiado por virgilio y beatriz y luego nos explica o nos da entender que dante es el alma virgilio la filosofía o la razón o la luz natural y beatriz la teología o la gracia según croce según el argumento de croce el ejemplo no es de dante primero habría pensado la razón y la fe obra en la salvación de las almas o la filosofía y la teología nos conducen al cielo y luego donde pensó razón o filosofía puso virgilio y donde pensó teología o fe puso beatriz lo que sería una especie de mascarada la alegoría según esa interpretación de teñosa vendría a ser una adivinanza más extensa más lenta y mucho más incómoda que las otras sería un género bárbaro o infantil una distracción de la estética croce formuló esa refutación de 1907 en 1904 chesterton ya la había refutado sin que aquel lo supiera tan incomunicada y tan vasta es la literatura la página pertinente de chesterton consta en una monografía sobre el pintor watts ilustre en inglaterra a fines del siglo 19 y acusado como hawthorne de alegorismo chesterton admite que watts ha ejecutado alegorías pero niega que ese género sea culpable razona que la realidad de una interminable riqueza y que el lenguaje de los hombres no agota ese vertiginoso caudal escribe el hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal cree sin embargo que esos tintes en todas sus fusiones y convenciones son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de grullidos y de chillizos cree que del interior de una bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del ángelo chesterton infiere después que puede haber diversos lenguajes que de algún modo correspondan a la inasible realidad entre esos muchos el de las alegorías y fábulas en otras palabras beatriz no es un emblema de la fe un trabajoso y arbitrario sinónimo de la palabra fe la verdad es que en el mundo hay una cosa un sentimiento peculiar un proceso íntimo una serie de estados análogos que cabe indicar por dos símbolos uno asad pobre el sonido fe otro beatriz la gloriosa beatriz que bajó del cielo y dejó sus huellas en el infierno para salvar a dante no sé si es valida la tesis de chesterton sé que una alegoría es tanto mejor cuando sea menos deductible a un esquema a un frío juego de abstracciones hay escritor que piensa por imágenes shakespeare o don o víctor hugo digamos y escritos que piensa por abstracciones venda o bertrand russell a priori los unos valen tanto como los otros pero cuando un abstracto un razonador quiere ser también imaginativo o pasar por tal ocurre lo denunciado por cross notamos que un proceso lógico ha sido engalamado y disfrazado por el autor para de sombra del entendimiento del lector como dijo wordsworth es para citar un ejemplo notorio de esa tolencia el caso de josé ortega y gasset cuyo buen pensamiento queda obstruido por laboriosas y adverencias metáforas es muchas veces el de hau torno por lo demás ambos escritores son antagónicos ortega puede razonar bien o mal pero no imaginar autor era hombre de continua y curiosa imaginación pero refractario digámoslo así al pensamiento no digo que era estúpido digo que pensaba por imágenes por intuiciones como suelen pensar las mujeres no por un mecanismo dialéctico un error estético lo daño el deseo puritano de hacer de cada imaginación una fábula lo inducía a agregarles moralidades y a veces a falsear las oa deformar las se han conservado los cuadernos de apuntes en que anotaba brevemente argumentos en uno de ellos de 1836 está escrito una serpiente es admitida en el estómago de un hombre y es alimentada por él desde los 15 a los 35 atormentando lo horriblemente basta con eso pero autor se considera obligado a añadir podría ser un emblema de la envidia o de otra malvada pasión por ejemplo en de 1838 esta vez que ocurran acontecimientos extraños misteriosos y atroces que destruyan la felicidad de una persona que esa persona los impute enemigos secretos y que descubra al fin que él es el único culpable y la causa moral la felicidad está en nosotros mismos otro del mismo año un hombre en la vigilia piensa bien el otro y confía en él plenamente pero no entiendan sueños en que ese amigo obra como enemigo mortal se revela al fin que el carácter soñado era el verdadero los sueños tenían razón la explicación sería la percepción insistida de la verdad son mejores aquellas fantasías puras que no buscan justificación o moralidad y que parecen no tener otro fondo que un oscuro terror esta de 1838 en medio de una multitud imaginar un hombre cuyo destino y cuya vida está en poder de otro como si los dos estuvieran en un desierto esta que es una variación de la anterior y que autor apuntó cinco años después un hombre de fuerte voluntad ordena otro moralmente sujeto a él que ejecute un acto el que ordena muere y el otro hasta el fin de su día sigue ejecutando aquel acto no sé de qué manera autor no hubiera escrito ese argumento no sé si hubiera convenido que el acto ejecutado fuera trivial o levemente horrible fantástico tal vez humillante este cuyo tema es también la esclavitud la sujeción a otro un hombre rico deja en su testamento su casa a una pareja pobre esta segunda ahí encuentra un sirviente sombrío que el testamento les prohíbe expulsar este los atormenta se descubre al fin que es el hombre que les ha legado la casa citaré dos bosquejos más bastante curiosos cuyo tema lo ignorado por pirandelo por andrés guíde es la coincidencia o confesión del plano estético y del plano común de la realidad y del arte he aquí el primero dos personas esperan en la calle un acontecimiento y la aparición de los principales actores el acontecimiento ya está ocurriendo y ellos son los actores el otro que es más complejo que un hombre escriba un cuento y compruebe que éste se desarrolla contra sus intenciones que los personajes no obren como él quería que ocurran hechos no previstos por él y que se acerque una catástrofe que él trate en vano de eludir ese cuento podría fregurar su propio destino y uno de los personajes es él tales juegos tales momentáneas confluencias del mundo imaginario y del mundo real del mundo que es en el curso de la lectura simulamos que real son o nos parecen modernos su origen su antiguo origen está acaso en aquel lugar de la ilíada en que elena de troya teje su tapiz o lo que teje son pantallas y desventuras de la misma guerra de troya ese rasgo tiene que haber impresionado a virgilio pues en la ilíada consta que eneas guerrero de la guerra de troya arribó al puerto de cartago y vio esculpidas en el bármol de un templo escenas de esa guerra y entre tantas imágenes de guerreros también su propia imagen autor no le gustaban esos contactos de lo imaginario y lo real son reflejos y duplicaciones del arte también se nota en los bosquejos que he señalado que propendía a la noción panteísta de que un hombre es los otros de que un hombre es todos los hombres algo más grave que las duplicaciones y el panteísmo se advierte en los bosquejos algo más grave para un hombre que aspira novelista quiero decir se advierte en el estímulo de hau thorn que el punto de partida de autor era en general situaciones situaciones no caracteres autor primero imaginaba acaso involuntariamente una situación y buscaba después caracteres que la encarnarán no soy un novelista pero sospecho que ningún novelista ha procedido así creo que schoenberg es real escribió josep contas de uno de los personajes más memorables de su novela victoria y eso podría honestamente afirmar cualquier novelista de cualquier personaje las aventuras del quijote no están muy bien ideadas los lentos y auténticos diálogos razonamientos creo que lo llama el autor pecan de inverosímiles pero no cabe duda de que cervantes conocía bien a don quijote y podía creer en él nuestra creencia en la creencia del novelista salva todas las negligencias y fallas qué importan hechos increíbles o torpes si nos consta que el autor los ha ideado no para sorprender nuestra buena fe sino para definir a sus personajes qué importan los poliles escándalos y los confusos crímenes de la supuesta corte de dinamarca si creemos en el príncipe hamlet autor en cambio primero concebía una situación o una serie de situaciones y después elaboraba la gente que su plan requería ese método puede producir o permitir admirables cuentos porque en ellos en razón de su brevedad la trama es más visible que los actores pero no admirable en novelas donde la forma general si la hay sólo es visible al fin y donde un solo personaje mal inventado puede contaminar la irrealidad a quienes lo acompañan de las razones anteriores podría de antemano inferirse que los cuentos de autor valen más que las novelas de cautorn yo entiendo que si es así los 24 capítulos que componen la letra escarlata abundan en pasajes peporables desactados en buena y sensible prosa pero ninguno de ellos me ha conmovido como la singular historia de walkie field que está en los twice told tales autónomo había leído en un diario o simuló por fines literarios haber leído en un diario el caso de un señor inglés que dejó a su mujer sin motivo alguno se alojó a la vuelta de su casa y ahí sin que nadie lo sospechara pasó oculto 20 años durante ese largo periodo pasó todos los días frente a su casa o la miró desde la esquina y muchas veces divisó a su mujer cuando lo habían dado por muerto cuando hacía mucho tiempo que su mujer se había resignado a ser viuda el hombre un día abrió la puerta de su casa y entró sencillamente como si hubiera faltado unas horas fue hasta el día de su muerte un esposo ejemplar autor me leyó con inquietud del curioso caso y trató de entenderlo de imaginarlo cabido sobre el tema el cuento walkie field es la historia conjetural de ese desterrado las interpretaciones del enigma pueden ser infinitas veamos las de autónomo este imagina walkie field un hombre sosegado o tímidamente vanidoso egoísta propenso a misterios poeriles a guardar secretos insignificantes un hombre tibio de gran pobreza imaginativa y mental pero capaz de largas y ociosas inconclusas y bajas meditaciones un marido constante defendido por la pereza walkie field en el atardecer de un día de octubre se despide de su mujer le ha dicho no hay que olvidar que estamos a principios del siglo 19 que va a tomar la diligencia y que regresará a más tardar dentro de unos días la mujer que lo sabe aficionado a misterios inofensivos no le pregunta las razones del viaje walkie field está de botas de galera de sobre todo lleva paraguas y valijas walkie field esto me parece admirable no sabe aún lo que ocurrirá fatalmente sale con la resolución más o menos firme de inquietar o asombrar a su mujer faltando una semana entera de casa sale cierra la puerta de la calle luego la entera abre y un momento sonríe años después la mujer recortará esa sonrisa última lo imaginará en un cajón con la sonrisa helada en la cara o en el paraíso en la gloria sonriendo con astucia y tranquilidad todos creerán que ha muerto y ella recordará esa sonrisa y pensará que acaso no es viuda walkie field al cabo de unos cuantos rodeos llegará al alojamiento que tenía listo se acomoda junto a la chimenea y sonríe esta es la vuelta de su casa y ha arribado al término de su viaje duda se felicita le parece increíble ya estará ahí teme que lo hayan observado y que lo denuncien casi arrepentido se acuerda en la vasta cama desierta tiende los brazos y repite en voz alta no dormiré sólo otra noche al otro día se recuerda más temprano que de costumbre y se pregunta con perplejidad qué va a hacer sabe que tiene algún propósito pero le cuesta definirlo descubre finalmente que su propósito es averiguar la impresión que una semana de viudez causará en la ejemplar señora de walkie field la curiosidad lo impulsa a la calle murmura espiaré de lejos mi casa camina se distrae de pronto se da cuenta de que el hábito lo ha traído alevosamente a su propia puerta y que está por entrar entonces retrocede aterrado no lo habrán visto no lo perseguirán en una esquina se da la vuelta y mira su casa esta le parece distinta porque él ya es otro porque una sola noche ha obrado en él aunque él no lo sabe una transformación en su alma se ha operado el cambio moral que lo condenará a 20 años de exilio ahí realmente empieza la larga aventura walkie field adquiere una peluca rojiza cambia de hábitos al cabo de algún tiempo ha establecido una nueva rutina lo aqueja la sospecha de que su ausencia no ha trastornado bastante a la señora walkie field decide no volver hasta haberle dado un buen susto un día al boticario entra en la casa otro día el médico walkie field se aflige pero teme que su brusca reaparición pueda agravar el mal poseído deja correr el tiempo antes pensaba volver en varios días ahora en tantas semanas y así pasan diez años hace ya mucho que no sabe que su conducta entrar a con todo el tibio afecto de que su corazón es capaz walkie field sigue queriendo a su mujer y ella está olvidándolo un domingo por la mañana se cruzan los dos en la calle entre las muchedumbres del hombre walkie field ha enflaquecido camina oblicuamente como ocultándose como huyendo su frente baja está como surcada de arrugas su rostro que antes era vulgar ahora es extraordinario por la empresa extraordinaria que ha ejecutado en sus ojos chicos la mirada acecha o se pierde la mujer ha engruesado lleva en la mano un libro de misa y toda ella parece un emblema de plácida y designada viudez se ha acostumbrado a la tristeza y no la cambiaría tal vez por la felicidad cara a cara los dos se miran en los ojos la muchedumbre los aparta los pierde guac y filuye a su alojamiento cierra la puerta con dos vueltas de llave y se tira a la cama donde lo trabaja un sollozo por un instante de la miserable singularidad de su vida walkie field walkie field estás loco se dice quizá lo está en el centro de londres se ha desvinculado del mundo sin haber muerto ha renunciado a su lugar y a sus privilegios entre los hombres vivos mentalmente sigue viviendo junto a su mujer en su hogar no sabe o casi nunca sabe que es otro repite pronto regresar y no piensa que hace 20 años que está repitiendo lo mismo en el recuerdo los 20 años de soledad le parecen un interludio o mero paréntesis una tarde una tarde igual a otras tardes a las miles de tardes anteriores walkie field mira su casa por los cristales de en el primer piso han encendido el fuego en el moldeado cielo raso las llamas lanzan grotescamente las sombras de la señora walkie field rompe a llover walkie field siente una racha de frío le parece ridículo mojarse cuando ahí tiene su casa su hogar sube pesadamente la escalera y abre la puerta en su rostro juega espectral la taimada sonrisa que conocemos walkie field ha vuelto al fin autor no nos refiere su destino ulterior pero nos deja adivinar que ya estaba en cierto modo muerto copio las palabras finales en el desorden aparente de nuestro misterioso mundo cada hombre está ajustado un sistema con tan exquisito rigor y los sistemas entre sí todos a todo que el individuo que se desvía un solo momento corre el terrible albur de perder para siempre su lugar corre el albur de ser como walkie field el paria del universo en esta breve y ominosa parábola que data de 1835 ya estamos en el mundo de herman melville en el mundo de kafka un mundo de castigos enigmáticos y de culpas indecifarables se diría que yo nada tiene de singular pues el orbe de kafka es el judaísmo y el de autor las risas y los castigos del viejo testamento la observación es justa pero su alcance nos rebasa la ética y entre la horrible historia de walkie field y muchas historias de kafka no sólo hay una ética común sino una retórica hay por ejemplo la onda trivialidad del protagonista que contrasta con la magnitud de superstición y que lo entrega aún más desvalido a las furias hay en el fondo borroso contra el cual se parece una pesadilla ahí en el fondo borroso contra el cual se recorta la pesadilla autor en otras narraciones invoca un pasado romántico en ésta se limita a un londres burgués cuyas multitudes le sirven por los demás para ocultar al héroe aquí sin desmedro alguno de autor yo desearía intercalar una observación la circunstancia la extraña circunstancia de percibir en un cuento de autor redactado a principios del siglo 19 el sabor mismo de los cuentos de kafka que trabajó a principios del siglo 20 no debe hacernos olvidar que el sabor de kafka ha sido creado ha sido determinado por kafka wakifield prefija a frank kafka pero éste modifica y afina la lectura de wakifield la deuda es mutua un gran escritor crea sus precursores los crea y de algún modo los justifica así que sería de marlowe sin shakespeare el traductor y crítico malcolm coley ve en wakifield una alegoría de la curiosa reclusión de nathaniel gautorm schopenhauer ha escrito famosamente que no hay acto que no hay pensamiento que no hay enfermedad que no sean voluntarios si hay verdad en esa opinión cabría con que durar que nathaniel gautorm se apartó muchos años de la sociedad de los hombres para que no faltara en el universo cuyo fin es acaso la variedad la singular historia de wakifield si kafka hubiera escrito esa historia wakifield no hubiera conseguido jamás volver a su casa autor le permite volver pero su vuelta no es menos lamentable y menos atroz que su larga ausencia una parábola de autor que estuvo a punto de ser magistral y que no lo es pues la ha dañado la preocupación de la ética es la que se titula el holocausto de la tierra el holocausto de la tierra es la ficción alegórica autón prevé un momento en que los hombres hartos de acumulaciones inútiles resuelven destruir el pasado en el atardecer se congregan para ese fin en uno de los vastos territorios del oeste de américa a esa llanura occidental llega a nombre de todos los confines del mundo en el centro hacen una altísima hoguera que alimentan con todas las genealogías con todos los diplomas con todas las medallas con todas las órdenes con todas las ejecutorias con todos los escudos con todas las coronas con todos los cetros con todas las tiaras con todas las púrpuras con todos los doseles con todos los tronos con todos los alcoholes con todas las bolsas de café con todos los cajones de té con todos los cigarros con todas las cartas de amor con toda la artillería con todas las espadas con todas las banderas con todos los temblores marciales con todos los instrumentos de torturas con todas las guillotinas con todas las orcas con todos los metales preciosos con todo el dinero con todos los títulos de propiedad con todas las constituciones y códigos con todos los libros con todas las mitras con todas las dalmáticas con todas las sagradas escrituras que hoy prueban y fatigan la tierra autor no ve con asombro la combustión y con algún escándalo un hombre de aire pensativo le dice que no debe alegrarse ni entristecerse pues la vasta pirámide de fuego no ha consumido sino lo que era consumible en las cosas otro espectador el demonio observa que los empresarios del holocausto se han olvidado de arrojar lo esencial el corazón humano donde está la raíz de todo pecado y que sólo han destruido unas cuantas formas autoron concluye así el corazón el corazón esa es la breve esfera ilimitada en la que radica la culpa de lo que apenas son unos símbolos el crimen y la miseria del mundo purifiquemos esa esfera interior y las muchas formas del mar que entenebrecen ese mundo visible huirán como fantasmas porque si no rebasamos la inteligencia y procuramos con ese instrumento imperfecto distedir y corregir lo que nos aqueja toda nuestra obra será un sueño un sueño tan insustancial que nada importa que la hoguera que he descrito con tal fidelidad sea lo que llamamos un hecho real y un fuego que chamusque las manos o un fuego imaginado y una parábola auto aquí se ha dejado arrastrar por la doctrina cristiana y específicamente calvinista de la depravación ingenita de los hombres y no parece haber notado que su parábola de una ilusoria destrucción de todas las cosas es capaz de un sentido filosófico y no sólo moral en efecto si el mundo es el sueño de alguien si hay alguien que ahora está soñando nos y que sueña la historia del universo como es doctrina de la escuela idealista la aniquilación de las religiones y de las artes el incendio general de las bibliotecas no importa mucho más que la destrucción de los muebles de un sueño la mente que una vez los soñó volverá a soñarlos mientras la mente siga soñando nada se habrá perdido la convicción de esa verdad que parece fantástica hizo que schopenhauer en su libro patercan pila del mena comparar a la historia a un cálidoscopio en el que cambian las figuras todos los pedacitos de vidrio a una eterna y confusa trágico media en la que cambian los papeles y máscaras pero no los actores esa misma intuición de que el universo es una proyección de nuestra alma y de que la historia universal está en cada hombre hizo escribir a emerson el poema que se titula historia en lo que se refiere a la fantasía de abolir el pasado no sé si cabe recordar que ésta fue ensayada en la china con la adversa fortuna tres siglos antes de jesús escribe herbert allen quiles el ministro lee su propuso que la historia comenzará con el nuevo monarca que tomó el título de primer emperador para tronchar las vanas pretensiones de la antigüedad se ordenó la confiscación y que más son de todos los libros salvo los que enseñaran agricultura medicina o astrología quienes ocultaron sus libros fueron marcados con un guiar rocandente y obligados a trabajar en la construcción de la gran muralla muchas obras valiosas perecieron a la abnegación y al valor de oscuros e ignorados hombres de letras debe la posteridad la conservación del canon de confucio tantos literatos se dice fueron ejecutados por desacatar las órdenes imperiales que en invierno crecieron melones en el lugar donde los habían enterrado en inglaterra al promediar el siglo 17 ese mismo propósito de surgión de los puritanos entre los antepasados de hau torne en uno de los parlamentos populares convocados por cronwell refiere samuel johnson se propuso muy seriamente que se quemaran los archivos de la torre de londres que se borrará toda memoria de las cosas pretéritas y que todo el régimen de la vida recomenzara es decir el propósito de abolir el pasado ya ocurrió en el pasado y paradójicamente es una de las pruebas de que el pasado no se puede abolir el pasado es indestructible tarde o temprano vuelven todas las cosas y una de las cosas que vuelven es el proyecto de abolir el pasado como stevenson también hijo de puritanos hau torno no dejó de sentir nunca que la tarea de escritor era frívola o lo que es peor culpable en el prólogo de la letra escarlata imagina las sombras de sus mayores mirándolo escribir su novela el pasaje es curioso qué estará haciendo dice una antigua sombra a las otras está escribiendo un libro de cuentos qué oficio será ese qué manera de glorificar a dios o de ser útil a los hombres en su día y generación tanto le valdría a ese desgastado ser violinista el pasaje es curioso porque entierra una suerte de confidencia y corresponde a escrúpulos íntimos corresponde también al antiguo pleito de la ética y de la estética o si se quiere de la teología y la estética uno de sus primeros testimonios consta en la sagrada escritura y prohíbe a los hombres que adoren ídolos otro es el de platón que en el décimo libro de la república razona de este modo dios crea el arquetipo la idea original de la mesa el carpintero un simulacro otro es el que mahoma que declaró que toda representación de una cosa viva comparecerá ante el señor el día del juicio final los ángeles ordenarán al artífice que la anime este fracasará y lo arrojarán al infierno durante cierto tiempo algunos doctores musulmanes pretenden que todo es tan pesada las imágenes capaces de proyectar una sombra las esculturas de plotino se cuenta que estaba casi avergonzado de habitar en un cuerpo y que no permitió a los escultores la perpetuación de sus tragos un amigo le rogaba una vez que se dejara retratar plotino le dijo bastante me fatiga tener que arrastrar este simulacro en que la naturaleza me ha encarcelado consentiré además que se perpetúe la imagen de esta imagen nathaniel autor desató esa dificultad que no es ilusoria de la manera que sabemos compuso moralidades y fábulas eso procuró hacer del arte una función de la consciencia así para concretarnos a un solo ejemplo la novela the house of seven caves la casa de los siete tejados quiere mostrar que el mal cometido por una generación perdura y se prolonga en las subsiguientes como una suerte de castigo heredado aunque un lang ha confrontado esa novela con las de milio zola o con la teoría de las novelas de milio zola salvó un asombro momentáneo no sé qué utilidad puede rendir la aproximación de esos nombres heterogéneos que jau torn persiguiera o tolerará propósito de tipo moral no enfatiza no puede invalidar su obra en el discurso de una vida consagrada menos a vivir que al leer fue verificado muchas veces que los propósitos y teorías literarias no son otra cosa que estímulos y que la obra final suele ignorarlos y hasta contradecirlos si en el autor hay algo ningún propósito por baladío erróneo que sea podría afectar de un modo irreparable su obra un autor puede adolecer de prejuicios absurdos pero su obra si es genuina si responde a una genuina visión no podrá ser absurda hacia 1916 los novelistas de cléterra y de francia creían o creían que creían que todos los alemanes eran demonios en sus novelas sin embargo los presentaban como seres humanos en autor siempre la visión germinal era verdadera lo falso lo eventualmente falso son las moralidades que agregaba en el último párrafo o los personajes que ideaba que armaba para representarla los personajes de la letra escarlata especialmente esther prime la heroína son más independientes más autónomos que los de otras ficciones suyas suelen asemejarse a los habitantes de la mayoría de las novelas y no son meras proyecciones de autor ligeramente disfrazadas esta objetividad esta delativa y parcial objetividad es quizá la razón de que dos escritores tan agudos y tan disímiles como henry james y lucy de winchon juzgasen que la lectura escarlata es la obra maestra de la letra escarlata su testimonio imprescindible yo me aventuró a diferir de esas autoridades quien ame le objetividad que tenga hambre y sed de objetividad búsquela en josep condas o en tostoy quien busque el peculiar sabor de nata ni el autor no lo hallará menos en sus laboriosas novelas que en algunas páginas lateral o que en los debes y patéticos cuentos no sé muy bien cómo razonar mi desvío en las tres novelas americanas y en el fauno de mármol sólo de una serie de situaciones urdidas con dureza profesional para conmover al lector no una espontánea y viva actividad de la imaginación ésta lo repito ha obrado el argumento general y las discreciones no la trabaron de los episodios y la psicología de algún modo tenemos que llamarla de los actores johnson observa que a ningún escritor le gusta de ver algo a sus contemporáneos autor los ignoró en lo posible quizá obro bien quizá nuestro contemporáneo siempre se parecen demasiado a nosotros y quien busca novedades las hallará con más facilidad en los antiguos autor según sus biógrafos no leyó a de quincy no leyó a kids no leyó a víctor hugo que tampoco se leyeron entre ellos pero usa que no toleraba que un americano pudiera ser original en jauntor denunció la notable influencia de hoffman dictamen que parece fundado en una equitativa ignorancia de ambos autores la imaginación de jauntor es romántica a su estilo a pensar de algunos excesos corresponde al siglo 18 al de al fin del admirable siglo 18 he leído varios fragmentos del diario de jauntor escribió para distra de su larga soledad he referido siquiera brevemente sus cuentos ahora leeré una página de marvel frank para que ustedes oigan a autor el tema es aquel pozo o abismo que se abrió según los historiadores latinos en el centro de foro y en cuya ciega o dura un romano se arrojó armado y a caballo para propiciar a los dioses reza el texto de jauntor no resolvamos dijo que en john que ese es precisamente el lugar donde la caverna se abrió a la que el héroe se lanzó con su buen caballo imaginemos el enorme y oscuro hueco impenetrablemente hondo con vago monstruos y con caras atroces mirando desde abajo y llenando de horror a los ciudadanos que se habían asomado los bordes adentro había a no dudarlo visiones proféticas intimaciones de todos los infortunios de roma sombras de galos y de vándalos y de los soldados franceses qué lástima que los cerraron tan pronto yo daría cualquier cosa por un vistazo yo creo dijo miriam que no hay persona que no eche una mirada esa grieta en momentos de sombra y de abatimiento es decir de intuición esa grieta dijo su amigo era sólo una boca del abismo de oscuridad que está debajo de nosotros en todas partes la sustancia más firme de la felicidad de los hombres es una lámina interpuesta sobre ese abismo y que mantiene nuestro mundo ilusorio no se requiere un terremoto para romperla basta apoyar el pie hay que pisar con mucho cuidado inevitablemente al fin nos hundimos fue un tonto al arte de heroísmo el de cursio cuando se adelantó a arrojarse a las honduras pues roma entera como ven ha caído dentro el palacio de los césares ha caído con un ruido de piedras que se derrumba todos los templos han caído y luego han arrojado miles de estatuas todos los ejércitos y los triunfos han caído marchando en esa caverna y tocaba la música marcial mientras se despeñaban hasta aquí autor desde el punto de vista de la razón de la mera razón que no debe entrometerse en las artes el ferviente pasaje que he traducido es indefendible la grieta que se abrió en la mitad del foro es demasiadas cosas en el curso de un solo párrafo es la grieta de que hablan los historiadores latinos y también es la boca del infierno con vagos monstruos y con caras atroces y también es el horror esencial de la vida humana y también es el tiempo que devora estatuas y ejércitos y también es la eternidad que encierra los tiempos es un símbolo múltiple un símbolo capaz de muchos valores acaso incompatibles para la razón para el entendimiento lógico esta variedad de valores pueden constituir un escándalo no así para los sueños que tienen su algebra singular y secreta y en cuyo ambiguo territorio una cosa puede ser muchas ese mundo de sueños es el de haun torno este se propuso una vez escribir un sueño que fuera como un sueño verdadero y que tuviera la incoherencia las tarezas y la falta de propósito de los sueños y se maravilló de que nadie hasta el hoy hubiera ejecutado algo semejante en el mismo diario en que dejó escrito ese extraño proyecto que toda nuestra literatura moderna trata vanamente de ejecutar y que tal vez sólo ha realizado le guis carol anotó miles de impresiones triviales de pequeños rasgos concretos el movimiento de una gallina la sombra de una rama en la pared que abarcan seis volúmenes cuya inexplicable abundancia es la consternación de todos los biógrafos parecen cartas agradables e inútiles escribe con perplejidad henry james que se dirigiera a sí mismo un hombre que abrigar el temor de que le abrieran en el correo y que hubieran resuelto no decir nada comprometedor yo tengo para mí que nathan y el autor registrado a lo largo de los años esas trivialidades para demostrarse a sí mismo que él era real para liberarse de algún modo de la impresión de irrealidad de fantasmidad que solía visitarlo en uno de los días de 1840 escribió aquí estoy en mi cuarto habitual donde me parece estar siempre aquí he concluido muchos cuentos muchos que después he quemado muchos que sin duda merecen ese ardiente destino esta es una pieza embrujada porque miles y miles de visiones han poblado su ámbito y algunas horas son visibles al mundo a veces creía en la sepultura helado y detenido y entumecido otras creía ser feliz ahora empieza a comprender por qué fui prisionero tantos años en este cuarto solitario y por qué no pude romper sus rejas invisibles si antes hubiera conseguido a evadirme ahora sería duro y áspero y tendría el corazón cubierto de polvo terrenal en verdad sólo somos sombras en las líneas que acabo de transcribir autor menciona miles y miles de visiones la cifra no es acaso una hipérbole los doce tomos de las obras completas de hautor incluyen ciento y tantos cuentos y estos son unos pocos de los muchísimos que a bocetó en su diario entre los concluidos hay uno mister high boschman casta trop la muerte repetida que prefigura el género policial que inventaría poe miss margaret fuller que lo trató en la comunidad utópica de brook farm escribió después de aquel océano sólo hemos tenido unas gotas y emerson que era amigo suyo creía que autón no había dado jamás toda su medida aún todo se casó en 1842 es decir a los 38 años su vida hasta esa fecha fue casi puramente imaginativa mental trabajó en la aduana de boston fue consul de los eeuu a liverpool vivió en florencia en roma y en londres pero su realidad fue siempre el tenue mundo crepuscular o lunar de las imaginaciones fantásticas en el principio de esta clase he mencionado la doctrina del psicólogo jung que equipara las invenciones literarias a las invenciones soníricas la literatura a los sueños esta doctrina no parece aplicable a las literaturas que usan el idioma español clientes del diccionario y de la retórica no de la fantasía en cambio es adecuada a las letras de américa del norte estas como las de inglaterra o las de alemania son más capaces de inventar que de transcribir de crear que de observar de ese rasgo procede la curiosa veneración que tributan los norteamericanos a las obras realistas y que los mueve a postular por ejemplo que mau pasant es más importante que hugo la razón es que un escritor norteamericano tiene la posibilidad de ser hugo no sin violencia la de ser maupassant comparada con la de los eeuu que ha dado varios hombres de genio que ha influido en inglaterra y en francia nuestra literatura argentina corre el albur de parecer un tanto provincial sin embargo en el siglo 19 produjo algunas páginas de realismo algunas admirables crueldades de chevarría de ascazubi de hernández del ignorado eduardo gutiérrez que los norteamericanos no han superado tal vez no han igualado hasta ahora faulkner se objetará no es menos brutal que nuestro cauchescos lo es ya lo sé pero de un modo alucinatorio de un modo infernal no terrestre del modo de los sueños del modo y inaugurado por autorno este murió el 18 de mayo de 1864 en las montañas de nubanvis su muerte fue tranquila y fue misteriosa pues ocurrió en el sueño nada nos veda imaginar que murió soñando y hasta podemos inventar la historia que soñaba la última de una serie infinita y de qué manera la corona o la bordo la muerte algún día acaso la escribiré y trataré de rescatar con un cuento aceptable está deficiente y algo discresiva lección van big brooks en de flowering of new mainland laurence en studies in classic america literatura y luisán y juzgan la obra de haurton hay muchas biografías yo he manejado la que gente y james redactó en 1869 para la serie english men of letters de morley muertos autor no los demás escritores cederaron su tarea de soñar en la próxima clase estudiaremos si lo tolera la indulgencia de ustedes la gloria y los tormentos de poe en quien el sueño se exaltó a pesadilla fin valerí como símbolo de jorge luis bórges aproximar el nombre de whitman al de paul valerí es a primera vista una operación arbitraria y lo que es peor inepta valerí es símbolo de infinitas destrezas pero asimismo de infinitos escrúpulos whitman de una casi incoherente pero titánica vocación de felicidad valerí ilustremente personifican los laberintos del espíritu whitman las intergestiones del cuerpo valerí es símbolo de europa y de su delicado crepúsculo whitman de la mañana en américa el orbe entero de la literatura parece no admitir dos aplicaciones más antagónicas de las palabras poeta un hecho sin embargo los une la obra de los dos es menos preciosa como poesía que como signo de un poeta ejemplar creado por esa obra así el poeta ingles de hacer a ver combi pudo alabar a whitman por haber creado de la riqueza de su noble experiencia esa figura vivida y personal que es una de las pocas cosas realmente grandes de la poesía de nuestro tiempo la figura de él mismo el dictamen el pago y superfluo pero tiene la singular virtud de no identificar a whitman hombre de letras y de fotos de tenis and con whitman pero ese mi divino del if of grass la distinción es válida whitman detractó sus trapsodias en función de un yo imaginario formado parcialmente de él mismo parcialmente de cada uno de sus lectores de ahí las divergencias que han exasperado a la crítica de ahí la costumbre de fechar sus poemas en territorios que jamás conoció de ahí que en tal página de su obra naciera en los estados del sur y en la otra también en la realidad en long islanda uno de los propósitos de las composiciones de whitman de ilimitada y negligente felicidad no menos hiperbólico no menos ilusorio es el hombre que definen las composiciones de valeri este no magnifica como aquel las capacidades humanas de filantropía de fervor y de dicha magnifica las virtudes mentales valeri ha creado a es montes ese personaje sería uno de los mitos de nuestro siglo si todos íntimamente no lo juzgáramos un mero dog gang en de valeri para nosotros valeri es es montes es decir valeri es una derivación de chervalier dupin o escar alain poe y de inconcebible dios de los teólogos lo cual verosilmente no es cierto jets rilke y elliot han escrito versos más memorables que los de valeri joyce y stefan george han ejecutado modificaciones más profundas en su instrumento quizás el francés es menos modificable que el inglés y que el alemán pero detrás de la obra de esos eminentes artífices no hay una personalidad comparable a la de valeri las circunstancias de que esa personalidad sea de algún modo una proyección de la obra no disminuye el hecho proponer a los hombres la lucidez en una era bajamente romántica en la era melancólica del nazismo y del materialismo disléptico de los augures de la cesta de freud y de los comerciantes de surrealismo tal es la peremérita misión que desempeño que sigue desempeñando valeri paul valeri nos deja al morir el símbolo de un hombre infinitamente sensible a todo hecho y para el cual todo hecho es un estímulo que puede suscitar una infinita serie de pensamientos de un hombre que trasciende los rasgos diferenciales del yo y de quien podemos decir como william a de shakespeare is nothing himself de un hombre cuyos admirables textos no agotan ni siquiera definen sus omnímodas posibilidades de un hombre que en un siglo que adora los caóticos ídolos de la sangre de la tierra y de la pasión prefirió siempre los lúcidos placeres del pensamiento y las secretas aventuras del orden buenos aires 1945 sobre oscar wild mencionar el nombre de wild es mencionar a un dandy que fuera también un poeta es evocar la imagen de un caballero dedicado al pobre propósito de asombrar con corbatas y con metáforas también es evocar la noción del arte como un juego selecto o secreto a la manera del tapiz de un becker o del tapiz de stephen george y del poeta como un laborioso o monstruo o un artífice es evocar el fatigado crepúsculo del siglo 19 y esa opresiva pompa de invernáculo o de baile de máscaras ninguna de esas evocaciones es falsa pero todas corresponden lo afirmó a verdades parciales y contradicen o descuidan hechos notorios consideremos por ejemplo la noción de que wild fue una especie de simbolistas un cúmulo de circunstancias la apoya wild hacia 1881 dirigió a los estetas y diez años después a los decadentes de beca west perfidamente lo acusa de imponer a la última de estas sectas el sello de la clase media el vocabulario del poema de sphinx es estudiosamente magnífico wild fue amigo de show y de mayor me la refuta un hecho capital en verso o en prosa la síntesis de wild es siempre simplísima de los muchos escritores británicos ninguno es tan accesible a los extranjeros lectores incapaces de descifrar un párrafo de kipling o una estrofa de william morris empiezan y concluye en la misma tarde lady winnie meres fan la métrica de wild es espontánea y quiere parecer espontánea su obra no encierra un solo verso experimental como este duro y sabio alejandrino de la jon el johnson alone with christ desolate else left mind mankind la insignificancia técnica de wild puede ser un argumento a favor de su grandeza intrínseca si la obra de wild correspondiera a la índole de su fama la integrarían meros artificios del tipo de los palacios nómadas o de los crepúsculos del jardín en la obra de wild esos artificios abundan recordemos el undécimo capítulo de dorian gray o dejar los house o symphony in your own pero su índole adjetiva es notoria wild puede prescindir de esos partidos de tazos de púrpura frase cuya invención le atribuyen a ríquez y este person pero que ya registra el exordio de la epístola a los pizones esa atribución prueba el hábito de vincular al nombre de guay la noción de pasajes decorativos leyendo y de leyendo a lo largo de los años agua y el noto un hecho que sus paneguinistas no parecen haber sospechado ni siquiera el hecho comprobable y elemental de que guay casi siempre tiene razón the soul of man and the social links no sólo es elocuente también es justo las notas misceláneas que prodigo en el pal malgasset y en el speaker abundan en perspicuas observaciones que exceden las mejores posibilidades de leslie stephen o de seis burin wild ha sido acusado de ejercer una suerte de arte combinatoria a los raimundo lurio ello es aplicable tal vez a alguna de sus bromas uno de esos rostros bricánicos que vistos una vez siempre se olvidan pero no al dictamen de que la música nos revela un pasado desconocido y acaso real de citric as artis o aquel de que todos los hombres matan la cosa que aman de balas of reading gol o aquel otro de que arrepentirse de un acto es modificar el pasado de profundis oa aquel no indigno de león bloy o de sweden bor de que no hay hombre que no sea en cada momento lo que ha sido y lo que será y biten no transcribo estas líneas para veneración del lector las alegó como indicio de una mentalidad muy diversa de la que en general se atribuye a wild este si no me engaño fue mucho más que un moreas irlandés fue un hombre del siglo 18 que alguna vez condescendió a los juegos del simbolismo como gibson como johnson como voltier fue un ingenioso que tenía razón además fue para de una vez decir palabras fatales clásico en suma dio al siglo lo que el ciclo exigía para los más y a la vez con verbales para los menos y ejecutó esas cosas disímiles con una suerte de negligente felicidad lo ha perjudicado la perfección sus obras son tan armoniosas que pueden parecer inevitables y aún baladíes no cuesta imaginar el universo sin los epigramas de wild esa dificultad no lo hace menos plausible una observación lateral el nombre de oscar wild está vinculado a las ciudades de la llanura su gloria a la condena y a la carcés sin embargo esto lo ha sentido muy bien es que el pilsón el sabor fundamental de su obra es la felicidad en cambio la valerosa obra de chesterton prototipo de la sanidad física y moral siempre está a punto de convertirse en una pesadilla la acecha en lo diabólico y el horror puede asumir en la página más inocua la forma del espanto chesterton es un hombre que quiere recuperar las niñas white un hombre que guarda pese a los hábitos del mal y de la desdicha a una infundible inocencia como chesterton como lang como waswell wild es de aquellos venturosos que pueden prescindir de la aprobación de la crítica y aún a veces de la aprobación del lector pues el agrado que nos proporciona su trato es irresistible y constante sobre chesterton edgar alan poe escribió cuentos de puro horror fantástico de pura visa rey es catalán poe fue inventor del cuento policial ello no es menos indudable que el hecho de que no combinó los dos géneros no impuso al caballero august dupin la tarea de fijar el antiguo crimen del hombre de las multitudes o de explicar el simulacro que fulminó en la cámara negra y escarlata al embascarado príncipe próspero en cambio chesterton prodigó con pasión y felicidad esos tours de force cada una de las piezas de la saga del padre brown presenta un misterio propone explicaciones de tipo demoníaco mágico y la reemplaza al fin con otras que son de este mundo la maestría no agota la virtud de esas breves ficciones en ellas creo percibir una cifra de la historia de chesterton un símbolo o espejo de chesterton la repetición de su esquema a través de los años y de los libros de mango new to match de poet en de lunatics de paro que es of mister paunt parece confirmar que se trata de una forma esencial no de un artificio retórico estos apuntes quieren interpretar esa forma antes conviene reconsiderar unos hechos de excesiva notoriedad chesterton fue católico chesterton creyó en la edad media de los pre rafaelistas of london smart and white en king chesterton pensó como whitman que el mero hecho de ser es tan prodigioso que ninguna desventura debe exhibirnos de una suerte de cósmica gratitud tales creencias pueden ser justas pero el interés que promueven es limitado suponer que agotan a chesterton es olvidar que un credo es el último término de una serie de procesos mentales y emocionales y que un hombre es toda la serie en este país los católicos se exaltan la chesterton los libres pensadores lo niegan como todo escritor que profesa un credo chesterton es juzgado por él es reprobado o aclamado por él su caso es parecido al de kipling a quien siempre lo juzgan en función del imperio británico poe y baudelier se propusieron como el atormentado uris en de blake la creación de un mundo de espanto es natural que su obra sea prodiga de formas de horror chesterton me parece no hubiera tolerado la imputación de ser un tejedor de pesadillas un monstruo or un artífice pero invenciblemente suele incurrir en atisbos atroces pregunta si acaso un hombre tiene tres ojos un pájaro tres alas habla contra los panteístas de un muerto que descubren el paraíso que los espíritus de los coros angélicos tienen sin fin su misma cara habla de una cárcel de espejos habla de un laberinto sin centro habla de un hombre devorado por autómatas de metal habla de un árbol que devora los pájaros y que en lugar de hojas da plumas imagina de man who was first day que en los confines orientales del mundo acaso existe un árbol que ya es más y menos que un árbol y en los occidentales algo una torre cuya sola arquitectura es malvada define lo cercano por lo lejano y aún por lo atroz si habla de sus ojos los llama con palabras de ese quien un terrible cristal si de la noche perfecciona un antiguo horror y la llama un monstruo hecho de ojos no menos ilustrativa es la narración agua y found de superman chesterton habla con los padres de super hombre interrogados sobre la hermosura del hijo que no sabe de un cuarto oscuro estos se recuerdan que el super hombre crea su propio canon y debe ser medido por él en el plano es más bello que apolo desde nuestro plano inferior por supuesto después admiten que no es fácil estrecharle la mano usted comprende la estructura es muy otra después son incapaces de precisar si tiene pelo o plumas una corriente de aire lo mata y unos hombres retiran un ataúd que no es de forma humana chesterton refiere en tonos de burla esa fantasía teratológica tales ejemplos que sería fácil multiplicar prueban que chesterton se defendió de ser esgara lampoe o frank kafka pero que algo en el barro de suyo propendía la pesadilla algo secreto y ciego y central no en vano dedicó sus primeras obras a la justificación de dos grandes artífices góticos browning y dickens no en vano repitió que el mejor libro salido de alemania era el de los cuentos de grim denigró a ipsen y defendió acaso indefendiblemente a rostán pero los tronos y el fundador de peter jeans eran de la madera de sus sueños de stuff is trends were made of esa discordia esa precaria sujeción de una voluntad demoníaca definen la naturaleza de chesterton emblemas de esa guerra son para mí las aventuras del padre brown cada una de las cuales quiere explicar mediante la sola razón un hecho inexplicable por eso dije en el párrafo inicial de esta nota que esas ficciones eran cifras de la historia de chesterton símbolos y espejos de chesterton eso es todo salvo que la razón o la que chesterton supeditó sus imaginaciones no era precisamente la razón sino la fe católica o sea un conjunto de imaginaciones hebreas supeditadas a platón y aristóteles recuerdo dos parábolas que se oponen la primera costa en el primer tomo de las obras de casca es la historia del hombre que pide ser admitido a la ley el guardián de la primera puerta le dice que adentro hay muchas otras y que no hay sala que no esté custodiada por un guardián cada uno más fuerte que el anterior el hombre se sienta a esperar pasan los días y los años y el hombre muere en la agonía pregunta será posible que en los años que espero nadie haya querido entrar sino yo el guardián responde nadie ha querido entrar porque a ti solo estaba destinada esta puerta ahora voy a cerrarla kafka comenta esa parábola complicándola aún más en el momento capítulo de el proceso la otra parábola está en el pilgrims progres de bun yang la gente mira codiciosa un castillo que custodia muchos guerreros en la puerta y un guardia con un libro para escribir el nombre de aquel que sea digno de entrar un un hombre intrépido sea llega ese guardián y le dice a no de mi nombre señor luego saca la espada y se arroja sobre los guerreros y recibe y devuelve heridas sangrientas hasta abrirse camino entre el faragor y entrar en el castillo chester tom dedicó su vida a escribir la segunda de las parábolas pero algo en él propendió siempre a escribir la primera el primer wells harris refiere que oscar wild interrogado acerca de wells respondió un julio verne científico el dictamen es de 1899 se adivina que wild pensó menos en definir a wells o en aniquilarlo que en pasar a otro tema wells y julio verne son ahora nombres incompatibles todos los sentimos así pero el examen de las intrincadas razones en que nuestro sentimiento se funda puede no ser inútil la más notoria de esas razones es de orden técnico wells antes de resignarse a especulador sociológico fue un admirable narrador un heredero de las brevedades de swift y de edgar alan poe verne un jornalero laborioso y risueño verne escribió para adolescentes wells para todas las edades del hombre hay otra diferencia ya denunciada alguna vez por el propio wells las ficciones de verne trafican en cosas probables un buque submarino un buque más extenso que los de 1872 el descubrimiento del polo sur la fotografía parlante la travesía de áfrica en globo los caráteres de un volcán apagado quedan al centro de la tierra las de wells en meras posibilidades un hombre invisible una flor que devora un hombre un huevo de cristal que refleja los acontecimientos de marte cuando no en cosas imposibles un hombre que regresa del porvenir con una flor futura un hombre que regresa de la otra vida con el corazón a la derecha porque lo han intervenido íntegramente igual que en un espejo he leído que verne escandalizado por las licencias que se permite de ferzmen y de boom dijo con indignación il invente las razones que acabo de indicar me parecen válidas pero no explican por qué wells es infinitamente superior al autor de héctor servadac así como también a rosny alito a robert pacot a siriano o a cualquier otro precursor de sus métodos la mayor felicidad de sus argumentos no basta a resolver el problema en libros no muy breves el argumento no puede ser más que un pretexto o un punto de partida es importante para la ejecución de la obra no para los goces de la lectura ello puede observarse en todos los géneros las mejores novelas policiales no son las de mejor argumento si lo fueran todos los argumentos no existiría el quijote y show valdría menos que o'neill en mi opinión la precedencia de las primeras novelas de wealth de island of doctor moru del bigracia o de invisible man se debe a una razón más profunda no sólo es ingenioso lo que refieren es también simbólico de procesos que de algún modo son inherentes a todos los destinos humanos el acosado hombre invisible que tiene que dormir como con los ojos abiertos porque sus párpados no excluyen la luz es nuestra soledad y nuestro terror el convertículo de monstruos sentados que gangosean en su noche un credo servil es el vaticano y es laza la obra que perdura es siempre capaz de una infinita y plástica ambigüedad es todo para todos como el apóstol es un espejo que declara los rasgos del lector y es también un mapa del mundo ello debe ocurrir además de un modo evanescente y modesto casi a despecho del autor este debe aparecer ignorante de todo simbolismo con esa lúcida inocencia obró wells en sus primeros ejercicios fantásticos que son a mi entender lo más admirable que comprende su obra admirable quienes dicen que el arte no debe propagar doctrinas suelen referirse a doctrinas contrarias a las suyas desde luego tal no es mi caso agradezco y profeso casi todas las doctrinas de wells pero deploro que éste las intercalara en sus narraciones buen heredero de los no mineralistas británicos wells reprueba nuestra costumbre de hablar de la tenacidad de inglaterra o de las maquinaciones de prusia los argumentos contra esa mitología prejudicial me parecen irreprochables no así la circunstancia de interpolarlos en la historia del sueño del señor parham mientras un autor se limita a referir sucesos o a tratar los tenues desvíos de una conciencia podemos suponerlo hominiscente podemos confundirlo con el universo o con dios en cuanto se rebaja razonar lo sabemos falible la realidad procede por hechos no por razonamientos a dios le toleramos que afirme soy el que soy no que declare y analice como ejel o anselmo el argumentum ontologicum dios no debe teologizar el escritor no debe invalidar con razones humanas la momentánea fe que exige de nosotros el arte hay otro motivo el autor que muestra aversión a un personaje parece no acabar de entenderlo parece confesar que éste no es inevitable para él desconfiamos de su inteligencia como desconfiamos de la inteligencia de un dios que mantuviera cielos e infiernos dios ha escrito espinoza no aborrece a nadie y no quiere a nadie como quevedo como voltier como gett como algún otro más wells es menos un literato que un literatura escribió libros garrulos en los que de algún modo resurge la gigantesca felicidad de charles dickens prodigó parábolas sociológicas erigió enciclopedias dilató las posibilidades de la novela de escribió para nuestro tiempo el libro de joven esa gran invitación hebrea del diálogo platónico redactó sin soberbia y sin humildad una autobiografía gratisima combatió el comunismo el nazismo y el cristianismo polemizó cortés y moralmente con belloc histórico del pasado histórico del porvenir registró vidas reales e imaginarias de la vasta y diversa biblioteca que nos dejó nada me gusta más que su narración de algunos milagros atroces the time machine the island of the doctor moro the partner story the first men in the moon son los primeros libros que yo leí tal vez serán los últimos pienso que habrán de incorporarse como la fórmula de deseo o la de a verus a la memoria general de la especie y que se multiplicarán en su ámbito más allá de los términos de la gloria de quien los escribió más allá de la muerte del idioma en que fueron escritos el viata natos a de quincy con quien es tan vasta mi deuda que especificar una parte parece repudiar o callar las otras debo mi primera noticia del viata natos este tratado fue compuesto a principios del siglo 17 por el gran poeta john don que dejó el manuscrito a ser robert carl sin otra prohibición que la de darlo a la prensa o al fuego don murió en 1631 en 1642 estalló la guerra civil en 1644 el hijo premigénito del poeta dio el viejo manuscrito a la prensa para defenderle del fuego el viata natos abarca unas 200 páginas de quincy las comprendía así el suicidio es una de las formas del homicidio los canonistas distinguen los homicidios voluntarios del homicidio justificable en buena lógica también cabe aplicar al suicidio esa distinción de igual manera que no todo homicida es un asesino no todo suicida es culpable del pecado mortal en efecto tal es la tesis aparente de viata natos la declara el subtítulo de self homicidio is not so natural the sin that it may never be otherwise y la ilustra o la agobia un docto catálogo de ejemplos fabulosos auténticos desde homero que había escrito mil cosas que no puedo entender otro alguno y de quien dicen que se ahorcó por no haber entendido la adivinanza de los pescadores hasta el pelícano símbolo de amor paternal y las abejas que según consta en el examen de ambrosio se da muerte cuando han contravenido las leyes de su rey tres páginas ocupan el catálogo y en ellas he notado esta vanidad la inclusión de ejemplos oscuros festo favorito de domiciano que se mató para disimular los estragos de una enfermedad de la piel la omisión de otros de virtud persuasiva séneca temístocles catón que podrían parecer demasiado fáciles epizeto recuerda lo esencial la puerta está abierta y schopenhauer es el monólogo de hamlet la meditación de un criminal han indicado con acopio de páginas el suicidio la previa certidumbre de que esos defensores tienen razón hace que los leamos con negligencia ello me aconteció con el viatanatos hasta que percibí o creí percibir un argumento implícito o esotético bajo el argumento notorio no sabemos nunca si don redactó el viatanatos con el deliberado fin de insinuar ese oculto argumento o si una previsión de ese argumento siquiera momentánea o crepuscular lo llamó a la tarea más veros y mil me parece lo último la hipótesis de un libro que para decir a dice b a la manera de un cripto rama es artificial no así la de un trabajo impulsado por una intuición imperfecta o fauset ha sugerido que don pensaba coronal con el suicidio su vindicación del suicidio que don haya jugado con esa idea es posible o probable que ella baste a explicar el viatanatos es naturalmente ridículo don en la tercera parte de viatanatos considera las muertes voluntarias que las escrituras refieren a ninguna dedica tantas páginas como a la de san son empieza por establecer que ese hombre ejemplar ese emblema de cristo y que parece haber servido a los griegos como arquetipo de hércules francisco de victoria y el jesuita gregorio de valencia no quisieron incluirlo entre los suicidas don para refutar los copia las últimas palabras que dijo antes de cumplir su venganza muera yo con los filisteos asimismo rechaza la conjetura de san angustín que afirma que es sansón rompiendo los pilares del templo no fue culpable de las muertes ajenas ni de la propia sino que obedeció a una inspiración del espíritu santo como la espada que dirige sus filos por disposición del que la usa don tras de probar que esa conjetura es gratuita cierra el capítulo con una sentencia de benito pereiro que dice que sansón no menos en su muerte que en otros actos fue símbolo de cristo invirtiendo la tesis agustiniana los quietistas creyeron que sansón por violencia del demonio se mató juntamente con los filisteos lo vindicó de la atribución del suicidio don lo sospechó no vio en el problema causístico sino una suerte de metáfora o simulacro no le importaba el caso de sansón y por qué había de importarle o solamente le importaba diremos como emblema de cristo en el antiguo testamento no hay héroe que no haya sido promovido a esta autoridad para san pablo adán es figura del que habla de venir para san agustín abel representa la muerte del salvador y su hermano sed la resurrección para que vedo prodigioso diseño fue job de cristo donde ocurrió que esa analogía trivial para que su lector comprendiera lo anterior dicho de sansón bien puede ser falso no lo es dicho de cristo el capítulo que directamente habla de cristo no es efusivo se limita a invocar dos lugares de la escritura la frase doy mi vida por las ovejas y la curiosa locución dio el espíritu que usan los cuatro evangelistas para decir murió de esos lugares que confirma el versículo nadie me quita la vida yo la doy infiere que el suplicio de la cruz no mató a jesucristo y que éste en verdad se dio muerte con la prodigiosa y voluntaria emisión de su alma don escribió esa conjetura en 1608 en 1631 la incluyó en un sermón que predicó casi agonizante en la capilla del palacio de white hall el declarado fin de biotanatos es paliar el suicidio el fundamental indicar que cristo se suicidó que para manifestar esta tesis don se viera reducido a un versículo de san juan y a la repetición del verbo expirar es cosa y veros y vil y aún increíble sin duda prefirió no insistir sobre el tema blasfematorio para el cristiano la vida y la muerte de cristo son el acontecimiento central de la historia del mundo los siglos anteriores lo prepararon los subsiguientes lo reflejan antes que adán fuera formado del polvo de la tierra antes que el firmamento separará las aguas de las aguas el padre ya sabía que el hijo había de morir en la cruz y para teatro de esa muerte futura creó la tierra y los cielos cristo murió de muerte voluntaria sugiere don y ello quiere decir que los elementos y el orbe y las generaciones de los hombres y egipto y roma y babilonia y judá fueron sacados de la nada para destruirlo quizá el hierro fue creado para los clavos y las espinas para la corona del escarnio y la sangre y el agua para la herida esta idea barroca se entrevé detrás de biotanatos la de un dios que fabrica el universo para fabricar su patíbulo al releer esta nota pienso en aquel trágico philip bats que se llama en la historia de la filosofía philip mainlander fue como yo lector apasionado de schopenhauer bajo su influjo y quizá bajo el de los gnósticos imaginó que somos fragmentos de un dios que en el principio de los tiempos se destruyó ávido de no ser la historia universal es la oscura agonía de esos fragmentos main lander nació en 1841 en 1876 publicó su libro filosofía de la redención ese mismo año se dio muerte y pascal mis amigos me dicen que los pensamientos de pascal les sirven para pensar ciertamente no hay nada en el universo que no sirva de estímulo al pensamiento en cuanto a mí jamás he visto en esas memorables facciones una contribución a los problemas ilusorios o verdaderos que encaran las he visto más bien como predicados del sujeto pascal como rasgos o epítetos de pascal así como la definición quinta esencia of tus que nos ayuda a comprender a los hombres sino al príncipe hamlet la definición ruso pensando que nos ayuda a comprender a los hombres pero sí a un hombre pascal valet y creo acusa pascal de una dramatización voluntaria el hecho es que su libro no proyecta la imagen de una doctrina o de un procedimiento dialéctico sino de un poeta perdido en el tiempo y en el espacio en el tiempo porque si el futuro y el pasado son infinitos no habrá realmente un cuando en el espacio porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo infinitesimal tampoco habrá un donde pascal menciona con detén la opinión de copérnico pero su obra refleja para nosotros el vértigo de un teólogo desterrado del orbe del majestu y extraviado del universo copernicano de equipos y de bruno el mundo de pascal es el de lucrecio y también el despenser pero la infinitud que embriagó al romano a cobarde al francés bien es verdad que éste busca a dios y que aquel se propone libertarlos del temor de los dioses pascal nos dicen halló a dios pero su manifestación de esa dicha es menos elocuente que su manifestación de la soledad fue incomparable en esta más de me recordará que el famoso fragmento 207 de la edición de brunchenbiech y aquel otro inmediato en que habla de la infinita inmensidad de espacios que ignoro y que me ignoran en el primero la vasta palabra royaumes y el desteñoso verbo final impresionan físicamente alguna vez pensé que esa exclamación era de origen bíblico recorrí lo recuerdo las escrituras no di con el lugar que buscaba y tal vez no existe pero sí con su perfecto reverso con las palabras temblorosas de un hombre que se sabe desnudo hasta la entraña bajo la vigilancia de dios dice el apóstol vemos ahora por espejo en oscuridad después veremos cara a cara ahora conozco en parte pero después conoceré no menos ejemplar es el caso del fragmento 72 en el segundo párrafo pascal afirma que la naturaleza el espacio es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna pascal pudo encontrar esa esfera en la place que le atribuye a el mes trismegisto o en el simbólico román de la rose que la da como platón ello no importa lo significativo es que la metáfora que usa pascual para definir el espacio es empleada por quienes lo precedieron y por ser thomas brown en delillo medici para definir la divinidad no la grandeza del creador sino la grandeza de la creación afecta a pascal este declarando en palabras incorruptibles el desorden y la miseria es uno de los hombres más patéticos de la historia de europa aplicando a las artes apotécicas el cálculo de probabilidades uno de los más vanos y frívolos no es un místico pertenece a aquellos cristianos denunciados por westenburg que suponen que el cielo es un galardón y el infierno un castigo y que habituados a la meditación melancólica no saben hablar con los ángeles menos le importa a dios que la refutación de quienes lo muñeca esta edición quiere reproducir mediante un complejo sistema de signos tipográficos el aspecto inacabado hirsuto y confuso del manuscrito es evidente que ha logrado este fin las notas en cambio son pobres así en la página 71 del primer tomo se publica un fragmento que desarrolla en siete renglones la conocida prueba cosmológica de santo tomás y de leibniz el editor no la reconoce y observa tal vez pascal hace hablar aquí a un incrédulo al pie de algunos textos el editor cita pasajes congéneres de montaigne o de la sagrada escritura este trabajo podría ampliarse para ilustración de paris cabría citar los textos de sermón y de algas el que indicó asin palacios huellas del islam para ilustración del fragmento contra la pintura aquel pasaje del décimo libro de la república donde se nos dice que dios crea el arquetipo de la mesa el carpintero un simulacro del arquetipo y el pintor un simulacro del simulacro para ilustración del fragmento su prefiguración en el concepto de microcosmos su reaparición en leibniz y en google demócrito pensó que en el infinito se dan mundos iguales en los que hombres iguales cumplen sin una variación destinos iguales pascal en quien también pudieron influir las antiguas palabras de anaxagoras de que todo está en cada cosa incluyó a esos mundos parejos unos dentro de otros de suerte que no hay átomo en el espacio que no encierre universo ni universo que no sea también un átomo es lógico pensar aunque no lo dijo que se vio multiplicado en ellos sin fin kafka y sus precursores yo premedité alguna vez un examen de los precursores de kafka a este al principio lo pensé tan singular como el fénix de las alabanzas retóricas a poco de frecuentarlo creí reconocer su voz o sus hábitos en textos de diversas literaturas y de diversas épocas registraré unos pocos aquí en orden cronológico el primero es la paradoja de escenón contra el movimiento un móvil que está en la declara aristóteles no podrá alcanzar el punto b porque antes deberá recorrer la mitad del camino entre los dos y antes la mitad de la mitad y ante la mitad de la mitad y así hasta lo infinito la forma de este ilustre problema es exactamente la de el castillo y el móvil y la flecha y aquiles son los primeros personajes kafkianos de la literatura en el segundo texto que el azar de los libros me deparó la afinidad no está en la forma sino en el tono se trata de un apólogo de angu prosista del siglo 9 y consta en la admirable antología de la literatura china este es el párrafo que marque misterioso y tranquilo universalmente se admite que el unicornio es un ser sobrenatural y de buen acuerdo así lo declaran las odas los anales las biografías de varones ilustres y otros textos cuya autoridad es indiscutible hasta los párvulos y las mujeres de pueblo saben que el unicornio constituye un presagio favorable pero este animal no figura entre los animales domésticos no siempre es fácil encontrarlo no se presta una clasificación no es como el caballo o el toro es lobo o el ciervo en tales condiciones podríamos estar frente al unicornio y no sabríamos con seguridad que lo es sabemos que tal animal con crin es caballo y que tal animal con cuernos es toro no sabemos cómo es el unicornio el tercer texto procede de una fuente más previsible los escritos de tierras la afinidad mental de ambos escritores es cosa de nadie ignorada lo que no se ha destacado aún que yo sepa es el hecho de que quiere crecar como kafka abundó en parábolas religiosas de tema contemporáneo y burgués lo murie en su kirkengard os for university press transcribe 2 una en la historia de un falsificador que revisa vigilado incesantemente los billetes del banco de inglaterra dios de igual modo desconfiaría de kirkengard o le habría encomendado una misión justamente por saberlo avanzado al mal el sujeto de otra son las expediciones al polo norte los párrocos daneses habrían declarado desde los púlpitos que participar en tales expediciones conviene a la salud eterna del alma habrían admitido sin embargo que llegar al polo es difícil y tal vez imposible y que no todos pueden acometer la aventura finalmente anunciarán que cualquier viaje de dinamarca a londres digamos en el vapor de la carrera o un paseo dominical en coche de plaza son bien mirados verdaderas expediciones al polo norte la cuarta de las prefiguraciones la allí en el poema first and scruples de brogui publicado en 1876 un hombre tiene o cree tener un amigo famoso nunca lo ha visto y el hecho es que éste no ha podido hasta el día de hoy ayudarlo pero se cuentan rasgos suyos muy notables y circulan cartas auténticas hay quien ponen dudas los rasgos y los grafólogos afirman la apocrifidad de las cartas el hombre en el último verso pregunta y si este amigo fuera dios mis notas registran a sí mismo dos cuentos uno pertenece a las historias de león bloy y refiere el caso de unas personas que abundan en globos terráqueos en atlas en guía de ferrocarril y en baúles y que mueren sin haber logrado salir de su pueblo natal el otro se titula garca son y es obra de lord dunceini un invencible ejército de guerreros parte de un castillo infinito sojuzga reinos y de monstruos y fatigas desiertos y las montañas pero nunca llegan a carcasona aunque alguna vez la divisa este cuento es como fácilmente se advertirá el estricto reverso del anterior en el primero nunca se sale de una ciudad en el último no se llega si no me equivoco las heterogéneas piezas que he numerado se parecen a kafka si no me equivoco no todas se parecen entre sí este último hecho es el más significativo en cada uno de esos textos está la indiosincrasia de kafka en grado mayor o menor pero si kafka no hubiera escrito no la percibiríamos vale decir no existiría el poema first and scruples de robert browing profetiza la obra de kafka pero nuestra lectura de kafka afina y desvía sensiblemente nuestra lectura del poema browning no lo leía como ahora nosotros lo leemos en el vocabulario crítico la palabra precursor es indispensable pero habría que tratar de purificar la de toda connotación de polémica o de rivalidad el hecho es que cada escritor crea a sus precursores su labor modifica nuestra concepción del pasado como ha de modificar el futuro en esta correlación nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres el primer kafka de brent chum es menos precursor del kafka de los mitos sombríos y de las instituciones atroces que browning olor dunsana buenos aires 1951 del culto de los libros en el octavo libro de la odisea se lee que los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar la declaración de mayor me el mundo existe para llegar a un libro parece repetir unos treinta siglos después el mismo concepto de una justificación estética de los males las dos teología sin embargo no coinciden íntegramente la del viejo corresponde a la época de la palabra oral y la del francés en la época de la palabra escrita en una se habla de contar y en otra de libros un libro cualquier libro es para nosotros un objeto sagrado ya cervantes que tal vez no escuchaba todo lo que decía la gente leía basta los papeles rotos en las calles el fuego en una de las comedias de bernard show amenaza la biblioteca de alejandría alguien exclama que arderá la memoria de la humanidad y césar le dice déjala arder es una memoria de infamias el césar histórico en mi opinión aprobaría y condenaría el dictamen que el autor se atribuye pero no lo juzgaría como nosotros una broma sacrílica la razón es clara para los antiguos la palabra escrita no era otra cosa que un sucedáneo de la palabra oral es fama que pitagoras no escribió defiende que obró así por tener más fe en la virtud de la instrucción hablada de mayor fuerza que la mera abstención de pitágoras es el testimonio inequívoco de platón este en el timeo afirmó es dura tarea descubrir al hacedor y padre de este universo y una vez descubierto es imposible declararlo a todos los hombres y en el fedro narró una fábula egipcia contra la escritura cuyo hábito hace que la gente descuide el ejercicio de la memoria y dependa de símbolos y dijo que los libros son como las figuras pintadas que parecen vivas pero no contestan una palabra las preguntas que les hacen para atenuar o eliminar este inconveniente imaginó el diálogo filosófico el maestro elige al discípulo pero el libro no elige a sus lectores que pueden ser malvados o estúpidos este recelo platónico perdura en las palabras de clemente de alejandría hombres de cultura pagana lo más prudente en no escribir sino aprender y enseñar de viva voz porque lo escrito queda y en estas del mismo tratado escribir en un libro todas las cosas es dejar una espada en manos de un niño que derivan también de las evangélicas no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los puercos porque no las oyen con los pies y vuelvan y os despedacen esta sentencia es de jesús el mayor de los maestros orales que una vez escribió unas palabras en la tierra y no las leyó ningún hombre clemente alejandrino escribió su recelo de la escritura a fines del siglo segundo a fines del siglo cuarto se inició el proceso mental que a la vuelta de muchas generaciones culminarían el predominio de la palabra escrita sobre la hablada de la pluma sobre la voz un admirable azar ha querido que un escritor fijar el instante apenas exagero el llamado instante en que tuvo principio el vasto proceso cuentas en angustín en el libro 6 de las confesiones cuando ambrosio leía pasada la vista sobre las páginas penetrando su alma en el sentido sin proferir una palabra ni mover la lengua muchas veces pues a nadie se le prohibía entrar ni había costumbre de avisarle quién venía lo vimos leer calladamente y nunca de otro modo y al cabo de un tiempo nos íbamos conjeturando que aquel breve intervalo que se le concedía para reparar su espíritu libre del tumulto de los negocios ajenos no quería que se lo ocupasen en otra cosa tarde de celoso de que un oyente atento a las dificultades del texto le pidiera la explicación de un pasaje oscuro o quisiera discutirlo con él con lo que no pudiera leer tantos volúmenes como deseaba yo entiendo que leía de ese modo por conservar la voz que se le tomaba con facilidad en todo caso cualquiera que fuese el propósito de tal hombre ciertamente era bueno san agustín fue discípulo de san ambrosio obispo de milán hacia el siglo 384 13 años después en lumilia redactó sus confesiones y aún lo inquietaba que el singular espectáculo un hombre en una habitación con un libro leyendo sin articular las palabras aquel hombre pasaba directamente del signo de escritura a la intuición omitiendo el signo sonoro el extraño ante que iniciaba el arte de leer en voz baja conduciría a consecuencias maravillosas conduciría cumplidos muchos años al concepto del libro como fin no como instrumento de un fin este concepto místico trasladado a la literatura profana daría los singulares destinos de flaubert y de maillarme de henry james y de james joyce a la noción de un dios que habla con los hombres para ordenarles algo prohibirles algo se superpone la del libro absoluto la de una escritura sagrada para los musulmanes el corán también llamado el libro al kitab no es una mera obra de dios como las almas de los hombres o el universo es uno de los atributos de dios como su eternidad o su ira en el capítulo 13 leemos que el texto original la madre del libro está depositado en el cielo mohammed al gas ali el al gas el de los escolásticos declaró el corán se copia en un libro se pronuncia con la lengua y se recuerda en el corazón y sin embargo sigue perdurando en el centro de dios y no lo altera su pasaje por las hojas escritas y por los entendimientos humanos george sale observa que ese increado corán no es otra cosa que su idea o arquetipo platónico es verosimil que al castell recurriera a los arquetipos comunicados al islam por la enciclopedia de los hermanos de la pureza y por allí cena para justificar la noción de la madre del libro aún más extravagantes que los musulmanes fueron los judíos en el primer capítulo de su biblia se halla la sentencia famosa y dios dijo sea a luz y fue la luz los cabalistas razonaron que la virtud de esa orden del señor procedió de las letras de las palabras el tratado sefer yed sirá libro de la formación redactado en siria o en palestina hacia el siglo sexto revela que jehová de los ejércitos dios de israel y dios todopoderoso creó el universo mediante los números cardinales que van del 1 al 10 y las 22 letras del alfabeto que los números sean instrumentos o elementos de la creación es dogma de pitágoras y de jamblico que las letras lo sean es claro indicio del nuevo culto de la escritura el segundo párrafo del segundo capítulo reza 22 letras fundamentales dios las dibujó las grabó las combinó las personas permutó y con ellas produjo todo lo que es y todo lo que será luego se revela que letra tiene poder sobre el aire igual sobre el agua igual sobre el juego igual sobre la sabiduría igual sobre la paz igual sobre la gracia igual sobre el sueño igual sobre la cólera y como por ejemplo la letra que tiene poder sobre la vida sirvió para formar el sol en el mundo el miércoles en el año y la oreja izquierda en el cuerpo más lejos fueron los cristianos el pensamiento de que la divinidad había escrito un libro los motivó a imaginar que había escrito dos y que el otro era el universo a principios del siglo 17 francis bacon declaró en su avancement of learning que dios nos ofrecía dos libros para que no incidiéramos en error el primero el volumen de las escrituras que revela su voluntad el segundo el volumen de las criaturas que revela su poderío y que éste era la llave de aquel bacon se proponía mucho más que hacer una metáfora opinaba que el punto era reducible a formas esenciales temperaturas densidades pesos colores que integraban el número ilimitado un abecedario natura e o serie de las letras con que se escribe el texto universal ser tomás brown hacia mi seiscientos cuarenta y dos confirmo dos son los libros en que suelo aprender teología la sagrada escritura y aquel universal y público manuscrito que está patente a todos los ojos quienes nunca lo vieron en el primero lo descubrieron en el otro todas las cosas son artificiales porque la naturaleza es el arte de dios doscientos años transcurrieron y el escocés carlyle en diversos lugares de su labor y particularmente en el ensayo sobre crack y ostro superó la conjetura de bacon estampó que la historia universal es una escritura sagrada que desciframos y escribimos inciertamente y en la que también nos escriben después león blow y escribió no hay en la tierra un ser humano capaz de declarar quién es nadie sabe que ha venido a ser este mundo a qué corresponden sus actos sus sentimientos sus ideas ni cuál es su nombre verdadero su imperecedero nombre en el registro de la luz la historia es un inmenso texto litúrgico donde las y otras y los puntos no valen menos que los versículos o capítulos íntegros pero la importancia de unos y de otros es indeterminable y está profundamente escondida el mundo según bayard ve existe para un libro según blog somos versículos o palabras o letras de un libro mágico y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo es mejor dicho el mundo buenos aires 1951 el ruiseñor de kits quienes han frecuentado la poesía lírica de inglaterra no olvidarán la oda a un ruiseñor de john kits tísico pobre y acaso infortunado en amor compuso en un jardín de hamsters a la edad de 23 años en una de las noches del mes de abril de 1819 kits en el jardín suburbano hoyo el eterno ruiseñor de ovidio y de shakespeare y sintió su propia mortalidad y la contrastó con la tenue voz imperecedera del invisible pájaro kits había escrito que el poeta debe dar poesías naturalmente como el árbol da hojas dos o tres horas le bastaron para producir esas páginas de inagotable e insaciable hermosura que apenas ni maría después su virtud que yo sepa no ha sido discutida por nadie pero si la interpretación el ludo del problema está en la penúltima estrofa el hombre circunstancial inmortal se dirige al pájaro que no huella en las hambrientas generaciones y cuya voz ahora es la que en campos de irdael una antigua tarde hoyo luz la moabita en su monografía sobre x publicada en 1887 city y colvin corresponsal y amigo de steven san percibió o inventó una dificultad en las trofas de que hablo copió su curiosa declaración con un error de lógica que a mi parecer es también una falla poética kids opone a la fugacidad de la vida humana por la que entiende la vida del individuo la permanencia de la vida del pájaro por la que entiende la vida de la especie en 1895 bis replicó la denuncia de wish la aprobó en 1936 y le agregó el escolio naturalmente la falacia incluida en este concepto prueba la intensidad del sentimiento que la prohijo kids en la primera estrofa de su poema había llamado dría de al ruiseñor otro crítico garrot seriamente alegó ese epíteto para dictaminar que en la séptima el ave es inmortal porque es una dría de una divinidad de los bosques amy lowell escribió con mejor acierto el lector que tenga una chispa de sentido imaginativo o poético intuirá inmediatamente que kids no se refiere al ruiseñor que cantaba en ese momento sino a la especie cinco dictámenes de cinco críticos actuales y pasados el recogido entiendo que de todos el menos vano es el de la norteamericana emmy lowell pero niego la oposición que en él se postula entre el efímero ruiseñor de esa noche y el ruiseñor genérico la clave la exacta clave de la estrofa está los sospechos en un párrafo metafísico de schopenhauer que no la leyó nunca la oda un ruiseñor data de 1819 en 1844 apareció el segundo volumen del mundo como voluntad y representación en el capítulo 41 se lee preguntémonos con sinceridad si la golondrina de este verano es otra que la del primero y si realmente entre las dos el milagro de sacar algo de la nada ha ocurrido millones de veces para ser burlado otras tantas por la aniquilación absoluta quien me oiga asegurar que ese gato que está jugando ahí es el mismo que brincaba y que atravesaba ese lugar hace 300 años pensará de mí lo que quiera pero locura más extraña es imaginar que fundamentalmente es otro es decir el individuo es de algún modo la especie y el ruiseñor de kids es también el ruiseñor de luz kids que sin exagerada injusticia pudo escribir no sé nada no he leído nada adivinó a través de las páginas de algún diccionario escolar el espíritu griego sutilísima prueba de esa adivinación o recreaciones haber intuido en el oscuro ruiseñor de una noche el ruiseñor platónico kids acaso incapaz de definir la palabra arquetipo se anticipó en un cuarto de siglo a una tesis de schopenhauer aclaradas y la dificultad queda por aclarar una segunda de muy diversa índole como nos dieron con esta interpretación evidente carros y lives y los otros lives es profesor de uno de los colegios de cambridge la ciudad que en el siglo 17 congregó y dio nombre a los cambridge platonites bris escribió un poema platónico titulado de fort dimensión la mera enumeración de esos hechos parece agravar el enigma si no me equivoco su razón deriva de algo esencial en la mente británica observa coleris que todos los hombres nacen aristotélicos o platónico los últimos sienten que las clases las órdenes y los géneros son realidades los primeros que son generalizaciones para estos el lenguaje no es otra cosa que un aproximativo juego de símbolos para aquellos es el mapa del universo el platónico sabe que el universo es de algún modo un cosmos un orden ese orden para el aristotélico puede ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial a través de las actitudes y de las épocas los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de nombre uno es parménides platón espinoza can francis bradley y el otro heráclito aristóteles luke hume williams james en las arduas escuelas de la edad media todos invocan a aristóteles maestro de la humana razón los nominalistas son aristóteles los realistas platón el nominalismo inglés del siglo 14 resurgen en el escrupuloso idealismo inglés del siglo 18 la economía de la fórmula de okan en tianom sum multiplicanda praeter necesitatem permite o prefigura en lo menos taxativo ese expert city los hombres dijo coleridge nacen aristotélicos o platónicos de la mente ingresa cabe afirmar que nació aristotélica lo real para esa mente no son los conceptos abstractos sino los individuos no el ruiseñor genérico sino los ruiseñores concretos es natural es acaso inevitable que en inglaterra no sea comprendida rectamente la oda a un ruiseñor que nadie lea una reprobación donde estén en las anteriores palabras el inglés rechaza lo genérico porque siente que lo individual es irreductible inasimilable e impar un escrúpulo ético no una incapacidad especulativa le impide traficar en abstracciones como los alemanes no entiende la oda un ruiseñor esa valiosa incomprensión le permite ser look ser berkeley y ser humo y redactar hará 70 años tras no escuchadas y proféticas advertencias del individuo contra el estado el ruiseñor en todas las lenguas del orbe goza de nombres melodiosos nightingale nachtingal usignolo como si los hombres instintivamente hubieran querido que éstos no desmerecieran del canto de lo maravilló tanto lo han exaltado los poetas que ahora es un poco irreal menos afín a la calandria que el ángel desde los enigmas sajones del libro de exceder yo antiguo cantor de la tarde traigo los nobles alegría en las villas basta la trágica atalanta de swinburne el infinito ruiseñor ha cantado en la literatura británica shakespeare y chaucer los celebran milton y matthew arnold pero a john keiths unimos fatalmente su imagen como a blake la del tigre fin el espejo de los enigmas el pensamiento de que la sagrada escritura tiene además de su valor literal un valor simbólico no es irracional y es antiguo están en filón de alejandría en los cabalistas en swindenburg como los hechos referidos por la escritura son verdaderos dios es la verdad la verdad no puede mentir etc debemos admitir que los hombres al ejecutarlos representaron ciegamente un drama secreto determinado y premeditado por dios de ahí a pensar que la historia del universo y en ella nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas tiene un valor inconjeturable simbólico no hay un trecho infinito muchos deben haberlo recorrido nadie tan asombrosamente como león bloy en los fragmentos psicológicos de no valís y en aquel tomo de la autobiografía de machín que se llama de london gaf en chur hay una hipótesis afín la de que el mundo externo las formas las temperaturas la luna es un lenguaje que hemos olvidado los hombres o que deletreamos apenas también la declara de quincy hasta los sonidos irracionales del globo deben ser otras tantas álgebras y lenguajes que de algún modo tienen sus llaves correspondientes su severa gramática y su síntaxis y así las mínimas cosas del universo pueden ser espejos secretos de las mayores un versículo de san pablo en los corintios inspiró a león bloy videmos lune perspeculum in a enigma de tuc aulen ficti en facien lume coctosco exparte tuc auten cognoscam sicut et cognitus sumo torres a más miserablemente traduce al presente no vemos a dios sino como un espejo y bajo imágenes oscuras pero entonces le veremos cara a cara yo no le conozco ahora sino imperfectamente más entonces le conoceré con una visión clara a la manera que yo soy conocido 44 voces hacen el oficio de 22 imposible ser más palabrero y más languido cipriano de valera es más fiel ahora vemos por espejo en oscuridad más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte más entonces conoceré como soy conocido tomás amad opina que el versículo se refiere a nuestra visión de la divinidad cipriano de valera y león bloy a nuestra visión general que yo sepa bloy no imprimió a su conjetura una forma definitiva a lo largo de su obra fragmentaria en la que abundan como nadie lo ignora la quejumbre y la frente hay versiones o facetas distintas es aquí unas cuantas que he rescatado de las páginas clamorosas de le mediante en grande de le vio que te le montaigne y de le inventable no creo haberlas agotado espero que algún especialista en león bloy yo no lo soy las complete y las rectifique la primera es de junio de 1894 la traduzco así la sentencia de san pablo vide mus nun per especulum in enigma sería una clara boya para sumergirse en el abismo verdadero que es el alma del hombre la aterradora inmensidad de los abismos del firmamento es una ilusión un reflejo exterior de nuestros abismos percibidos en un espejo debemos invertir nuestros ojos y ejercer una astronomía sublime en el infinito de nuestros corazones por los que dios quiso morir si vemos la vía láctea es porque existe verdaderamente en nuestra alma la segunda es de noviembre del mismo año recuerdo una de mis ideas más antiguas el zar es el jefe y el padre espiritual de 150 millones de hombres atroz responsabilidad que sólo es aparente quizá no es responsable ante dios sino de unos pocos seres humanos si los pobres de su imperio están oprimidos durante su reinado si de ese reinado resultan catástrofes inmensas quién sabe si el sirviente encargado de lustrarle las botas no es el verdadero y sólo culpable en las disposiciones misteriosas de la profundidad quién es de veras zar quién es rey quién puede jactarse de ser un mero sirviente la tercera es de una carta escrita en diciembre todo es símbolo hasta el dolor más desgarrador somos dormientes que gritan en el sueño no sabemos si tal cosa que nos aflige no es el principio secreto de nuestra alegría ulterior vemos ahora afirma san pablo per speculum in aigmate literalmente en enigma por medio de un espejo y no veremos de otro modo hasta el advenimiento de aquel que está todo en llamas y que debe enseñarnos todas las cosas la cuarta es de mayo de 1904 per speculum in aigmate dice san pablo vemos todas las cosas al revés cuando creemos dar recibimos etcétera entonces me dice una querida alma angustiada nosotros estamos en el cielo y dios sufre en la tierra la quinta es de mayo de 1908 aterradora idea de juana cerca del texto per speculum los goces de este mundo serían los tormentos del infierno vistos al revés en un espejo la sexta es de 1912 en cada una de las páginas de lean de napoleón libro cuyo propósito es descifrar el símbolo napoleón considerado como precursor de otro héroe hombre y simbólico también que está oculto en el porvenir basteme citar dos pasajes uno cada hombre está en la tierra para simbolizar algo que ignora y para realizar una partícula o una montaña de los materiales invisibles que servirán para edificar la ciudad de dios otro no hay en la tierra un ser humano capaz de declarar quienes con certidumbre nadie sabe que ha venido a hacer a este mundo a que corresponden sus actos sus sentimientos sus ideas ni cuál es su nombre verdadero su imperecedero nombre en el registro de la luz la historia es un inmenso texto litúrgico donde las iotas y los puntos no vale menos que los versículos o capítulos íntegros pero la importancia de unos y de otros es indeterminable y está profundamente escondida los anteriores párrafos tal vez parecerán al lector me las gratitudes de blog que yo sepa no se cuido nunca de razonar los yo me atrevo a juzgarlos pero sí miles y acaso inevitables dentro de la doctrina cristiana bloi lo repito no hizo otra cosa que aplicar a la creación entera al método que los cabalistas judíos aplicaron a la escritura estos pensaron que una obra dictada por el espíritu santo era un texto absoluto vale decir un texto donde la colaboración del azar es calculable en cero esa premisa portentosa de un libro impenetrable a la contingencia de un libro que es un mecanismo de propósitos infinitos les movió a permutar las palabras escriturales a sumar el valor numérico de las letras a tener en cuenta su forma a observar las minúsculas y mayúsculas a buscar acrósticos y anagramas y a otros rigores exegénicos de los que esto es difícil burlarse su apología es que nada puede ser contingente en la obra de una inteligencia infinita león blow y postula ese carácter jeroglífico ese carácter de escritura divina de criptografía de los ángeles en todos los instantes y en todos los seres del mundo el supersticioso cree penetrar esa escritura orgánica trece comensales articulan el símbolo de la muerte un ópalo amarillo el de la desgracia es dudoso que el mundo tenga sentido es más dudoso aún que tenga doble y triple sentido observará el incrédulo yo entiendo que así es pero entiendo que el mundo jeroglífico postulado por blu y es el que más conviene a la dignidad de dios intelectual de los teólogos ningún nombre sabe quién es afirmó león nadie como él para ilustrar esa ignorancia íntima se creía un católico riguroso y fue un continuador de los cabalistas un hermano secreto de swedenborg y de blake eres y arcas fin dos libros el último libro de wells guía al nuevo mundo el handbook of constructive world revolution corre el árbol de parecer a primera vista una mera enciclopedia de injurias son muy legibles páginas denuncian al fuhrer que chilla como un conejo estrujado a guerin aniquilador de ciudades que al día siguiente barren los vidrios rotos y retoman las tareas de la víspera a edén el inconsolable viudo quinta es esencial de la liga de las naciones a josé stalin que en un dialecto irreal sigue vindicando la dictadura del proletariado aunque nadie sabe qué es el proletariado ni cómo y dónde dicta al absurdo irón 6 a los generales del ejército francés derrotados por la conciencia de la ineptitud por ataques fabricados en checoslovaquia por voces y rumores radiotelefónicos y por algunos mandaderos en bicicleta a la evidente voluntad de derrota de la aristocracia británica al rencoroso conventillo irlanda del sur al ministerio de relaciones exteriores inglés que parece no ahorrar el menor esfuerzo para que alemania gane la guerra que ya ha perdido y ser samuel or mental y moralmente tonto a los norteamericanos e ingleses que traicionaron la causa liberal en españa a los que opinan que esta guerra es una guerra de ideologías y no una fórmula criminal del desorden presente a los ingenuos que suponen que basta exorcizar o destruir a los demonios de guerin y hitler para que el mundo sea paradisíaco he congregado algunas infectivas de wells no son literalmente memorables algunas me parecen injustas pero demuestran la incapacidad de sus odios y de su indignación demuestran asimismo la libertad de que gozan los escritores en inglaterra a la hora de centrarles de una batalla más importante que esos malhumores epigramáticos de los que apenas he citado unos pocos y que sería muy difícil triplicar o cuadruplicar es la doctrina de este manual revolucionario esa doctrina es resumible en esta disyuntiva precisa o inglaterra identifica su causa con la de una revolución general con la de un mundo federado o la victoria es inaccesible e inútil el capítulo 12 fija los fundamentos del mundo nuevo los tres capítulos finales discutir algunos problemas menores wells increíblemente no es nazi increíblemente pues casi todos mis contemporáneos lo son aunque lo nieguen o lo ignoren desde 1925 no hay publicista que no opine que el hecho inevitable y trivial de haber nacido en un determinado país y de pertenecer a tal raza oa tal buena mixtura de razas no sea un privilegio singular y un talismán suficiente vindicadores de la democracia que se cree muy diversos de gebbels instan a sus lectores en el dialecto mismo del enemigo a escuchar los latidos de un corazón que recoge los íntimos mandatos de la sangre y de la tierra recuerdo durante la guerra civil española ciertas discusiones indescifrables unos se declaraban republicanos otros nacionalistas otros marxistas todo en un léxico de gaulle pierre hablaban de la raza y del pueblo hasta los hombres de la hoz y el martillo resultaban racistas también recuerdo con algún estupor cierta asamblea que se convocó para confundir el antisemitismo varias razones hay para que yo sea un antisemita la primera es esta la diferencia entre judíos y no judíos me parece en general insignificante a veces ilusoria o imperceptible nadie aquel día quiso compartir mi opinión todos juraron que un judío alemán difiere bastante de un alemán vanamente les recordé que no era cosa dice adolfo hitler vanamente insinué que una asamblea contra el racismo no debe tolerar la doctrina de una raza elegida vanamente alegue la sabia declaración de mark twain yo no pregunto de qué raza es su nombre basta que sea un ser humano nadie puede ser nada peor en este libro como en otros the fate and homo sapiens the common sense of war and peace wells nos exhorta a recordar nuestra humanidad esencial y a refrenar nuestros miserables rasgos diferenciales por patéticos o pintorescos que sean en verdad esa represión no es exorbitante se limita a exigir de los estados para su mejor convivencia lo que una cortesía elemental exige para los individuos nadie en su recto juicio declara wells piensa que los hombres de gran bretaña son un pueblo elegido una más noble especie de nazis que disputan la hegemonía del mundo a los alemanes son el frente de batalla de la humanidad si no son ese frente no son nada ese deber es un privilegio let's the people 5 es el título de una selección de los ensayos de bertan russell wells en la obra cuyo comentario esbozado nos insta a repensar la historia del mundo sin preferencia de carácter geográfico económico o ético russell también dispensa consejos de universalidad en el tercer artículo free shock en oficial propaganda propone que las escuelas primarias enseñen el arte de leer con incredulidad los periódicos entiendo que esa disciplina socrática no sería inútil de las personas que conozco muy pocas la deletrea en siquiera se dejan embaucar por artificios tipográficos o sintácticos piensan que un hecho ha acontecido porque está impreso en grandes letras negras confunden la verdad con el cuerpo 12 no quieren entender que la afirmación todas las tentativas del agresor para avanzar más allá de b han fracasado de manera sangrienta es un mero eufemismo para admitir la pérdida debe peor aún ejercen una especie de magia piensan que formular un temor es colaborar con el enemigo russell propone que el tratado trate de inmunizar a los hombres contra esas agüe herías y esos sofispas por ejemplo sugiere que los alumnos estudien las últimas derrotas de napoleón a través de los boletines de monito ostensiblemente triunfales planes de veres como éste una vez estudiada en textos ingleses la historia de la guerra con francia de escribir esa historia desde el punto de vista francés nuestros nacionalistas ya ejercen ese método paradójico enseñar la historia argentina desde un punto de vista español cuando no quichua o querandí de los otros artículos no es menos certero el que se titula genealogía del fascismo el autor empieza por observar que los hechos políticos proceden de especulaciones muy anteriores y que suele mediar mucho tiempo entre la divulgación de una doctrina y su aplicación así es la actualidad candente que no se exaspera o exalta y que con alguna frecuencia nos aniquila no es otra cosa que una reverberación imperfecta de viejas discusiones hitler horrendo en públicos ejércitos y en secretos espías es un pleonasmo de carly y aunque fiche lenin una transcripción de carmas de ahí que el verdadero intelectual rehuya los debates contemporáneos la realidad es siempre anacrónica russell imputa la teoría del fascismo a fiche y a carly le el primero en la cuarta y quinta de las famosas de den andy en teutsche nación funda la superioridad de los alemanes en la no interrumpida posesión de un idioma puro esa razón es así inagotablemente falaz podemos conjeturar que no hay en la tierra un idioma puro aunque lo fueran las palabras no lo son las representaciones aunque los puristas digan deporte se representa sport podemos recordar que el alemán es menos puro que el vascuense o el otentote podemos interrogar porque es preferible un idioma sin mezcla más compleja y más elocuente es la contribución de carly le este en 1843 escribió que la democracia es la representación de no encontrar héroes que nos dirija en 1870 aclamó la victoria de la paciente noble profunda sólida y piadosa alemania sobre la infarrona vanaglariosa gesticulante pendenciera intranquila hipersensible francia a la bola edad media condenó las bolsas de viento parlamentarias vindicó la memoria del dios tor de guillermo el bastardo de knox de cromwell de federico segundo del taciturno doctor francia y de napoleón anheló un mundo que no fuera el caos provisto de urnas electorales abominó de la abolición de la esclavitud propuso la conversión de estatuas horrendo solesismo de bronce en útiles bañeras de bronce ponderó la pena de muerte se alegró de que en toda población hubiera un cuartel aduló e inventó la raza teutónica quienes anhelen otras imprecaciones o apoteosis pueden interrogar pasado y presente de los la de y pan freds que son de mil ochocientos cincuenta del tal russell concluye en cierto modo es lícito afirmar que el ambiente de principios del siglo 18 era racional y el de nuestro tiempo antirracional yo eliminaría el tímido adverbio que encabeza la frase fin anotación al 25 de agosto de 1944 esta jornada populosa me deparó tres estereogéneos asombros el grado físico de mi felicidad cuando me dijeron la liberación de parís el descubrimiento de que una emoción colectiva puede no ser innoble el enigmático y notorio entusiasmo de muchos partidarios de hitler sé que indagar ese entusiasmo es correr el albur de parecerme a los vanos hidrógrafos que indagan porque basta un solo rubí para detener el curso de un río muchos se acusarán de investigar un hecho quimérico este sin embargo ocurrió y miles de personas en buenos aires pueden atestiguarlo desde el principio comprendí que era inútil interrogar a los mismos protagonistas esos versátiles a fuerza de ejercer la incoherencia han perdido toda noción de que ésta debe justificarse veneran la raza germánica pero abominan de la américa sajona condenan los artículos de versalles pero aplaudieron los prodigios de blitzing krieg son antisemitas pero profesan una religión de origen hebreo bendicen la guerra submarina pero reprueban con vigor las piraterías británicas denuncian el imperialismo pero vindican y promulgan la tesis del espacio vital idolatran a san martín pero opinan que la independencia de américa fue un error aplican a los actos de inglaterra el canon de jesús pero a los de alemania el de saratrusta reflexione también que de toda incertidumbre era preferible a la de un diálogo con esos consanguíneos del caos a quienes la infinita repetición de la interesante fórmula soy argentino exime del honor y de la piedad además no ha razonado freud y no ha presentido walt witch man que los hombres costan de poca información acerca de los móviles profundos de su conducta quizá me dije la magia de los símbolos parís y liberación es tan poderosa que los partidarios de hitler han olvidado que significan una derrota de sus armas cansado opté por suponer que la novelería y el temor a la simple atención a la realidad eran explicaciones verosimiles del problema noches después un libro y un recuerdo me iluminaron el libro fue el hombre y superman de show el pasaje en que me refiero es aquel sueño metafísico de john tanner donde se afirma que el horror del infierno es su irrealidad esa doctrina puede parangonarse con la de otro irlandés juan escoto erígera que negó la existencia sustantiva del pecado y del mal y declaró que todas las criaturas incluso el diablo regresarían a dios el recuerdo fue de aquel día que es perfecto y detestado reverso el 23 de agosto el 14 de junio de 1940 un germanófilo de cuyo nombre no quiero acordarme entró ese día en mi casa de pie desde la puerta anunció la vasta noticia los ejércitos nazis habían ocupado parís sentí una mezcla de tristeza de asco de malestar algo que no entendí me detuvo la insolencia de júbilo no explicaba ni la estentoria voz y la brusca proclamación agregó que muy pronto esos ejércitos entrarían en londres toda oposición era inútil nada podría detener su victoria entonces comprendí que él también estaba aterrado ignoro si los hechos que he referido requieren elucidación creo poder interpretarlos así para los europeos y americanos hay un orden un solo orden posible el que antes llevó el nombre de roma y que ahora es la cultura de occidente ser nazi jugar a la barbarie enérgica jugar a ser un vikingo un tártaro un conquistador del siglo 16 un gaucho un piel roja es a la larga una imposibilidad mental y moral el nacismo adolece de irrealidad como los infiernos de erígena es inhabitable los hombres sólo pueden morir por el mentir por el matar y ensangrentar por el nadie en la sociedad central de suyo puede anhelar que triunfe arriesgo esta conjetura hitler quiere ser derrotado hitler de un modo ciego colabora con los inevitables ejércitos que lo aniquilan como los buitres de metal y el dragón que no debieron de ignorar que eran monstruos colaboraban misteriosamente con hércules fin sobre el vatex de william big ford wild atribuye la siguiente broma a carly le una biografía de miguel ángel que omitiera toda mención de las obras de miguel ángel tan compleja es la realidad tan fragmentaria y tan simplificada la historia que un observador hominiscente podría redactar un número indefinido y casi infinito de biografías de un hombre que destacan hechos independientes y de las que tendríamos que leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo simplifiquemos desaforadamente una vida imaginemos que la integran 13.000 hechos una de las hipotécicas biografías registraría a la serie 11 23 22 otra la serie 9 13 17 21 otra la serie 3 12 21 30 39 no es inconcebible una historia de los sueños de un hombre otra de los órganos de su cuerpo otra de las falacias cometidas por el otra de todos los momentos en que se imaginó las pirámides otra de su comercio con la noche y con las auroras lo anterior puede parecer meramente quimérico desgraciadamente no lo es nadie se resigna escribir la biografía literaria de un escritor la biografía militar de un soldado todos prefieren la biografía genealógica la biografía económica la biografía psiquiátrica la biografía quirúrgica la biografía tipográfica 700 páginas en octavo comprende cierta vida de poe el autor fascinado por los cambios de domicilio apenas logra rescatar un paréntesis para el maestro y para la cosmogonía de eureka otro ejemplo esta curiosa revelación del prólogo de una biografía de bolívar en este libro se habla tan escasamente de batallas como en el que el mismo autor escribió sobre napoleón la broma de carlin le precedía nuestra literatura contemporánea en 1943 paradójico es una biografía de miguel ángel que tolere alguna mención de las obras de miguel ángel el examen de una reciente biografía de william big ford 1760 1844 me dicta las anteriores observaciones de william beckford de fontville encarnó un tipo suficiente trivial de millonario gran señor viajero bibliófico constructor de palacios y libertino chapman su biógrafo desentraña o procura desentrañar su vida laberíntica pero prescinde de un análisis de batec novela cuyas últimas diez páginas william beckford debe su gloria he confrontado varias críticas de batec el prólogo de mayarme redactó para su reimprensión en 1876 abunda en observaciones felices ejemplo hace notar que la novela principal en la azotea de una torre de tela que se lee el firmamento para concluir en un subterráneo encantado pero está escrito en un dialecto etimológico del francés que ingrata o imposible lectura belloc de conversation with en angel opina que beckford sin condescender a razones equipara su prosa a la de voltier y lo juzga uno de los hombres más viles de su época one of the bills men of this time quizá el juicio más lúcido es el de seis barry en el undécimo volumen de la cambridge story of english literature esencialmente la fábula de valtech no es compleja batec arum ben amotasim batik vila noveno califa evasida erige una torre babilónica para descifrar los planetas estos te auguran una sucesión de prodigios cuyo instrumento será un hombre sin par que vendrá de una tierra desconocida un mercader llega a la capital del imperio su cara es tan atroz que los guardias que lo conducen ante el califa avanzan con los ojos cerrados el mercader vende una cimitarra al califa luego desaparece grabados en la hoja y misteriosos caracteres cambiantes que burlan la curiosidad de batec un hombre que luego desaparece también los descifra un día significan soy la menor maravilla de una región donde todo es maravilloso y digno del mayor príncipe de la tierra otro hay de quien temerariamente aspira a saber lo que debería ignorar el califa se entrega a las artes mágicas la voz del mercader en la oscuridad le propone abjurar la fe musulmana y adorar los poderes de las tinieblas si lo hace le será franqueado el alcázar del fuego subterráneo bajo sus bóvedas podrá contemplar los tesoros de los astros le prometieron los talismanes que sojuzgan que el mundo las tiademas de los sultanes preadmitas y de su ley van ben daud el ávido califa se rinde el mercader le exige 40 sacrificios humanos transcurren muchos años sangrientos batec negra de abominaciones el alma llega a una montaña desierta la tierra se abre con terror y con esperanzas batec baja hasta el fondo del mundo una silenciosa y pálida muchedumbre de personas que no se miran erra por las soberbias galerías de un palacio infinito no le ha mencionado el mercader el alcázar del fuego subterráneo abunda en esprendores y en talismanes pero también es el infierno en la congénere historia del doctor fausto y en las muchas leyendas medievales que la prefiguraron el infierno es es castigo del pecador que pacta con los dioses del mal en esta es el castigo y la tentación saint burry y andré pelan declaran o sugieren que la invención del alcázar del fuego subterráneo es la mayor gloria de beckford yo afirmo que se trata del primer infierno realmente atroz de la literatura a riesgo esta paradoja el más ilustre de los sabernos literarios el dolente rengo de la comedia no es un lugar atroz es un lugar en el que ocurren hechos atroces la distinción es válida stevenson e chapter on trends refiere que los sueños de la niñez lo perseguía un matiz abominable de color pardo chester tan de man uos este de imagina que en los confines occidentales del mundo acaso existe un árbol que ya es más y menos que un árbol y en los confines orientales algo una torre cuya sola arquitectura es malvada poe en el manuscrito encontrado en una botella habla de un mar austral donde crece el volumen de la nave como el cuerpo viviente del marinero melville dedica muchas páginas de movidic a dilucidar el horror de la brancura insoportable de la ballena he prodigado ejemplos quizá hubiera bastado observar que el infierno dantesco significa la noción de una cárcel el de beckford los túneles de una pesadilla la divina comedia es el libro más justificable y más firme de todas las literaturas valtech es una mera curiosidad de perfum en suplicanza of en minutos creo sin embargo que va te pronostica siquiera de un modo rudimentario los satánicos esplendores de tomas de quincy y de poe de charles baudelieri de us mans hay un intraducible epíteto inglés el epíteto uncanny para denotar el horror sobrenatural ese epíteto es aplicable a ciertas páginas de batek que yo recuerde a ningún otro libro anterior chapman indica algunos libros que influyeron en back ford la biblioteca oriental de batlevi e berog los cuatro eucardín de hamilton la princesa de babilonia de voltier las siempre denigradas y admirables millas de noches de carland yo complementaría esa lista con las cárcel y de invenciones de pinares y aguafuertes alabadas por beck porque representan poderosos palacios que son también laberintos inextricables beckford es el primer capítulo de batek enumera cinco palacios dedicados a los cinco sentidos marino en heladón ya había descrito cinco jardines análogos sólo tres días y dos noches del invierno de mil setecientos ochenta y dos requirió william beckford para redactar la trágica historia de su califa la escribió en idioma francés en ley la tradujo al inglés en mil setecientos ochenta y cinco el original es infiel a la traducción seisburi observa que el francés del siglo 18 es menos apto que el inglés para comunicar los indefinidos horrores la frase es de beckford de la singularísima historia la versión inglesa de henry figura en el volumen 856 de la every man's librería la editorial perrin de parís ha publicado el texto original revisado y prologado por maya me es raro que la laboriosa bibliografía de chapman ignore esa revisión y ese prologo buenos aires 1943 fin sobre de purple land esta novela primigenia de hassan es reductible a una fórmula tan antigua que casi puede comprender la odisea tan elemental que sutilmente la difama y la desvirtúa el nombre de fórmula el héroe se echa a andar y le salen al paso sus aventuras a ese género no moda y azaroso pertenecen el asno de oro y los fragmentos de satiricón pickwick y el don quijote kim de la hora y segundo sombra de arco llamar novelas picarescas a estas ficciones me parece injustificado en primer término por la connotación mezquina de la palabra en segundo por sus limitaciones locales y temporales siglo 16 español siglo 17 el género es complejo por lo demás el desorden la incoherencia y la variedad no son inaccesibles pero es indispensable que los gobierne un orden secreto que gradualmente se descubra he recordado algunos ejemplos ilustres quizá no haya uno que no exhiba defectos evidentes cervantes moviliza a dos tipos un hidalgo seco de carne salto ascético loco y altisonante un villano carnoso bajo comilón cuerdo y dicharachero esa discordia tan simétrica y persistente acaba por quitarle realidad por disminuirlos a figuras de circo en el séptimo capítulo de el payador nuestro lugones ya insinuó ese reproche kipling inventa un amiguito del mundo entero el liberismo kim a los pocos capítulos urgido por no sé qué patriótica perversión le da el horrible oficio de espía en su autobiografía literaria redacta unos 35 años después kipling se muestra independiente y aún inconsciente anoto sin animadversión estas lacras lo hago para juzgar de parple land con pareja sinceridad del género de novelas que considero las más rudimentarias buscan la mera sucesión de aventuras la mera variedad los siete viajes desinvade el marino suministran quizá el ejemplo más puro el héroe en ellas es un nuevo sujeto tan impersonal y pasivo como el lector en otras apenas más complejas los hechos cumplen la función de mostrar el carácter del héroe cuando no sus absurdidades y manías tal es el caso de la primera parte de don quijote en otras que corresponden a una etapa ulterior el movimiento es doble recíproco el héroe modifica las circunstancias las circunstancias modifican el carácter del héroe tal es el caso de la parte segunda de el quijote de hooky berry fan de mark twain de parple land esta ficción en realidad tiene dos argumentos el primero visible las aventuras del muchacho inglés richard lamp en la banda oriental el segundo íntimo invisible el venturoso acrillamiento del lamp su conversión gradual a una moralidad cimarrona que recuerda un poco a ruso y prevé un poco a nietzsche sus wanders son lejan también en carne propia hadson conoció los rigores de una vida semibárbara pastor y ruso y netzsche sólo a través de los sedentarios volúmenes de la historia general del viajes y de las epopeyas homéricas lo anterior no quiere decir que de parple land sea intachable adolece de un error evidente que es lógico imputar a los azares de la improvisación la vana y fatigosa complejidad de ciertas aventuras pienso en las del final sólo lo bastante complicadas para fatigar la atención pero no para interesarla en esos onerosos capítulos hadson parece no entender que el libro es sucesivo casi tan puramente sucesivo como el satiricón o como el buscón y lo entorpece de artificios inútiles se trata de un error harto difundido dickens en todas sus novelas incurre en prolijidades análogas quizá ninguna de las obras de la literatura cauchesca aventaje a de parple land sería de probable que alguna distracción topográfica y tres o cuatro errores o de ratas camelones por canelones aria por arias gumes sindaco gumes sinda nos escamotearán esa verdad de parple land es fundamentalmente criolla la circunstancia de que el narrador sea un inglés justifica ciertas aclaraciones y ciertos énfasis que requieren al lector y que resultarían anómalos en un caucho habituado a esas cosas en el número 31 de sur afirma esequiel martínez de estrada nuestras cosas no han tenido poeta pintor ni intérprete semejante a hadson ni lo tendrán nunca hernández es una parcela de ese cosmorama de la vida jertina que hadson cantó describió y comentó en las últimas páginas de parple land por ejemplo hay contenida la máxima filosofía y la suprema justificación de américa frente a la civilización occidental y a los valores de la cultura de cátedra martínez estrada como se ve no ha vacilado en preferir la obra total de hadson al más insigne de los libros canónicos de nuestra literatura gauchesca por lo pronto el ámbito que abarca de parple land es incomparablemente mayor el martín fierro pese al proyecto de canonización de lugones es menos la epopeya de nuestros orígenes en 1872 que la autobiografía de un cuchillero falseada por bravatas y por quejumbres que casi profetizan el tango en azca sub y hay rasgos más vívidos más felicidad más coraje pero todo ello está fragmentario y secreto en tres tomos incidentales de 400 páginas cada uno dos segundos o sombra pese a la veracidad de los diálogos está maleado por el afán de magnificar las tareas más inocentes nadie ignora que su narrador es un gaucho de ahí los doblemente injustificados de ese gigantismo teatral que hace de un arreo de novillos la función de guerra guiraldés ahueca la voz para referir los trabajos cotidianos de campo hudson como azca sub y como hernández como eduardo gutiérrez narra con toda naturalidad hechos acaso atroces alguien observará que es de parple land el gaucho no figura sino de modo literal secundario tanto mejor para la veracidad del retrato cabe responder el gaucho es hombre taciturno el gaucho desconoce o desteña las complejas delicias de la memoria y de la introspección mostrar lo autobiográfico y efusivo ya es de formarlo otro acierto de hudson es el geográfico nacido en la provincia de buenos aires es el círculo mágico de la pampa elige sin embargo la tierra cárdena donde la montonera fatigó sus primeras y últimas lanzas el estado oriental en la literatura argentina privan los gauchos de la provincia de buenos aires la paradójica razón de esa primacía es la existencia de una gran ciudad buenos aires madre de insigne literarios gauchos si en vez de interrogar la literatura nos atenemos a la historia comprobaremos que ese glorificado gauchaje ha influido poco en los destinos de su provincia nada en los del país el organismo típico de la guerra gaucha la montonera solo aparece en buenos aires de manera esporádica manda a la ciudad mandan los caudillos de la ciudad apenas si algún individuo hormiga negra en los documentos judiciales martín fierro en las letras logra con una rebelión de maestro cierta notoriedad policial haz son he dicho elige para las correrías de su héroe las cuchillas de la otra banda esta elección propicia le permite enriquecer el destino de richard lamp con el azar y con la variedad de la guerra azar que favorece las ocasiones del amor vagabundo macau la y en el artículo sobre un guión se maravilla de que las imaginaciones de un hombre sean en el tiempo recuerdos personales de muchos otros la dejad son perduran en la memoria los balazos británicos retumbando en la noche de payendú el gaucho ensimismado que pita con fruición el tabaco negro antes de la batalla la muchacha que se da a un forastero en la secreta margen de un río mejorando hasta la perfección una frase divulgada por boswell adson refiere que muchas veces en la vida emprendió el estudio de la metafísica pero que siempre lo interrumpió la felicidad la frase una de las más memorables que el trato de las letras me ha deparado es típica del hombre y del libro pese a la brusca sangre derramada y a las separaciones de parple land es de los muy pocos libros felices que hay en la tierra otros también americano también de sabor casi paradisíaco es el aquil bar y fin de mark twain no pienso en el debate caótico de pesimistas y optimistas no pienso en la felicidad doctrinaria que inexorable mente se impuso el patético whitman pienso en el temple venturoso de richard lang en su hospitalidad para recibir todas las vicisitudes de ser amigas o asiacas una observación última percibido no los matices criollos es quizá malady pero el hecho es que de todos los extranjeros sin excluir por cierto a los españoles nadie los percibe sino el inglés miller roberston barton canning heim graham hudson buenos aires mil novecientos cuarenta y uno fin de alguien a nadie en el principio dios es los dioses plural que algunos llaman de majestad y otros de plenitud y en el que se ha creído notar un eco de anteriores politeísmos o una premonición de la doctrina declarada en nicea de que dios es uno y es tres en lo dije verbos en singular el primer versículo de la ley dice literalmente en el principio hizo los dioses el cielo y la tierra pese a la vaguedad que el plural sugiere el oín es concreto se llama jehová dios y leemos que se paseaba en el huerto al aire del día o como dicen las versiones inglesas y de culo of de jay lo definen rasgos humanos en un lugar de la escritura se lee arrepintió se jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesó en su corazón y en otro porque yo jehová tu dios soy un dios celoso y en otro he hablado en el fuego de mi ira el sujeto de tales locuciones es indiscutiblemente alguien un alguien corporal que los siglos irán agigantando y desdibujando sus títulos varían fuerte de jacob piedra de israel soy el que soy dios de los ejércitos rey de reyes el último que sin duda inspiró por oposición el siervo de los siervos de dios de gregorio magno es el texto original en superlativo de rey propiedad es de la lengua hebrea dice fray luis de león doblar así una misma palabra cuando quiere encarecer alguna cosa o en bien o en mal así que decir cantar de cantares es lo mismo que solemos decir en castellano cantar entre cantares hombre entre hombres eso es señalado y eminente entre todos y más excelente que otros muchos en los primeros siglos de nuestra era los teólogos habilitan el prefijo omni ante reservado los adjetivos de la naturaleza o de júpiter conden las palabras omnipotente omnipresente omniseto que hacen de dios un respetuoso caos de superlativos no imaginables esa nomenclatura como las otras parece limitar la divinidad a fines del siglo quinto el escondido autor del corpus dinos y acum declara que algún predicado afirmativo conviene a dios nada se debe afirmar de él todo puede negarse schopenhauer anota secamente esa teología es la única verdadera pero no tiene contenido redactados en griego los tratados y las cartas que forman el corpus dinos y acum dan en el siglo noveno con un lector que los vierte al latín johannes el fúgena o scotus es decir juan el irlandés cuyo nombre en la historia es escoto erígena o sea irlandés irlandés este formula una doctrina de índole panteísta las cosas particulares son de ofanías revelaciones o apariciones de lo divino y detrás está dios que es lo único real pero que no sabe que es porque no es un que y es incomprensible a sí mismo y a toda inteligencia no es sapiente es más que sapiente no es bueno es más que bueno inescrutablemente excede y rechaza todos los atributos juan el irlandés para definirlo acude a la palabra ni y lo que es la nada dios es la nada primordial que la creato es ni y lo el abismo en que se engendraron los arquetipos y luego los seres concretos es nada y quienes lo concibieron así obraron con el sentimiento de que ello es más que un ser quien o un que análogamente sam cara enseña que los hombres en el sueño profundo son el universo son dios el proceso que acabo de ilustrar no es por cierto aleatorio la magnificación hasta la nada sucede o tiende a suceder en todos los cultos inequívocamente la observamos en el caso de chespear su contemporáneo ben johnson lo quiere sin llegar a la idolatría on this side idolatry written lo declara el homero de los poetas dramáticos de inglaterra pero admite que suele ser insípido y ampuloso el discursivo siglo 18 procura aquilatar sus virtudes y reprender sus faltas maurice morgan en 1774 afirma que el rey lear y falstaff no son otra cosa que modificaciones de la muerte de su inventor a principios del siglo 19 se dictamen es recreado por correr y dispara quien shakespeare ya no es su nombre sino una variación literaria del infinito dios de espinoza la persona shakespeare escribe fue una natural natura en efecto pero lo universal que está potencialmente en lo particular le fue revelado no como más traído de la observación de una pluralidad del caos sino como la sustancia capaz de infinitas modificaciones de las que su existencia personal era sólo una as lit corrobora o confirma shakespeare se parecía todos los hombres salvo en lo que de parecerse a todos los hombres íntimamente no es nada pero era todo lo que son los demás o lo que pueden ser hugo después lo equipara con el océano que es un almácigo de formas posibles ser una cosa es inexorablemente no ser todas las cosas la intuición confusa de esa verdad ha inducido a los hombres a imaginar que no ser es más que ser algo y que de alguna manera es ser todo esta falacia está en sus palabras de aquel rey legendario del indostán que renuncia al poder y sale a pedir limosna en las calles desde ahora no tengo reino o mi reino es limitado desde ahora no me pertenece mi cuerpo me pertenece toda la tierra schopenhauer ha escrito que la historia es un interminable y perplejo sueño de las generaciones humanas es el sueño hay formas que se repiten quizá no hay otra cosa que formas una de ellas es el proceso que denuncia esta página buenos aires 1950 fin fin formas de una leyenda a la gente le repugna ver un anciano un enfermo o un muerto y sin embargo está sometida a la muerte a las enfermedades y a la vejez el buda declaró que esta reflexión lo indujo a abandonar su casa y sus padres y a venir y vestir la tropa amarilla de los ascetas el testimonio consta en uno de los libros de canon otro registra la parábola de los cinco mensajeros secretos que envían los dioses son un párvulo un anciano engolvado un tuyido un criminal en los tormentos y un muerto y avisan que nuestro destino es nacer caducar enfermar sufrir justo castigo y morir el juez de las sombras en las mitologías del hindostán llama desempeña ese cargo porque fue el primer hombre que murió pregunta al pecador si no ha visto a los mensajeros este admite que sí pero no ha descifrado su aviso los esbirros lo encierran en una casa que está llena de fuego acaso el buda no inventó esta amenazadora parábola bastenos saber que la dijo más que no la vinculó nunca tal vez a su propia vida la realidad puede ser demasiado compleja para la transmisión oral la leyenda la recrea de una manera que sólo accidentalmente es falsa y que le permite andar por el mundo de boca en boca en la parábola y en la declaración figuran un hombre viejo un hombre enfermo y un hombre muerto el tiempo hizo de los dos textos uno y forjó confundiéndolos otra historia siddhartha el bodhisattva el pre buda es hijo de un gran rey siddho dana de la estirpe del sol la noche de su concepción la madre sueña que en su lado derecho entra un elefante de color de la nieve y con seis colmillos los adivinos interpretan que su hijo reinará sobre el mundo o hará girar la rueda de la doctrina y enseñará a los hombres cómo liberarse de la vida y la muerte el rey prefiere que siddhartha logre grandes temporal y no eterna siddhartha una mañana sale en su noche y ve con estupor a un hombre encorvado cuyo pelo no es como el de los otros cuyo cuerpo no es como el de los otros que se apoya en un bastón para caminar y cuya carne tiembla pregunta qué hombre es ese el cochero explica que es un anciano y que todos los hombres de la tierra serán como él siddhartha inquieto da orden de volver inmediatamente pero en otra salida de un hombre al que le devora la fiebre lleno de lepra y de úlceras el cochero explica que es un enfermo y que nadie está exento de ese peligro en otra salida de un hombre que llevan en un féretro ese hombre inmóvil es un muerto le explican y morir es la ley de todo el que nace en otra salida la última ve a un monje de las órdenes medizantes que no desea ni morir ni vivir la paz está en su cara siddhartha ha encontrado el camino hardy alabó el colorido de esa leyenda un indólogo contemporáneo fucher cuyo tono de burla no siempre es inteligente urbano escribe que admitida la ignorancia previa del bodhisattva la historia no ofrece degradación dramática ni de valor filosófico a principios del siglo quinto de nuestra era el monje fageni peregrino a los reinos de lindos tan en busca de libros sagrados y vio las ruinas de la ciudad de kabila batu y cuatro imágenes que asoka erigió mi norte al sur al este y al oeste de las murallas para conmemorar los encuentros a principios del siglo séptimo un joven cristiano redactó la novela que se titula bar la ang y josa fat josa fat body estaba es hijo de un rey de la india los astrólogos predicen que reinará sobre un reino mayor que es el de la gloria el rey lo encierra en un palacio pero josa fat descubre la infortunada condición de los hombres bajo las especies de un ciego de un leproso y de un moribundo y es convertido finalmente a la fe por el ermitaño bar lamma esta versión cristiana de la leyenda fue traducida a muchos idiomas incluso el holandés y el latín a distancia de a con o con narson se produjo en islandia a mediados del siglo octavo una bar lam saga el cardenal césar poronio incluyó a josa fat en su revisión diego de couto en su continuación de las décadas las analogías de la fingida fábula indiana con la verdadera y piadosa historia de san josa fat todo esto y mucho más hallará el lector en el primer volumen de orígenes de la novela de menéndez la leyenda que en tierras occidentales determinó que el buda fuera canonizado por roma tenía sin embargo un defecto los encuentros que postula son eficaces pero también son increíbles cuatro salidas de siddhartha y cuatro figuras didácticas no coinciden con los hábitos del azar menos atentos a lo estético que a la conversión de la gente los doctores quisieron justificar esta anomalía anota que la última forma de las leyendas de proso el de muerto y el monje son simulacros de las divinidades producen para instruir a siddhartha así en el tercer libro de la epopeya sánscrita buddhika dita se dice que los dioses crearon a un muerto y que ningún hombre lo vio mientras lo llevaban fuera del cochero y del príncipe en una biografía legendaria del siglo 16 las cuatro apariciones son cuatro metamorfosis de un dios más lejos había ido él la lita vitara de esa compilación de prosa y de verso escrita en un sánscrito impuro es costumbre hablar con alguna sorna en sus páginas la historia del retentor se infla hasta la opresión y hasta el vértigo el buda a quien rodeando seis mil monjes y treinta y dos mil buditavas revela el texto de la obra a los dioses desde el cuarto cielo fijo el periodo y continente el reino y la casta en que renacería para morir por última vez ochenta mil timbales acompañan las palabras de su discurso y en el cuerpo de su madre hay la fuerza de diez mil elefantes el buda en el extraño poema dirige cada etapa de su destino hace que las divinidades proyecten las cuatro figuras simbólicas y cuando interroga al cochero ya sabe quiénes son y qué significan por ir de en este rasgo mero servilismo de los autores que no pueden tolerar que el buda no sepa lo que sabe un sirviente el enigma merece a mi entender otra solución el buda crea las imágenes y luego inquiere de un tercero el sentido que encierran teológicamente cabría tal vez contestar el libro es de la escuela del machana que enseña que el buda temporal es emanación o reflejo de un buda eterno el del cielo ordena las cosas el de la tierra las padece horas ejecuta nuestro siglo con la mitología o vocabulario habla de lo inconsciente la humanidad del hijo segunda persona de dios pudo gritar desde la cruz dios mío dios mío porque me has desamparado la del buda análogamente pudo espantarse de las formas que había creado su propia divinidad para desatar el problema no son indispensables por los demás tales sutilezas dogmáticas basta recordar que todas las religiones del hindustán y en particular el budismo enseña que el mundo es ilusorio minuciosa relación de juego de un buda que quiere decir la lista vistara según witt mit un juego o un sueño es para el mahayana la vida del buda sobre la tierra que es otro sueño si darta elige su nación y por sus padres y dar tal habrá cuatro formas que lo colmarán de estupor si darta ordena que otra forma de clara el sentido de las primeras todo eso está razonable si lo pensamos un sueño de siddhartha mejor aún si lo pensamos un sueño en el que figura siddhartha como figuran el leproso y el monje y que nadie sueña porque a los ojos del budismo del norte el mundo y los posénitos y el nirvana y la rueda de las transmigraciones y el buda son igualmente irreales nadie se apaga en el nirvana leemos en un tratado famoso porque la extinción de innumerables seres en el nirvana es como la desaparición de un fantasmagoría que un hechicero en una encrucijada crea por artes mágicas y en otro lugar está escrito que todo es mera vacuidad mero nombre y también el libro que lo declara y el hombre que lo lee paradójicamente los excesos numéricos del poema quitan no agregan realidad 12.000 monjes y 32.000 budistas son menos concretos que un monje y que un budista va las vastas formas y los vastos guarimbo son vastas y monstruosas burbujas énfasis de la nada lo ideal así ha sido agrietando la historia primero hizo fantásticas las figuras después al príncipe y con el príncipe a todas las generaciones y al universo a fines del siglo 20 oscar wilde propuso una variante el príncipe feliz muere en la reclusión de palacio sin haber descubierto el dolor pero su efigie póstuma lo divisa desde el alto del pedestal la cronología de lindos tan es incierta mi erudición lo es mucho más keeping y herman big son quizá tan falibles como el compilador que arriesga esta nota no me sorprendería que mi historia de la leyenda fuera legendaria hecha de verdad sustancial y de errores accidentales fin de las alegorías a las novelas para todos nosotros la alegoría es un error estético mi primer propósito fue escribir no es otra cosa que un error de la estética pero luego noté que mi sentencia comportaba una alegoría que yo sepa el género alegórico ha sido analizado por schopenhauer por de quincy por francisco de sanctis por croce y por chesterton en este ensayo me limitaré a los dos últimos croce niega el arte alegórico chesterton lo vindica opinó que la razón está con aquel pero me gusta saber cómo pudo gozar de tanto favor una forma que nos parece injustificable las palabras de croce son cristalinas más temer repetirlas en español si el símbolo es concebido como inseparable de la intuición artística es sinónimo de la intuición misma que siempre tiene carácter ideal si el símbolo es concebido separable si por un lado puede expresarse el símbolo y por otro la cosa simbolizada se recae en el error intelectualista el supuesto símbolo en la exposición de un concepto abstracto es una alegoría es ciencia o arte que remita a la ciencia pero también debemos ser justos con lo alegórico y advertir que en algunos casos este es inocuo de la jerusalén libertada puede extraerse cualquier moralidad del adonis de marino poeta de las lastibias la reflexión que el placer desmesurado determina en el dolor ante una estatua el escultor puede colocar un cartel diciendo que ésta es la clemencia o la bondad tales alegorías agregadas a una obra conclusa no la perjudican son expresiones que extrínsecamente se añaden a otras expresiones a la jerusalén se añade una página en prosa que expresa otro pensamiento del poeta al adonis un verso o una estrofa que expresa lo que el poeta quiere dar a entender a la estatua la palabra clemencia o la palabra bondad el tono es más hostil la alegoría no es un modo directo de manifestación espiritual sino una suerte de escrita o de criptografía crece no admite diferencia entre el contenido y la forma esta es aquel y aquel es esta la alegoría le parece monstruosa porque aspira a cifrar en una forma dos contenidos el inmediato o literal dante guiado por virgilio llega a beatriz y el figurativo el hombre finalmente llega a la fe guiado por la razón juzga que esa manera de escribir comporta laboriosos enigmas chesterton para vindicar lo alegórico empieza por negar que el lenguaje agote la expresión de la realidad el hombre sabe que ayer el alma tintes más desconcertantes más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal cree sin embargo que esos tintes en todas sus fusiones y conversiones son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de grullidos y de chillidos cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del antelo declarado insuficiente el lenguaje hay lugar para otros la alegoría puede ser uno de ellos como la arquitectura o la música está formada de palabras pero no es un lenguaje del lenguaje un signo de otro signo de la virtud valerosa y de las iluminaciones secretas que indica esa palabra un signo más preciso que el monosílabo más rico y más feliz no sé muy bien cuál de los eminentes contradictorios tienen razón no sé que el arte alegórico pareció alguna vez encantador el laberíntico román de la rose que perdura en doscientos manuscritos consta de 24 mil versos y ahora es intolerable sentimos que además de intolerable es estúpido y frívolo ni dante que figuró la historia de su pasión en la vía nueva ni el romántico poeció redactando en la torre de pavía a la sombra de la espada de su verdugo en de consolatione hubieran entendido ese sentimiento como explicar esa discordia sin recurrir a una petición de principio sobre gustos que cambian observa coleris que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos los últimos incluyen que las ideas son realidad de los primeros que son generalizaciones para estos el lenguaje no es otra cosa que un sistema de símbolos arbitrarios para aquellos es el mapa del universo el platónico sabe que el universo es de algún modo un cosmos un orden ese orden para el aristotélico puede ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial a través de las latitudes y de las épocas los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de nombre uno es parmenides platón espinoza canter francis bradley y el otro el acrito aristóteles luco un william james en las arduas escuelas de la edad media todos invocan aristóteles maestros de la humana razón pero los nominalistas son aristóteles los realistas platón george entre y debiles ha opinado que el único debate medieval que tiene algún valor filosófico es el de nominalismo y realismo el juicio es temerario pero destaca la importancia de esa controversia tenaz que una sentencia de porfirio vertida y comentada por vacío provocó a principios del siglo 9 que anselmo y roselino matuvieron a fines del siglo 11 y que guillermo de ocán reanimó en el siglo 14 como es de suponer tantos años multiplicaron hacia lo infinito las posiciones intermedias y los distintos cabe sin embargo afirmar que para el realismo lo primordial eran los universales platón diría las ideas las formas nosotros los conceptos abstractos y para el nominalismo los individuos la historia de la filosofía no es un vano museo de distracciones y de juegos verbales verosilmente las dos tesis corresponden a dos maneras de intuir la realidad maurice de wolf escribe el ultra realismo recogió las primeras adhesiones el cronista el imán del siglo 11 denomina antichi doctores a los que enseñan la dialéctica y re abelardo habla de ya como de una antigua doctrina y hasta el fin del siglo 12 se aplica a sus adversarios en nombre de moderno una tesis ahora inconcebible pareció evidente en el siglo 9 y de algún modo perduró hasta el siglo 14 el nominalismo antes la novedad de unos pocos hoy abarca a toda la gente su victoria es tan vasta y fundamental que un hombre es inútil nadie se declara nominalista porque no hay quien sea otra cosa tratemos de entender sin embargo que para los hombres de la etan media los sustantivos no eran los hombres sino la humanidad no los individuos sino la especie no las especies sino el género no los géneros sino dios de tales conceptos cuya más clara manifestación es quizá el cuádruple sistema de erígena han procedido a mi entender la literatura alegórica esta es fábula de abstracciones como la novela lo es de individuos las abstracciones están personificadas por eso en toda alegoría hay algo novelístico los individuos que los novelistas proponen aspiran a géneros duplin es la razón dos segundos hombres el gaucho en las novelas hay un elemento alegórico el pasaje de alegoría novela de especies a individuos de realismo a nominalismo de adquirió algunos siglos pero me atrevo a sugerir una fecha ideal aquel día de mil trescientos ochenta y dos en que goff y chaucer que tal vez no se creía nominalista quiso traducir al inglés el verso de vocáxio y con gli oculti ferri y tradimenti des miller with the knife under the coke en el que sonríe con el cuchillo bajo la capa el original está en el séptimo libro de la tese ida la versión en el knight's tale buenos aires mil novecientos cuarenta y nueve fin nota sobre hacia bernard show a fines del siglo 13 raimundo lurio se apresó a resolver todos los arcanos mediante un armazón de discos concéntricos desiguales y giratorios subdivididos en sectores con palabras latinas john stuart mil a principios del siglo 19 temió que se agotará algún día el número de combinaciones musicales y no hubiera lugar en el porvenir para indefinidos weber's y mozart's cord laswis a fines del siglo 19 jugó con la abrumadora fantasía de una biblioteca universal que registrará todas las variaciones de los veintitantos símbolos ortográficos o sea cuánto es dable expresar en todas las lenguas la máquina de lulio el temor de mil y la caótica biblioteca de las uits pueden ser materia de burlas pero exageran una propensión que es común hacer de la metafísica y de las artes una suerte de juego combinatorio quienes practican ese juego olvidan que un libro es más que una estructura verbal o que una serie de estructuras verbales es el diálogo que entabla con su lector y la entonación que impone a su voz y las cambiantes y durables imágenes que deja en su memoria ese diálogo es infinito las palabras amica silencia lunae significan ahora luna íntima silenciosa y luciente y en la ineidad significaron el interlurio la oscuridad que permitió a los griegos entrar en la ciudad de troya la literatura no es agotable por la suficiente y simple razón de que un solo libro no lo es el libro no es un ente incomunicado es una relación es un eje de instrumentos es un eje de innumerables relaciones una literatura difiere de otra ulterior o anterior menos por el texto que por la manera de ser leída si me fuera otorgado leer cualquier página actual está por ejemplo como la leería en el año 2000 yo sabría cómo será la literatura del año 2000 la concepción de la literatura como el juego formal conduce en el mejor de los casos al buen trabajo del periodo y de la estrofa a un decoro artesano y en el peor a las inmodalidades de una obra hecha de sorpresas dictadas por la vanidad y el azar si la literatura no fuera más que un álgebra verbal cualquiera podría producir cualquier libro a fuerza de ensayar variaciones la lapidaria fórmula todo fluye abrevió en dos palabras la filosofía de heráclito raimundo lulio nos diría que dada la primera basta ensayar los verbos intransitivos para descubrir la segunda y obtener gracias al metódico azar esa filosofía y otras muchísimas cabría responder que la fórmula obtenida por eliminación carecería de valor y hasta de sentido para que tenga alguna virtud debemos concebirla en función de heráclito en función de una experiencia de heráclito aunque heráclito no sea otra cosa que el presumible sujeto de esa experiencia he dicho que un libro es un diálogo una forma de relación en el diálogo un interlocutor no es la suma promedio de lo que dice puede no hablar y traslucir que es inteligente puede emitir observaciones inteligentes y traducir estupidez con la literatura ocurre lo mismo d'artagnan ejecuta hazañas y números y don quijote es apaleado y escarnecido pero el valor de don quijote se siente más lo anterior nos conduce a un problema estético no planteado hasta ahora puede un autor crear personajes superiores a él yo respondería que no y en esa negación abarcaría lo intelectual y lo moral pienso que de nosotros no saldrán criaturas más lúcidas o más nobles que nuestros mejores momentos en ese parecer fundo mi convicción de la preeminencia de show los problemas gremiales y municipales de las primeras obras perderán su interés o ya lo perdieron las bromas de los pleasant plays corren el albur de ser algún día no menos incómodas que las de shakespeare el humorismo es lo sospecho un género oral un súbito favor de la conversación no una cosa escrita las ideas que declaran los prólogos y las elocuentes tiradas se buscarán en schopenhauer y en samuel butler pero la línea blanco posee clínica sobre richard urgen y sobre todo julio césar estrenen a cualquier personaje imaginado por el arte de nuestro tiempo pensar en el 7 este junto a ellos o al histórico zaratrusta de nietzsche es intuir con asombro y aún con escándalo la primacía de show en 1911 albert circle pudo escribir repitiendo un lugar común de la época bernard show es un aniquilador del concepto heroico un matador de héroes no comprendía que lo heródico prescindiera de lo romántico y se encarnará en el capitán bruxling de arms en demand no en sergio saranoff la biografía de bernard show por frank harry se encierra una admirable carta de aquel de la que copio estas palabras yo comprendo todo y a todos y soy nada y soy nadie de esa nada tan comparable a la de dios antes de crear el mundo tan comparable a la divinidad primordial que otro irlandés juan escoto erigena llamó ni y el bernard show dedujo casi innumerables personas a dramatis persona la más efímera será lo sospecho aquel que lo representó ante la gente y que prodigó en las columnas de los periódicos tantas fáciles agudezas los temas fundamentales de show son la filosofía y la ética es natural e inevitable que no sea valorado en este país o que lo sea únicamente en función de algunos epígramas el argentino siente que el universo no es otra cosa que una manifestación de el azar que el fortuito concurso de átomos de demócrito la filosofía no le interesa la ética tampoco lo social se reduce para él a un conflicto de individuos o de clases o de naciones en el que todo es lícito salvo ser escarnecido ofensivo el carácter del hombre y sus variaciones son el tema esencial de la novela de nuestro tiempo la lírica es la complaciente magnificación de aventuras o desventuras amorosas las filosofías de y de guer y de jans per hacen de cada uno de nosotros el interesante interlocutor de un diálogo secreto y continuo con la nada o con la divinidad esas disciplinas que formalmente pueden ser admirables fomentan esa ilusión del yo que el vedanta reprueba como error capital suele jugar a la desesperación y a la angustia pero en el fondo al hagan la vanidad son en tal sentido y morales la obra de eso hubo en cambio deja un sabor de liberación el sabor de las doctrinas del pórtico y el sabor de las sagas buenos aires mil novecientos cincuenta y uno fin historia de los ecos de un nombre aislados en el tiempo y en el espacio un dios un sueño y un hombre que está loco y que no lo ignora repiten una oscura declaración referir y pesar esas palabras y sus dos ecos es el fin de esta página la lección original es famosa la registra el capítulo tercero del segundo libro de moisés llamado exodo leemos ahí que el pastor de ovejas moisés autor y protagonista del libro preguntó a dios su nombre y a que le dijo soy el que soy antes de examinar estas misteriosas palabras quizás no vuelve recordar que para el pensamiento mágico o primitivo los nombres son los símbolos arbitrarios sino parte vital de lo que definen así los aborígenes de australia reciben nombres secretos que no deben oír los individuos de la tribu vecina entre los antiguos egipcios prevaleció una costumbre análoga cada persona recibía dos nombres el nombre pequeño que era de todos conocido y el nombre verdadero o gran nombre que se tenía oculto según la literatura funeraria son muchos los peligros que corre el alma después de la muerte del cuerpo olvidar su nombre perder su identidad personal es acaso el mayor también importa conocer los verdaderos nombres de los dioses de los demonios y de las puertas de otro mundo escribe jacques bandier basta saber el nombre de una divinidad o de una criatura divinizada para tenerla en su poder la religión egipcia parejamente de quincy nos recuerda que era secreto el verdadero nombre de roma en los últimos días de la república quinto valerio sorano cometió el sacrilegio de revelarlo y murió ejecutado el salvaje oculta su nombre para que a éste no lo sometan a operaciones mágicas que podrían matar enloquecer o esclavizar a su poseedor en los conceptos de calumnia o de injuria perdura esa superstición o su sombra no toleramos que al sonido de nuestro nombre se vinculen ciertas palabras maunner ha analizado y ha fustigado este hábito mental moisés preguntó al señor cuál era su nombre no se trataba lo hemos visto de una curiosidad de orden filológico sino de averiguar quién era dios o más precisamente que era en el siglo noveno erígena escribiría que dios no sabe quién es ni qué es porque no es un que ni es un quién qué interpretaciones ha suscitado la tremenda contestación que escuchó moisés según la teología cristiana soy el que soy declara que sólo dios existe realmente o como enseñó el magin de mestrich que la palabra yo sólo puede ser pronunciada por dios la doctrina de espinoza que hace de la extensión y del pensamiento meros atributos de una sustancia eterna que es dios bien puede ser una magnificación de esta idea dios si existe nosotros somos los que no existimos escribió un mexicano análogamente según esta primera interpretación soy el que soy es una afirmación ontológica otros han entendido que la respuesta elude la pregunta dios no dice quién es porque yo excedería la comprensión de su interlocutor humano martín buber indica que each after age puede traducirse también soy el que seré y o por yo estaré donde yo estaré moisés a manera de los hechiceros egipcios habría preguntado a dios cómo se llamaba para tenerlo en su poder dios le habría contestado de hecho hoy converso contigo pero mañana puedo revestir cualquier forma y también las formas de la presión de la injusticia y de la adversidad eso leemos en el goc un mago multiplicado por las lenguas humanas y vinter y chibing y el gozo un quiso hay andas hayan el sentencioso nombre de dios el nombre que a despecho de constar de muchas palabras es más impenetrable y más firme que los que constan de una sola creció y reverberó por los siglos hasta que en 1602 william shespear escribió una comedia en esta comedia entre vemos lateralmente un soldado fanfarrón y cobarde aún miles gloriosos que ha logrado a favor de una estratagema ser ascendido a capitán la trampa se descubre el hombre es degradado públicamente y entonces shespear interviene y le pone en la boca palabras que reflejan como en un espejo caído aquellas otras que la divinidad dijo en la montaña ya no seré capitán pero he de comer y beber y dormir como un capitán esta cosa que soy me hará vivir así que paroles y bruscamente deja de ser un personaje convencional de la farsa cómica y es un hombre y todos los hombres la última versión se produjo hacia mil setecientos cuarenta y tantos en uno de los años que duró la larga agonía de sweet y que acaso fueron para él un solo instante insoportable una forma de la eternidad del infierno de inteligencia glacial y de odio glacial había vivido swift pero siempre lo fascinó la idiotez como fascinaría al faubert tal vez porque sabía que en el confín la locura estaba esperándolo en la tercera parte de gulliver imaginó con minucioso aborrecimiento una estirpe de hombres decrépitos e inmortales entregados a débiles apetitos que no podían satisfacer incapaces de convencer con sus semejantes porque el curso del tiempo ha modificado el lenguaje y de leer porque la memoria no les alcanza de un renglón a otro cabe sospechar que sweet imaginó este horror porque lo temía o acaso para conjurar lo mágicamente en mil setecientos diecisiete había dicho a yung el de los nice tops soy como ese árbol empezaré a morir por la copa más que en la sucesión de sus días switch perdura para nosotros en unas pocas frases terribles este carácter sentencioso y sombrío se extiende a veces a lo largo sobre él como si quienes lo juzgarán no quisieran ser menos pensar en él es como pensar en la ruina de un gran imperio ha escrito cercar ahí nada tan patético sin embargo como su aplicación de las misteriosas palabras de dios la sordera el vértigo el temor de la locura y finalmente la idioteza grabaron y fueron profundizando la melancolía de sweet empezó a perder la memoria no quería usar anteojos no podía leer y ya era incapaz de escribir suplicaba todos los días a dios que le enviará a la muerte y una tarde viejo y loco y ya moribundo le oyeron repetir no sabemos y con designación con desesperación o como quien se afirma y se ancla en su íntima esencia invulnerable soy lo que soy soy lo que soy seré una desventura pero soy habrá sentido sweet y también soy una parte del universo tan inevitable y necesaria como las otras y también soy lo que dios quiere que sea soy lo que me han hecho las leyes universales y acaso ser es ser todo aquí se acaba la historia de la sentencia baste me agregar a modo de epílogo las palabras de schopenhauer dijo ya cerca de la muerte a edward gris y bach si a veces me he creído desdichado ello se debe a una confusión a un error me he tomado por otro ver mi gracia por un suplente que no puede llegar a titular o por el acusado en un proceso por difamación o por el enamorado a quien esa muchacha desdeña o por el enfermo que no puede salir de su casa o por otras personas que adolecen de análogas miserias no he sido esas personas ello a lo sumo ha sido la tela de trajes que he vestido y que desechado quien soy realmente soy el autor del mundo como voluntad y como representación soy el que ha dado una respuesta al enigma del ser que ocupará los pensadores de los siglos futuros ese soy yo y que podría discutirlo en los años que aún me quedan de vida precisamente por haber escrito el mundo como voluntad y como representación schopenhauer sabía muy bien que ser un pensador es tan ilusorio como ser un enfermo o un desdeñado y que él era otra cosa profundamente otra cosa la voluntad y la oscura raíz de paroles la cosa que era with fin el pudor de la historia el 20 de septiembre de mil setecientos noventa y dos john wolf and bone gate que ha acompañado al duque de weimar en un paseo militar a parís vio el primer ejército de europa inexplicablemente rechazado en valmy por unas milicias francesas y dijo a sus desconcertados amigos en este lugar y del día de hoy se abre una época en la historia del mundo y podemos decir que hemos asistido a su origen desde aquel día en abundadoras jornadas históricas y una de las tareas de los gobiernos singularmente en italia alemania y rusia han sido fabricar las o simular las con acopio de propia propaganda y de persistente publicidad tales jornadas en las que se advierte el influjo de cécile de miles tienen menos relación con la historia que con el periodismo yo he sospechado que la historia la verdadera historia es más pudrosa y que sus fechas esenciales pueden ser así mismo durante el arco tiempo secretas un prosista chino ha observado que el unicornio en razón misma de lo anómalo que es ha de pasar inadvertido los ojos ven lo que están habituados a ver tacito no percibió la crucifixión aunque la registra en su libro a esta reflexión me condujo una frase casual que entre vi al ojear una historia de la literatura griega y que me interesó por ser ligeramente enigmática he aquí la frase he brought in a second actor trajo a un segundo actor me detuve comprobé que el sujeto de esa misteriosa acción era esquilo y que éste según se lee en el cuarto capítulo de la poética de aristóteles elevó de uno a dos el número de los actores he sabido que el drama nació de la religión de dionisius originalmente un solo actor el hipócrita elevado por el coturno trajado de negro y de púrpura y agrandada la cara por la máscara compartía la escena con los dos individuos del coro el drama era una de las ceremonias de culto y como todo lo ritual corrió alguna vez el albur de ser invariable esto pudo ocurrir pero un día 500 años antes de la era cristiana los atenienses vieron con maravilla y tal vez con escándalo víctor hugo ha conjeturado lo último la no anunciada aparición de un segundo actor en aquel día de una primavera remota en aquel teatro del color de la miel que pensaron que sintieron exactamente acaso ni estupor ni escándalo acaso apenas un principio de asombro en las tusculanas consta que es que lo ingresó en la orden pitagórica pero nunca sabremos si prescindió siquiera de un modo imperfecto lo significativo de aquel pasaje del 1 al 2 de la unidad la pluralidad y así a lo infinito con el segundo actor entraron el diálogo y las indefinidas posibilidades de la reacción de unos caracteres sobre otros un espectador profético hubiera visto que multitudes de apariencias futuras lo acompañaban hamlet y fausto y sexismundo y macbeth y pyrgyn y otros que todavía no pueden discernir nuestros ojos otra jornada histórica he descubierto en el curso de mis lecturas ocurrió en islandia en el siglo 13 de nuestra era digamos en 1225 para enseñanza de futuras generaciones el historiador y polígrafos no gris turla son en su finca de vinganghorf escribía la última empresa del famoso de arol sin cundarsan llamado el implacable que antes había habilitado en bizancio en italia y en áfrica tostic hermano del rey sajón de inglaterra arol hijo de godwin codiciaba el poder y había conseguido el apoyo de arol sin un garzón con un ejército noruego desembarcaron en la costa oriental y rindieron el castillo de jordwick york al sur de jordwick los enfrentó el ejército sajón declarado los hechos anteriores el texto de snorri prosigue 20 jinetes se llegaron a las filas del invasor los hombres y también los caballos estaban revestidos de hierro uno de los jinetes grito está aquí el conde tostic no niego estar aquí dijo el conde si verdaderamente eres tostic dijo el jinete vengo a decirte que tu hermano te ofrece su perdón y una tercera parte del reino si acepto dijo tostic que dará el rey arol 5 danzón no se ha olvidado de él contestó el jinete le dará seis pies de tierra inglesa y ya que es tan alto uno más entonces dijo tostic dile a tu rey que pelearemos hasta morir los jinetes se fueron arol sin un daros han preguntó pensativo quién era ese caballero que habló también arol hijo de godwin otros capítulos refieren que antes que declinara el sol de ese día el ejército noruego fue derrotado arol sin cundar son pereció en la batalla y también el conde hay un sabor que nuestro tiempo hastiado acaso por las torpes imitaciones de los profesionales del patriotismo no suele percibir sin algún recelo el elemental sabor de lo heroico me aseguran que el poema del si te encierra ese sabor yo lo he sentido inconfundible en versos de la eneida hijo aprende de mí valor y verdadera firmeza de otros el éxito en la balada anglosajona de maldón mi pueblo pagará el tributo con lanzas y con viejas espadas en la canción de rolando en víctor hugo en whitman y en faulkner la alucema más fuerte que el olor de los caballos y del coraje en el epitafio para un ejército de mercenarios de asman y en los seis pies de tierra inglesa de emis gringla detrás de la aparente simplicidad del historiadora y un delicado juego psicológico arold finge no reconocer a su hermano para que éste a su vez advierta que no debe reconocerlo tostic no lo traiciona pero no traicionará tampoco a su aliado arold listo a perdonar a su hermano pero no a tolerar la intromisión del rey de noruega obra de una manera muy comprensible nada diré de la destreza verbal de su contestación dar una tercera parte del reino dar seis pies de tierra una sola cosa y más admirable que la admirable respuesta del rey sajón la circunstancia de que sea un islandés un hombre de la sangre de los vencidos que la haya perpetuado es como si un cartaginés no se hubiera logrado la memoria de asaña de de uno con razón escribo saxo gramático en su gesta tan oro a los hombres de tul islandia les deleita aprender y registrar la historia de todos los pueblos y no tienen por menos glorioso publicar las excelencias ajenas que las propias no el día en que el sajón dijo sus palabras sino aquel en que un enemigo las perpetuó marca una fecha histórica una fecha profética de algo que aún está en el futuro el olvido de sangres y de naciones la solidaridad del género humano la oferta debe su virtud al concepto de patria es nord y por el hecho de referirla lo supera y trasciende otro tributo a un enemigo recuerdan los capítulos últimos de los seven pillars of wilson de laurens este alaba el valor de un destacamento alemán y escribe estas palabras entonces por primera vez en esta campaña me enorgullecí de los hombres que habían matado a mis hermanos y agrega después de igual glorios buenos aires 1952 fin sobre los clásicos escasas disciplinas habrá de mayor interés que la etimología ello se debe a las imprevisibles transformaciones del sentido primitivo de las palabras a lo largo del tiempo dadas tales transformaciones que pueden lindar con lo paradójico de nada o de muy poco no servirá para la aclaración de un concepto el origen de una palabra saber que cálculo en latín quiere decir piedrita y que los pitagóricos la usaron antes de la invención de los números no nos sirve dominar los arcanos del álgebra saber que hipócrita era actor y persona máscara no es un instrumento valioso para el estudio de la ética parejamente para fijar lo que hoy entendemos por clásico es inútil que este adjetivo descienda del latín clasic flota que luego tomaría el sentido de orden recordemos de paso la formación análoga de chip shape qué es ahora un libro clásico tengo al alcance de la mano las definiciones del liot de arnold sin duda razonables y luminosas y me sería grato estar de acuerdo con esos ilustres autores pero no los consultaré he cumplido sesenta y tantos años a mi edad las coincidencias y novedades importan menos que lo que uno cree verdadero me limitaré pues a declarar lo que sobre este punto he pensado mi primer estímulo fue una historia de la literatura china 1901 de herbert alden guiles en su capítulo segundo leí que uno de los cinco textos canónicos que confucio dito es el libro de los cambios o hay king hecho de 64 hexagramas que agotan las posibles combinaciones de seis líneas partidas o enteras uno de los esquemas por ejemplo consta de dos líneas enteras de una partida y de tres enteras verticalmente dispuestas un emperador prehistórico los habría descubierto en la caparazón de una de las tortugas sagradas leibniz creyó ver en los hexagramas un sistema binario de recuperación otros una filosofía enigmática otros como wilhelm un instrumento para la adivinación del futuro ya que las 64 figuras corresponden a las 64 frases de cualquier empresa o proceso otros un vocabulario de cierta tribu otros un calendario recuerdo que su solar solía reconstruir ese texto con palitos o fósforos para los extranjeros el libro de los cambios corre el árbol de parecer una mera chino y serie pero generaciones milenarias de hombres muy cultos lo han leído y de leído con devoción y seguirán leyendo lo confucio declaró a sus discípulos que si el destino le otorgará cien años más de vida consagraría la mitad a su estudio y ante los comentarios o alas deliberadamente elegido un ejemplo extremo una lectura que reclama un acto de fe llego ahora a mi tesis clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones en el largo tiempo ha decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado fatal profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término previsiblemente estas decisiones farían para los alemanes y austriacos el fausto es más obra genial para otros una de las más famosas formas de tedio como el segundo paraíso de milton o la obra de rabelais libros como el de job la divina comedia macbook y para mí algunas de las sagas del norte prometen una larga inmortalidad pero nada sabemos del porvenir salvo que diferida del presente una preferencia bien puede ser una superstición no tengo vocación de iconoclasta hacia el año 30 creía bajo el influjo de macedonio fernández que la belleza es privilegio de unos pocos autores ahora sé que es común y que está acechándonos en las casuales páginas del mediocre o en un diálogo callejero así mi desconocimiento de las letras malayas o húngaras es total pero estoy seguro de que si el tiempo me depara la ocasión de su estudio encontraría en ellas todos los alimentos que requiere el espíritu además de las barreras lingüísticas intervienen las políticas o geográficas barnes es un clásico en escocia al sur de tweets interesa menos que tumbar o que stevenson la gloria de un poeta depende en suma de la excitación o de la apatía de las generaciones de hombres anónimos que la ponen a prueba en la soledad de sus bibliotecas las emociones que la literatura suscita son quizá eternas pero los medios deben constantemente variar siquiera de un modo levisimo para no perder su virtud se gastan a medida que los reconoce el lector de ahí el peligro de afirmar que existen obras clásicas y que lo serán para siempre cada cual descree de su arte y de sus artificios yo que me he resignado a poner en duda la indefinida perduración de voltier o de shakespeare creo esta tarde de uno de los últimos días de 1965 en la de schopenhauer y en la de berkeley clásico no es un libro lo repito que necesariamente posee tales o cuales méritos es un libro que las generaciones de los hombres surgidas por diversas razones leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad fin epílogo dos tendencias he descubierto al corregir las pruebas en los misterios trabajos de este volumen una a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aún por lo que encierran de singular y de maravilloso esto es quizá indicio de un escepticismo esencial otra a presuponer y a verificar que el número de fábulas o de metáforas de que es capaz la imaginación de los hombres es limitado pero que esas contadas infecciones pueden ser todo para todos como el apóstol quiero asimismo aprovechar esta hoja para corregir un error en un ensayo he atribuido a bacon el pensamiento de que dios compuso dos libros el mundo y la sagrada escritura bacon se limitó a repetir un lugar común es colástico en el brevi lo que un de esa buena aventura obra del siglo 13 se lee crea a tuta mundi es casi quitan liber en colector trinitas jorge luis borges buenos aires 25 de junio de 1952 fin un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo nueva refutación del tiempo nota preliminar publicada al promediar el siglo 18 esta refutación o su nombre perduraría en las bibliografías de un y acaso hubiera merecido una línea de uxley o de kemp smith publicada en 1947 después de person es la anacrónica reductio ad absurdum de un sistema pretérito o lo que es peor el débil artificio de un argentino extraviado en la metafísica ambas conjeturas son verosímiles y quizá verdaderas para corregirlas no puedo prometer a trueque de mi dialéctica rudimentaria una conclusión inaudita la tesis que probaré es tan antigua como la flecha de xenón o como el carro del rey griego en el milinda pan a la novedad si hay consiste en aplicar a ese fin el clásico instrumento de berkeley este y su continuador david abundan en párrafos que contradicen o que excluyen mi tesis creo haber deducido no obstante la consecuencia inevitable de su doctrina el primer artículo a es de 1944 y apareció en el número 115 de la revista sur el segundo de 1949 es una revisión del primero deliberadamente no hice de los dos uno solo por entender que la lectura de los dos análogos puede facilitar la comprensión de una materia indócil una palabra sobre el título no se me oculta que este es un ejemplo del monstruo que los lógicos han denominado contradicto inadyecto porque decir que es nueva o antigua una refutación del tiempo es atribuirle un predicado de índole temporal que instaura la noción que el sujeto quiere destruir lo dejo sin embargo para que su ligerísima burla pruebe que no exagero la importancia de estos juegos verbales por lo demás tan saturado y animado de tiempo está nuestro lenguaje que es muy posible que no haya en estas hojas una sentencia que de algún modo no lo exija o lo invoque dedico estos ejercicios a mi ascendiente juan crisóstomo la finur que ha dejado a las letras angertinas algún ente casívalo memorable y que trató de reformar la enseñanza de la filosofía purificándola de sombras teológicas y exponiendo en la cátedra los principios del look y de contilla murió en el destierro le tocaron como todos los hombres malos tiempos en que vivir jorge luis borges buenos aires 23 de diciembre de 1946 en el decurso de una vida consagrada a las letras y alguna vez a la perplejidad metafísica he divisado o presentido una refutación del tiempo de la que yo mismo descreo pero que suele visitarme en las noches y en el fatigado crepúsculo con ilusoria fuerza de axioma esa refutación está de algún modo en todos mis libros la prefiguran los poemas inscripción en cualquier sepulcro y el truco de mi fervor por buenos aires la declaran cierta página de evaristo carriego y el relato sentirse muerte que más adelante transcribió ninguno de los textos que he numerado me satisface ni siquiera el penúltimo de la serie menos demostrativo y razonado que adivinatorio y patético a todos ellos procuraré fundamentarlos con este escrito dos argumentos me abocaron a la refutación el idealismo de ver que el ley el principio de los indesternibles de leibniz berkeley prínciples of human knowledge es observó todos admitirán que ni nuestros pensamientos de nuestras pasiones ni las ideas formadas por nuestra imaginación existen simplemente no menos claro es para mí que las diversas sensaciones o ideas impresas en los sentidos de cualquier modo que se combinen y este cualquiera sea el objeto que formen no pueden existir más que en una mente que las perciba afirmó que esta mesa existe es decir la veo y la toco si el estar fuera de mi escritorio afirmo lo mismo sólo quiero decir que si estuviera aquí la percibiría o que la percibe algún otro espíritu hablar de la existencia absoluta de cosas inanimadas sin relación al hecho de si las perciben o no es para mí insensato su s es percibi no es posible que existan fuera de las mentes que las perciben en el párrafo 23 agregó previniendo objeciones pero se dirá que es más fácil que imaginar árboles en un prado o libros en una biblioteca y nadie cerca de ellos que los percibe en efecto nada es más fácil pero os pregunto que habéis hecho si no formar en la mente algunas ideas que llamáis libros o árboles y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que los percibe vosotros mientras tanto no lo pensabais no niego que la mente sea capaz de imaginar ideas niego que los objetos puedan existir fuera de la mente en otro párrafo número 16 ya había declarado hay verdades tan claras que para verlas nos hacen abrir los ojos una de ellas es la importante verdad todo el coro del cielo y los habitamientos de la tierra todos los cuerpos que componen la poderosa fábrica del universo no existen fuera de una mente no tienen otro ser que ser percibidos no existen cuanto no los pensamos o sólo existen en la mente de un espíritu eterno tal vez en las palabras de su inventor la doctrina idealista comprenderla es fácil lo difícil es pensar dentro de su límite el mismo schopenhauer al exponerla comete negligencias culpables en las primeras líneas del primer libro de su wales al suba y land del corte jung formula esta declaración que lo hace creador a la imperecedera perplejidad de todos los hombres el mundo es mi representación el hombre que confiesa esta verdad sabe claramente que no conoce un sol ni una tierra sino tan sólo unos ojos que ven un sol y una mano que sienten el contacto de la tierra es decir para idealistas schopenhauer los ojos y la mano del hombre son menos ilusorios o aparenciales que la tierra y el sol en 1844 publica un tomo complementario en su primer capítulo redescubre y agrava el antiguo error define el universo como un fenómeno cerebral y distingue el mundo en la cabeza del mundo fuera de la cabeza ver que ley sin embargo le había hecho decir afil no use en 1713 el cerebro de que hablas siendo una cosa sensible sólo puede existir en la mente yo querría saber si te parece razonable la conjetura de que una idea o cosa en la mente ocasiona todas las otras si contestas que sí cómo explicarás el origen de esa idea primaria o cerebro al dualismo o cerebrismo de schopenhauer también es justo contraponer el monismo de spieler este de mind of man capítulo 8 arguye que la retina y la superficie cutánea invocadas para explicar lo visual y lo táctil son a su vez dos sistemas táctiles y visuales y que el aposento que vemos el objetivo no es mayor que el imaginado el cerebral y no lo contiene ya que se trata de dos sistemas visuales independientes ver que ley prínciples of human con le text negó a sí mismo las cualidades primarias la solidez y la extensión de las cosas y el espacio absoluto ver ley afirmó la existencia continua de los objetos ya que cuando algún individuo no los percibe dios un me con más lógica la niega ver que ley afirmó la identidad personal pues yo no meramente soy mis ideas sino otra cosa un principio activo y pensante el escéptico la refuta y hace de cada hombre una colección o atadura de percepciones que se sucede unas a otras con inconcebible rapidez ambos afirman el tiempo para ver que ley es la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan una sucesión de momentos indivisibles he acumulado transcripciones de los dos apologistas del idealismo he prodigado sus pasajes canónicos he sido iterativo y explícito y censurado schopenhauer no sin ingratitud para que mi lector vaya penetrando en ese inestable mundo mental un mundo de impresiones evanescentes un mundo sin materia ni espíritu ni objetivo ni subjetivo un mundo sin la arquitectura ideal del espacio un mundo hecho de tiempo del absoluto tiempo un uniforme de un principio un laberinto infatigable un caos un sueño a esa casi perfecta disgregación llegó davis huma admitido el argumento idealista entiendo que es posible tal vez inevitable ir más lejos para un no no es lícito hablar de la forma de la luna o de su color la forma y el color son la luna tampoco puede hablarse de las percepciones de la mente ya que la mente no es otra cosa que una serie de percepciones el pienso luego soy cartesiano queda invalidado decir pienso es postular el yo es una petición de principio lichtenberg en el siglo 18 propuso que el lugar de pienso dijéramos impersonalmente piensa como quien dice truena o relampaguea lo repito no hay detrás de las caras un yo secreto que gobierna los actos y que recibe las impresiones somos únicamente la serie de los actos imaginarios y de esas impresiones errantes la serie negados el espíritu y la materia que son continuidades negado también en el espacio no sé qué derecho tenemos a esa continuidad que es el tiempo imaginemos un personaje cualquiera en una de las noches del missisipi huckberry finn se despierta la balsa perdida en la tiniebla parcial prosigue río abajo hace tal vez un poco de frío huckberry finn reconoce el manso ruido infatigable del agua abre con negligencia los ojos ve un vago número de estrellas ve una raya indistinta que son los árboles luego se hunde en el sueño inmemorable como en un agua oscura la metafísica idealista declara que añadir a esas percepciones una sustancia la materia el objeto y una sustancia espiritual el sujeto es aventurado e inútil yo afirmo que no menos ilógico es pensar que son términos de una serie cuyo principio es tan inconcebible como su fin agregar al río y a la ribera percibidos por huck la noción de otro río sustantivo de otra ribera agregar otra percepción o esa red inmediata de percepciones es para idealismo injustificable para mí no es menos injustificable agregar una precisión cronológica el hecho por ejemplo de que lo anterior ocurrió la noche del 7 de junio de 1849 entre las 4 y las 10 y las 4 y 11 dicho sea con otras palabras niego con argumentos del idealismo la vasta serie temporal que el idealismo admite un me ha negado la existencia de un espacio absoluto en el que tiene su lugar cada cosa yo la de un solo tiempo en el que se eslabonan todos los hechos negar la coexistencia no es menos arduo que dejar la sucesión niego en un número elevado de casos lo sucesivo niego en un número elevado de casos lo contemporáneo también el amante que piensa mientras yo estaba tan feliz pensando en la fidelidad de mi amor ella me engañaba se engaña si cada estado que vivimos es absoluto esa felicidad no fue contemporánea de esa traición el descubrimiento de esa traición es un estado más inepto para modificar a los anteriores aunque no a su recuerdo la desventura de hoy no es más real que la dicha pretérita busco un ejemplo más concreto a principios de agosto de 1824 el capitán isidoro suárez a la cabeza de un escuadrón de usares del perú decidió la victoria de junín a principios de agosto de 1824 de quincy publicó una diatriba contra wilhelm míseres de que tales hechos no fueron contemporáneos ahora lo son ya que los dos hombres murieron aquel en la ciudad de montevideo oeste en edimburgo sin saber nada uno cada instante es autónomo ni la venganza ni el perdón ni las cárceles ni siquiera el olvido puede modificar el invulnerable pasado no menos vanos me parecen la esperanza y el miedo que siempre se refieren a hechos futuros es decir a hechos que no nos ocurrirán a nosotros que somos el minucioso presente me dicen que el presente el especios presente de los psicólogos dura entre unos segundos y una minúscula fracción de segundo eso dura la historia del universo mejor dicho no hay esa historia como no hay la vida de un hombre ni siquiera una de sus noches cada momento que vivimos existe no su imaginario conjunto el universo la suma de todos los hechos es una colección no menos ideal que la de todos los caballos con que shakespeare son yo uno muchos ninguno entre 1592 y 1594 agrego si el tiempo es un proceso mental como pueden compartirlo millares de hombres oa un dos hombres distintos el argumento de los párrafos anteriores interrumpido y como entorpecido de ejemplos puede parecer intrincado busco un método más directo consideremos una vida en cuyo de curso las repeticiones abundan la mía ver mi gracia no paro ante la recoleta sin recordar que están ahí sepultados mis padres mis abuelos y abuelos como yo lo estaré luego recuerdo ya haber recortado lo mismo ya innumerables veces no puedo caminar por los arrabales en la soledad de la noche sin pensar que ésta nos agrada porque suprime los ociosos detalles como el recuerdo no puedo lamentar la perdición de un amor o de una amistad sin meditar que sólo se pierde lo que realmente no se ha tenido cada vez que atraviesa una de las esquinas del sur pienso en usted el eta cada vez que el aire me trae un olor de eucaliptos pienso en la droga en mi niñez cada vez que recuerdo el fragmento 91 de heráclito no bajará dos veces al mismo río admito su destreza dialéctica la facilidad con que aceptamos el primer sentido el río es otro nos impone clandestinamente el segundo soy otro y nos concede la ilusión de haberlo inventado cada vez que oigo a un germanófilo vituperear el yidisis reflexiono que el yidis es ante todo un dialecto alemán apenas maculado por el idioma del espíritu santo esas tautologías y otras que callo son mi vida entera naturalmente se repiten sin precisión hay diferencias de énfasis de temperatura de luz de estado fisiológico general sospecho sin embargo que el número de variaciones circunstanciales no es infinito podemos postular en la mente de un individuo o de dos individuos que se ignoran pero en quienes se opera el mismo proceso dos momentos iguales postulada esa igualdad cabe preguntar esos idénticos momentos no son lo mismo no basta un solo término repetido para desbaratar y confundir la serie del tiempo los fervorosos que se entregan a una línea de shakespeare no son literalmente shakespeare ignoro aún la ética del sistema que hemos quejado no sé si existe el quinto párrafo del cuarto capítulo del tratado sanedrín de la mina declara que para la justicia de dios el que mata un solo hombre destruye el mundo si no hay pluralidad el que aniquila a todos los hombres no sería más culpable que el primitivo y solitario caín lo cual es ortodoxo ni más universal en la destrucción lo que puede ser mágico yo entiendo que así es las ruidosas catástrofes generales incendios guerras epidemias son un solo dolor ilusoriamente multiplicado en muchos espejos así lo juzga bernard show guays tus dos y el linds lo que tú puedes padecer es lo máximo que pueda padecerse en la tierra si mueres de inanición sufrirás toda la inanición que ha habido o que habrá si diez mil personas mueren contigo su participación en tu suerte no hará que tengas diez mil veces más hambre ni multiplicará por diez mil el tiempo en que agonices no te dejes abrumar por la horrenda suma de los padecimientos humanos la tal suma no existe ni la pobreza ni el dolor son acumulables lucrecio atribuye a anaxágoras la doctrina de que el oro consta de partículas de oro el fuego de chispas el hueso de huesitos imperceptibles josiah doy tal vez influido por san agustín juzga que el tiempo está hecho de tiempo y que todo presente en el que algo ocurre es también una sucesión esa proposición es compatible con la de este trabajo segunda parte de a todo lenguaje es índole sucesiva no es hábil para razonar lo eterno lo intemporal quienes hayan seguido con desagrado la argumentación anterior preferirán tal vez esta página de 1928 la he mencionado ya se trata del relato que se titula sentirse en muerte deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches frustrería demasiado evanescente y estática para que la llame aventura demasiado irrazonable y sentimental para pensamiento se trata de una escena y de su palabra palabra ya ante dicha por mí pero no vivida hasta entonces con entera dedicación paso a historiarla con los accidentes del tiempo y del lugar que la declararon la rememoro así la tarde que precedió a esa noche estuve en barracas localidad no visitada por mi costumbre y cuya distancia de las que después recorrí ya dio un sabor extraño a ese día su noche no tenía destino alguno como era serena salí a caminar y recordar después de comer no quise determinarle el rumbo a esa caminata procure una máxima la asitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria ante visión de una sola de ellas realicé en la mala medida de lo posible eso que llaman caminar a la far acepté sin otro consciente prejuicio que el de sostrayar las avenidas o calles anchas las más oscuras invitaciones de la casualidad con todo una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho no quiero significar así el barrio mío el precioso ámbito de la infancia sino sus todavía misteriosas inmediaciones con fin que he poseído entero en palabras y poco en realidad vecino y mitológico a un tiempo al revés de lo conocido su espalda son para mí esas calles penúltimas casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto la marcha me dejó en una esquina aspiré noche en asueto serenismo de pensar la visión nada complicada por cierto parecía simplificada por mi cansancio la irrealizaba su misma tipicidad la calle era de casas bajas y aunque su primera significación fuera de pobreza la segunda era ciertamente de dicha era de lo más pobre y de lo más lindo ninguna casa se animaba a la calle la higuera oscurecía sobre la ochava los portoncitos más altos que las líneas estiradas de las paredes parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche la vereda era escarpada sobre la calle la calle era de barro elemental barro de américa no conquistado aún al fondo el callejón ya pampeano se desmoronaba hacia el maldonado sobre la tierra turbia y caótica una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna sino fundir luz íntima no habrá manera de nombrar la ternura mejor que el ser rosado me quedé mirando esas sencillas pensé con seguridad en voz alta esto es lo mismo de hace 30 años con que tour en esa fecha época reciente en otros países pero ya remota en este cambiado lado del mundo tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico de tamaño de pájaro pero lo más seguro es que ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grillos el fácil pensamiento estoy en 1800 si tanto dejo ser una de cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad me sentí muerto me sentí percibido abstracto del mundo indefinido temor imbuido de ciencia que es la mejor claridad de la metafísica no creí no me sospeche poseedor del sentido reciente o ausente de la inconcebible palabra eternidad sólo después alcancé a definir esa imaginación la escribo ahora así esa pura representación de hechos homogéneos noche en serenidad para recita limpia olor provinciano de la madre selva barro fundamental no es meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años es sin parecidos ni repeticiones la misma el tiempo si podemos intuir esa identidad es una de ilusión la indiferencia e inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy basta para desintegrarlo es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito los elementales los de sufrimiento físico y coce físico los de acercamiento del sueño los de la audición de una sola música los de mucha intensidad mucho desganos son más impersonales aún derivo de antemano esta conclusión la vida es demasiado pobre para no ser también inmortal pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza puesto que el tiempo fácilmente es refutable en lo sensitivo no lo es también en lo intelectual de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión que después en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la confesa y resolución de esta hoja el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esa noche no me fue afara b de las muchas doctrinas que la historia de la filosofía registra tal vez el idealismo es la más antigua y la más divulgada la observación es de cari leer a los filósofos que alega cabe añadir sin esperanza de integrar el infinito censo los platónicos para quienes lo único real son los prototipos norris judas abra panel gemisto plotino los teólogos para quienes es contingente todo lo que no es la divinidad mal brand young sex car los monistas que hacen del universo un ocioso adjetivo de lo absoluto bradley es que el parménides el idealismo es tan antiguo como la inquietud metafísica su apologista más agudo george berkeley floreció en el siglo 18 contrariamente a lo que schopenhauer declara su mérito no pudo consistir en la intuición de esa doctrina sino en los argumentos que llevó para razonar la ver que el ley uso de esos argumentos contra la noción de materia un mes los aplicó a la conciencia mi propósito es aplicarlos al tiempo antes recapitularé brevemente las diversas etapas de esa dialéctica ver que ley negó la materia ello no significa entiéndase bien que negó los colores los olores los sabores los sonidos y los contactos lo que negó fue que además de esas percepciones que componen el mundo externo hubiera dolores que nadie siente colores que nadie ve formas que nadie toca razonó que agregar una materia a las percepciones es agregar al mundo el inconcebible mundo superfluo creyó en el mundo aparencial que urten los sentidos pero entendió que el mundo material digamos el de toland es una duplicación ilusoria observó principles of human knowledge todos admitirán que ni nuestros pensamientos ni nuestras pasiones ni las ideas formadas por nuestra imaginación existen simplemente no menos claro es para mí que las diversas sensaciones o ideas impresas en los sentidos de cualquier modo que se combinen y es cualquiera que sea el objeto que formen no pueden existir sino en alguna mente que las perciba afirmo que esta mente existe es decir la veo y la toco si al haber dejado esta habitación afirmo lo mismo solo quiero manifestar que si yo estuviera aquí la percibiría o que la percibe algún otro espíritu hablar de la existencia absoluta de cosas inanimadas y en relación al hecho de si las percibe tono es para mí insensato su s es percibe no es posible que existan fuera de las mentes que las perciben en el párrafo 23 agregó previniendo objeciones pero se dirá nada es más fácil que imaginar árboles en un parque o libros en una biblioteca y nadie cerca de ellos que los percibe el efecto nada es más fácil pero os pregunto qué habéis hecho sino formar en la mente algunas ideas que llamáis libros o árboles y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que las percibe vosotros mientras tanto no las pensaba no digo que la mente sea capaz de imaginar ideas niego que las ideas puedan existir fuera de la mente en el párrafo 6 ya había aclarado hay verdades tan claras que para verlas nos basta abrir los ojos tal es la importante verdad todo el coro del cielo y los agitamientos de la tierra todos los cuerpos que componen la enorme fábrica del universo no existen fuera de una mente no tienen otro ser que ser percibidos no existen cuando no los pensamos o sólo existen en la mente de un espíritu eterno el dios de berkeley es un ubico espectador cuyo fin es dar coherencia al mundo la doctrina que acabo de exponer ha sido interpretada perversamente expert en ser cree refutarla prínciples y psicología razonando que si nada y fuera de la conciencia ésta debe ser infinita en el tiempo y en el espacio lo primero es cierto si comprendemos que todo tiempo es tiempo percibido por alguien erróneo si inferimos que ese tiempo debe necesariamente abarcar un número infinito de siglos lo segundo es ilícito ya que berkeley principales of human knowledge repetidamente negó el espacio absoluto aún más indescifrable es el error en que schopenhauer incurre wells en google un cortes yung al enseñar que para los idealistas el mundo es un fenómeno cerebral berkeley sin embargo había escrito diálogos entre ilas en filonos el cerebro como cosa sensible sólo puede existir en la mente yo querría saber si juzga razonable la conjetura de que una idea o cosa en la mente ocasión de todas las otras si contestas que sí como explicarás el origen de esa idea primaria de un cerebro el cerebro efectivamente no es menos una parte del mundo externo que la constelación del centauro ver que ley negó que hubiera un objeto detrás de las impresiones de los sentidos david un que hubiera un sujeto detrás de la percepción de los cambios aquel había negado la materia éste negó al espíritu aquel no había querido que agregáramos a la sucesión de impresiones la noción metafísica de materia éste no quiso que agregáramos a la sucesión de estados mentales la noción metafísica de un yo tan lógica es esta ampliación de los argumentos de berkeley que éste ya la había previsto como alexander campbell antes de anotar y hasta procuró recusarla mediante el ergo sum cartesiano si tus principios son valederos tú mismo no eres más que un sistema de ideas fluctuantes no sostenidas por ninguna sustancia ya que tan absurdo es hablar de sustancia espiritual como de sustancia material y las anticipándose a david hummen razona en el tercero y último de los diálogos corrobora un tratado de la naturaleza humana somos una colección o conjunto de percepciones que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez la mente es una especie de teatro donde las percepciones aparecen desaparecen vuelven y se combinan de infinitas maneras la metáfora no debe engañarnos las percepciones constituyen la mente y no podemos vislumbrar en qué sitio ocurren las escenas ni de qué materiales está hecho el teatro admitido el argumento idealista entiendo que es posible tal vez inevitable ir más lejos para ver qué leí el tiempo es la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan para un me una sucesión de momentos individuales sin embargo negadas la materia y el espíritu que son continuidades negado también el espacio no sé con qué derecho detendremos esta continuidad que es el tiempo fuera de cada percepción actual o conjetura no existe la materia fuera de cada estado mental no existe el espíritu tampoco el tiempo existirá fuera de cada instante presente elijamos un momento de máxima simplicidad perdigracia el del sueño de chuang su este hará unos 24 siglos soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre no consideremos el despertar consideremos el momento del sueño o uno de los momentos soñé que era una mariposa que andaba por el aire y que nada sabía de chuang su dice el antiguo texto nunca sabremos si juan su vio un jardín sobre el que le parecía volar o un móvil triángulo amarillo que sin duda era él pero nos consta que la imagen fue subjetiva aunque la suministro la memoria la doctrina del paralelismo psicofísico juzgará que esa imagen debió de corresponder algún cambio en el sistema nervioso del soñador según berkeley no existía en aquel momento el cuerpo de chuang su ni el negro dormitorio en que soñaba a salvo como una percepción en la mente divina hume simplifica aún más lo ocurrido según él no existían aquel momento el espíritu de chuang su solo existían los colores del sueño y la certidumbre de ser una mariposa existía como término momentáneo de la colección o conjunto de percepciones que fue unos cuatro siglos antes de cristo la mente de chuang su existían como término n de una infinita serie temporal entre n y n más y no hay otra realidad para el idealismo que la de los procesos mentales agregar a la mariposa que se percibe una mariposa objetiva le parece una vana duplicación agregar a los procesos un yo le parece no menos exorbitante juzga que hubo un soñar un percibir pero no un soñador ni siquiera un sueño juzga que hablar de objetos y de sujetos es incurrir en una impura mitología ahora bien si cada estado psíquico es suficiente si vincularlo a una circunstancia o a un yo es una ilícita y ociosa adición con qué derecho le impondremos después un lugar en el tiempo chuang su soñó que era una mariposa y durante aquel sueño no era chuang su era una mariposa como abolidos el espacio y el yo vincularemos esos instantes a los del despertar y a la época feudal de la historia china ello no quiere decir que nunca sabremos siquiera de manera aproximativa a la fecha de aquel sueño quiere decir que la fijación cronológica de un suceso de cualquier suceso del orbe es ajena a él y exterior en la china el sueño de chuang su es proverbial imaginemos que de sus casi infinitos lectores uno sueña que es una mariposa y luego que es chuang su imaginemos que por un azar no imposible este sueño repite puntualmente el que soñó el maestro postulada esa igualdad cabe preguntar esos instantes que coinciden no son el mismo no basta uno solo término repetido para desbaratar y confundir la historia del mundo y para denunciar que no hay tal historia negar el tiempo es dos negaciones negar la sucesión de los términos de una serie negar el sincronismo de los términos de dos series en efecto si cada término es absoluto sus relaciones se reducen a la conciencia de que esas relaciones existen un estado precede a otro si se sabe anterior un estado de g es contemporáneo de un estado de h si se sabe contemporáneo contrariamente a lo declarado por schopenhauer en su tabla de verdades fundamentales cada fracción de tiempo nos llena simultáneamente el espacio entero el tiempo no es ubicuo claro está que a esta altura del argumento ya no existe el espacio main non en su teoría de la aprehensión admite la de objetos imaginarios la cuarta dimensión digamos o la estatua sensible de condilac o el animal hipotético de lots o la raíz cuadrada de y si las razones que he indicado son válidas a este orbe nebuloso pertenecen también la materia el yo el mundo externo la historia universal nuestras vidas por lo demás la frase negación del tiempo es ambigua puede significar la eternidad de platón o de boecio y también los dilemas de sexto empírico este niega el pasado que ya fue y el futuro que no es aún y arcuye que el presente es divisible o indivisible no es indivisible pues en tal caso no tendría principio que lo vincular al pasado ni fin que lo vincular al futuro ni siquiera medio porque no tiene medio lo que carece de principio y de fin tampoco es divisible pues en tal caso constaría de una parte que fue y de otra que no es algo no existe pero como tampoco existe el pasado y el porvenir el tiempo no existe bradley de descubre y mejora esa perplejidad observa que si el ahora es divisible en otros ahora no es menos complicado que el tiempo y si es indivisible el tiempo es una mera relación entre cosas intemporales tales razonamientos como se ve llegan las partes para luego negar el todo yo rechazo el todo para exaltar una de las partes por la dialéctica de berkeley y de v he arribado al dictamen de schopenhauer la forma de la aparición de la voluntad es sólo el presente no el pasado ni el porvenir estos no existen más que para el concepto y por el encadenamiento de la conciencia sometida al principio de razón nadie ha vivido en el pasado nadie vivirá en el futuro el presente es la forma de toda vida es una posesión que ningún mal puede arrebatarle el tiempo es como un círculo que girará infinitamente el arco que desciende en el pasado el que asciende es el porvenir arriba hay un punto indivisible que toca la tangente y es el ahora inmóvil como la tangente ese in extenso punto abarca el contacto del objeto cuya forma es el tiempo con el sujeto que carece de forma porque no pertenece a lo conocible y es previa condición del conocimiento un tratado budista del siglo quinto el visud de maya camino de la pureza ilustra la misma doctrina con la misma figura en rigor la vida de un ser dura lo que una idea como una rueda de carruaje al rodar toca la tierra en un solo punto dura la vida lo que dura una sola idea dada crispan indian philosophy 1373 otros textos bonitas dicen que el mundo se aniquila y resurge 6.500 millones de veces por día y que todo hombre es una ilusión vertiginosamente obrada por una serie de hombres momentáneos y solos el hombre es un concentro un momento pretérito nos advierte el camino de la pureza ha vivido pero no vive ni vivirá el hombre de un momento futuro vivirá pero no ha vivido ni vive el hombre del momento presente vive pero no ha vivido ni vivirá dictamen que podemos comparar con este de plutarco el hombre de ayer ha muerto en el hoy el de hoy muere en el de mañana en jet en jet negar la sucesión temporal negar el yo negar el universo astronómico son desesperaciones aparentes y consuelos secretos nuestro destino a diferencia del infierno de swedenborg y del infierno de la mitología tibetana no es espantoso por irreal es espantoso porque es irreversible y de hierro el tiempo y la sustancia de que estoy hecho el tiempo es un río que me arrebata pero yo soy el río es un tigre que me destroza pero yo soy el tigre es un fuego que me consume pero yo soy el fuego el mundo desgraciadamente es real yo desgraciadamente soy borges el mundo desgraciadamente soy borges Gracias por ver el video.